Música Reapareció a los presidentes pues por aquí En Cautagua Número, con cuidado negra, este es el número 366 13 y 6 Y hoy es 31 de octubre de este año 2010 Saludo a todos estos pueblos de Barlovento, 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 tierra ardiente Y sin igual Estamos aquí Yo quiero que Algunos de tantos buenos camarógrafos de Aló Presidente Nos dé una panorámica de donde estamos allá afuera Estamos en la planta Chocolatera El Cimarrón Aquí en Marizapa Municipio de Acevedo Elías, tú eres por aquí, ¿no? Elías de Cautagua Elías nació en Cautagua, ¿tú sabías eso negra? Sí señor, el vicepresidente Elías Un aplauso pues que están en su tierra Elías 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 No hay nada como Como dice Cristina Kirchner La giganta Cristina Cristina Ahora es una giganta Se agigantó Allá estábamos Sembrando a Néstor Kirchner Con el corazón En la Patagonia estábamos Miren donde sembramos a Néstor Venimos llegando Ayer amanecíamos En Caracas Miren donde estábamos nosotros Le voy a poner el mapa Para que veamos Donde fue que sembramos En su ciudad natal Cuando hablé de Cautagua y Elías Es como decir Sabaneta y la sabana Y Chávez, ¿eh? Es la cuna de uno Allá fuimos a sembrar A ese gran patriota que fue Néstor Kirchner Vamos a darle un aplauso A su recuerdo A su recuerdo A su recuerdo A su andanza A su batalla A su batalla Hace apenas Dos meses estuvo en Caracas Y hace apenas un mes Exactamente un día como hoy El último día de septiembre Estábamos en Buenos Aires Enfrentando el golpe contra Correa Y se lo llevó Bueno, la vida La vida Así sorpresivamente Como se llevó a William Lara Yo le recordaba a Cristina Nuestra hermana giganta La presidenta Cristina Le recordaba a William Un poco conversando Ella fue tan Y es tan Es tan fuerte esa mujer Que fuimos a sepultar a Néstor Y terminó la ceremonia religiosa Con las oraciones La familia Los amigos Más cercanos Al gobierno Y yo me preparaba Para despedirme Con mis dos hijas Nicolás Alí Rafael Y de repente Ella dice No Te llevo al aeropuerto Cristina Quédate por favor Descansa mujer No Te llevo al aeropuerto Bueno Nos fuimos al aeropuerto En una Una guagua Que llaman los cubanos Una buceta Una buceta pues Y allí Iban Conversando Mis dos hijas Que fueron María Rosiné Que está gigantesca Rosiné Y los compañeros Y nos llevó hasta el avión Y no solo nos llevó hasta el avión Sino que se asomaron El piloto La tripulación Estaban esperando En el aeropuerto De Río Gallego Ya les voy a mostrar Donde es negro Para que tú veas Donde estábamos Y Yo llamo Al piloto Que Querían saludarla Pues En su pesar Verdad El abrazo Y llamo al piloto El piloto baja Y el copiloto Y las aeromozas Se asoman Y yo les digo Que bajen Pero entonces Ella dice No Yo voy a subir A tu avión Y subió Y recorrió Todo el avión Llegó hasta allá Hasta la cocina Saludó A la A la A la Aeromoza Al muchacho Del radar Le preguntó A los pilotos Que alcance Tiene el avión Yo le dije Primero 9, 10 horas El piloto dijo 11 11 horas Mira que avión Y tal Es una giganta Desde aquí Vamos a darle un aplauso A la giganta Cristina Las líneas de Chávez Se las dediqué A ella A él A ellos Y esto lo tomamos Nicolás De las calles De los gritos Del pueblo Por siempre Néstor Fuerza Cristina Las líneas de Chávez Dedicadas Esta foto Fue cuando Estuvo Néstor Un 5 de julio ¿Recuerdan? Que lo conde De 2006 Lo condecoramos Dio el discurso En la asamblea nacional Y después Fuimos al desfile militar Creo que estaba Evo también Ese día Aquí En alguna De tantas conversaciones Era un hombre De una gran inteligencia Un gran instinto Político Y sobre todo Un gran coraje Tú sabes Lo que le dijo Negra A Bush Solo que eso No salió al mundo Yo lo voy a sacar Elías Lo tengo grabado Yo tengo 8 horas de grabación De la cumbre De las américas De Mar del Plata ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas Elías De eso? ¿Ustedes se acuerdan? Cuando enterramos Al Alca Es decir Al proyecto imperial De Bush Del imperio Y ahí estaba Bush Al lado de él Yo a mí me pusieron lejos Tú sabes Allá Y entonces Aquel gigante Ese día Se convirtió Néstor Kirchner En un gigante El gigante Del sur La defensa De nosotros Ya yo no era El solitario Que fui Allá en el norte En Canadá La cumbre de las américas Esta mano Se quedó sola Cuando me levanté Y dije No estoy de acuerdo Venezuela no está de acuerdo Nadie más Ahí en Mar del Plata Fue distinto Lula Kirchner Tabaré Nosotros Contra la masa Que venía Comandándola El jefe Del imperio Con olor a azufre ¿Te acuerdas? Y tú sabes Lo que Néstor Le dijo En un momento A Bush Se los dijo A todos Pero a él Que era el jefe De aquello Porque éramos Treinta contra tres En una mesa Donde se dijo De todo Bueno No de todo Algunos no hablaron Algunos prefieren Callar Preferían callar La cobardía Hay un momento En que yo les digo Bueno A un grupo Que estaba ahí Ustedes no van a hablar Nadie va a hablar Todos ustedes Que están ahí Digan ¿Están de acuerdo Con allá O con nosotros? Silencio Sepulcral Y Lula allá Y Néstor allá Y yo aquí Tabaré al frente mío ¿Te acuerdas? No, tú no estabas Nicolás Tú eres un nuevo Nicolás Era Alí Rodríguez El canciller Era Alí el canciller Y de repente Cuando nos quieren Apabullar Por mayoría Por mayoría Que eran Y entonces Llaman a votar Bueno Vamos a votar No, aquí no vamos a votar Nada Esto no es una elección Aquí de nadie Esto es un debate Una discusión O estamos todos De acuerdo O no hay ALCA ¿Ve? Entonces Kirchner Le dice A Bush Y a ellos Le dijo de repente Mire, les voy a decir Una frase Y lo miraba Muy de Argentina Muy de aquí De los barrios De Argentina No nos vengan Aquí a patotear No aceptamos patota Le dijo patota Y al jefe del imperio El jefe de la patota Una patota Nicolás ¿Y tú te acuerdas Cuando Bush Hizo la gira Por Sudamérica? Bueno Lo llamé Y le dije Tengo una idea Néstor Él era presidente Todavía ¿Qué te parece Esto? Y fue aquella Contragira Que nosotros hicimos Bush llegaba aquí Yo llegaba al lado Llegaba aquí Llegamos al lado Y plomo va Y plomo viene Recuerdo que La presión Sobre Bush Fue tal Que por allá En Brasil Le preguntaron Que qué le parecía El churrasco Unos periodistas Estaban comiendo Carne asada Churrasco Brasileño Muy bueno Y estaban unos periodistas Y le preguntaron Mire, ¿qué opina Del churrasco? Entonces Él andaba tan Cicoceado Como dicen algunos Cicoceado Andaba cicoceado Que dijo Bueno, aquí en Venezuela Hay buena carne Andaba cicoceado Y entonces Cuando él estaba En Montevideo Además diciendo Era una gira Tratando de partir En pedazos Suramérica Y yo dije Nos toca otra vez Decirle Yankee Gojón Pero esa gira De Bush Fue el último Intento Que él hizo Él mismo De dividir De partir América del Sur Impedir la unión De nosotros ¿No? Entonces Me dijo Kirchner Cuando le dije Mire, ¿qué tal Si el día Que él llegue A Montevideo Yo llego A Buenos Aires Que ustedes saben Que está frente con frente Está el Río de la Plata Aquí está Buenos Aires Aquí está Montevideo Me dijo Buenos Aires Tuyo Y él convocó Mandó a convocar Todos los movimientos Llenamos allá Un estadio Un estadio Un gigantesco ¿Cuántas? Como 40 mil personas Y afuera Un gentío Y me dijo Anda Me dijo Yo no voy a ir Porque eres tú El que tiene que hablar Yo no voy a ir Anda tú Y di lo que tú quieras Di lo que tú quieras Y el otro Allá al frente Bueno Era un valiente Era un valiente Allá lo sembramos Allá lo sembramos Mira esta foto Tan bonita ¿Ves? Cristina Cristina Y nosotros dos En algún lugar En Olivo En Residencia de Olivo En las afueras de Buenos Aires Nosotros íbamos allá Y él siempre nos Él o ella Nos invitaban a A cenar Y a conversar Y a conversar A veces hasta A veces hasta la madrugada Y caminábamos A mirar la luna Porque además Era un romántico Como ella ¿Ves? Soñador Caminamos Por Olivo Un día me dijo Quiero que maneje el carro De mi general Perón Y me llevó Allá tienen guardado El carro de Perón Un viejo Ford De los años 40 Y yo maneje ese Dime una vuelta Era un hermano verdadero Y además valiente ¿Ves? Valiente Y nos dejó Un gran legado Y yo creo que El más grande legado Que nos dejó Como alguien lo dijo Hace dos días Un filósofo argentino El mejor legado El mejor legado Fue Cristina El mejor legado Y ahora ella Se volvió giganta Se volvió giganta Y hoy van a elegir Los brasileños A otra que se va a volver giganta Que se llama Dilma Rousseff Hoy Dilma es Presidenta de Brasil Otra giganta Y el año que viene Hay elecciones En Argentina Yo no me meto En eso Pero como dijo Mi señor Cuando entraba En Jerusalén ¿Quiénes son cristianos Aquí que levanten la mano? Cristianos somos La gran mayoría En Cristo nos Nos vemos Nos sentimos Y él en nosotros ¿Verdad? Dijo mi señor Entrando a Jerusalén Y gritaban Y gritaban Y alguien le dijo Hazlos callar Que no griten Y que fue lo que Él dijo Negra Si ellos callaran Gritarían las piedras Así digo yo Nadie lo dice Pero lo dicen Hasta las piedras Cristina 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 El año Fíjense ustedes Los tres momentos políticos Determinantes Que van a ocurrir En estos próximos dos años En América del Sur Hoy Elecciones en Brasil Hizo todo lo que Pudo el imperio Sus lacayos Y sus medios De comunicación Me dijo Lula Y aquí estamos Nosotros delante Aquí esta foto Mira la quise sacar Esta foto La escogí yo Directamente Como escojo la foto Los muchachos Me dan mucha Veinte Cuarenta Y yo escojo la foto De las líneas Chaves Mira Aquí esta Cristina Que no se apartó Un segundo Del ataúd de Néstor Con su bandera Argentina Y aquí llegó Lula Nosotros llegamos Este que esta aquí Es Máximo Tremendo tipo El hijo de El hijo de Néstor Y Cristina Máximo Este fue el que me pidió La Bueno La chaqueta tricolor mía Néstor me la pidió En Santa Marta Y me dijo Dámela Que se la quiero llevar A Máximo Que ese es tuyo Se es chavista Pero Y entonces resulta que Resulta que yo le dije Claro que te la voy a dar Pero claro Yo esa chaqueta como esta Cargó una franelilla Por debajo No cargó camisa pues No me la iba a quitar ahí Y quedan franelillas Teníamos la cumbre de Santa Marta En la que él tanto trabajó Tanto trabajó En el encuentro Entre santos y yo ¿Ven? Para rehacer el camino Entre Colombia y Venezuela Nosotros no podemos ir a guerra Con nadie Pero tiene que respetarnos Porque nosotros respetamos Y que nos respeten Él hizo mucho 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 Y aún Y aún con Él tenía ya una operacioncita En el corazón Que yo lo veía ahí en Santa Marta O tú sabes que Néstor era un pingüino pues Pingüino del frío 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 Y yo lo veía en Santa Marta Sudoroso Tan sudando Sudando Y recordé ¿Cómo te sientes? Cuidado con el corazón No, estoy bien Estaba muy bien De ánimo De vigoroso Había superado aquello Pero luego se le agravó No le aguantó el corazón La pasión Yo estaba recordando el título De un libro De un gran escritor argentino Eduardo Mallea El libro se llama Historia de una pasión argentina Ese fue Néstor Kirchner Historia de una pasión argentina Entonces me dijo Entonces me dijo Mira esa chaqueta Dame la que se la llevo a Máximo Aquí está Máximo Solo que Máximo es No sé si le quedó bien Voy a tener que mandarle una más grande Ahora Máximo es líder de las juventudes allá De los movimientos de la juventud Cristina llamó ese día De allá de Buenos Aires Estamos en Santa Marta Y entonces él me la pasa Está Cristina Te quiere saludar Che Con esa chompa tricolor No tienes calor Me dice Tú con esa chompa Chompa dicen ellos Chaqueta Y el otro con esa corbata Porque estaba de corbata Néstor Con esa corbata Aparecen dos locos En la carta yo le escribo Después yo le mando la chaqueta Porque no se la di aquel día Después que me monto en el carro Y voy para el aeropuerto Dios mío No le di la chaqueta a Néstor Pero bueno Se la mando Con una carta Además Dice una carta Agradeciendo todo su gesto Su apoyo Y al final le coloqué Post data Ahí te mando la chaqueta tricolor Para máximo Esa chaqueta Que a lo lejos Le hizo exclamar A nuestra querida Cristina Junto con tu corbata azul De Santa Marta Aparecen dos locos Solo que ella es otra loca Somos los locos Que nos atrevimos Los locos Como la canción aquella de Brasil Loco por ti De amores Loco por ti América Loco por ti Argentina Loco por ti Venezuela Bueno Rindamos tributos A Néstor Y como dice aquí El pueblo argentino Y lo decimos nosotros aquí también Por siempre Néstor Fuerza Cristina Esta foto es muy 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 significativa Porque Aquí está Lula ¿Ves? Lula entrega la presidencia El primero de enero próximo Y le entrega a Dilma No tengo duda Y Con el favor de Dios Que todo salga bien Y se va Lula de la presidencia Pero no se va de la política Por supuesto Ese es otro gran compañero Hay que recordar Nosotros éramos unos solitarios En Sudamérica Yo era un solitario En Sudamérica Todos los gobiernos Estaban subordinados A Estados Unidos Y entonces él me la pasa Esta Cristina Te quiere saludar Che Con esa Chompa Tricolor No tienes No tienes calor Me dice Tú con esa chompa Chompa dicen ellos Chaqueta Y el otro Con esa corbata Porque Estaba de corbata Néstor Con esa corbata Aparecen dos locos En la carta En la carta yo le escribo Después yo le mando la chaqueta Porque no se la di aquel día Después que me monto en el carro Y voy para el aeropuerto Dios mío No le di la chaqueta a Néstor Pero bueno Pero bueno se la mando Con una carta De madre Hice una carta Agradeciendo todo su gesto Su apoyo Y al final le coloqué Post data Ahí te mando la chaqueta Tricolor Para máximo Esa chaqueta Que a lo lejos Le hizo exclamar A nuestra querida Cristina Junto con tu corbata azul De Santa Marta Aparecen dos locos Solo que ella es otra loca Somos los locos Que nos atrevimos Los locos Como la canción aquella de Brasil Loco por ti De amores Loco por ti América Loco por ti Argentina Loco por ti Venezuela Bueno Rindamos tributos A Néstor Y como dice aquí El pueblo argentino Y lo decimos nosotros aquí también Por siempre Néstor Fuerza Cristina Esta foto es muy 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 significativa Porque Aquí está Lula ¿Ves? Lula entrega la presidencia El primero de enero próximo Y le entrega a Dilma No tengo duda Y con el favor de Dios Que todo salga bien Y se va Lula de la presidencia Pero no se va de la política Por supuesto Ese es otro gran compañero Hay que recordar Nosotros éramos unos solitarios En Sudamérica Yo era un solitario En Sudamérica Todos los gobiernos Estaban subordinados A Estados Unidos Llegó Lula Primero de enero Del 2003 Poco después del golpe Y a los pocos meses Eligen a Kirchner Hicimos un trío El trío del sur Podemos llamarlo El trío del sur Y además Vaya No se trata Solo De nada personal Vean Geopolítica Venezuela Brasil El gigante Y Argentina Lo que a mí Se me ha dado En llamar El eje El eje De Caracas Brasilia Buenos Aires Un eje articulador De la unidad De este maravilloso Continente La tierra De la utopía La tierra Donde está naciendo El mundo nuevo El nuevo mundo Bueno Aquí fue que enterramos A Néstor Mire Por aquí En Río Gallego Esta es la Patagonia Aquí Frente a la tierra Del fuego Esto que está aquí Es la tierra Del fuego Una gran isla Que está aquí Y este es el estrecho Magallanes Aquí sembramos a Néstor En su Patagonia El gigante De la Patagonia Es muy Muy conocida La frase Esa que dice Desde el Caribe Desde el Caribe Hasta la Patagonia ¿Ves? O del río Bravo Allá al norte de México Hasta la Patagonia Pero aquí decimos Del Caribe a la Patagonia Ahí estamos uniendo Esta tierra Articulando la unidad El sueño de Bolívar Pues Un solo cuerpo Político Económico Geopolítico Para lograr El equilibrio Del universo El mundo Pluripolar Tejiendo 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 la red Del mundo nuevo Y Caucagua Tiene que ver en eso Y esta planta De cacao Cimarron Tiene que ver en eso Porque así como ustedes ven Una gigantesca Ahí está Mira ahí está la planta Un aplauso para la planta Ahí la estamos viendo Chocolate El mejor cacao De este mundo Y si hubiera otro mundo También El cacao venezolano Y especialmente El cacao de Barlovento Porque tiene la magia Tú sabes de Barlovento El tambor El tambor Tiene la magia El tambor La magia De Barlovento Este barro Mágico Esta tierra Mágica Rebelde Tierra rebelde Cimarrona Cimarrona Cimarron Mejor nombre No me puedo darle Cimarron 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 Bueno Aquí Este proyecto Aquí Por más modesto Que parezca Cuando uno ve El mundo Grande Pero ustedes ven Que Una gran maquinaria Como El camión aquel Que manejamos Nicolás En Bielorrusia Un camión más grande Que De un edificio El camión rockero ¿Ve? Hasta el más pequeño Tornillo Una tuerca pequeña En una rueda De ese gigantesco camión Es importante Si la tuerca Se afloja Se afloja El camión Entra en riesgo A lo mejor Se le sale una rueda Y se voltea O en un tanque guerra Un AMX-30 Que conozco tanto Por mi vida De cuartel Bueno Una gracera Que se tape Tú tienes que estar pendiente ¿Cuántas graceras Que tiene el AMX-30 A Solvarán ¿Te acuerdas? Creo que son No, Solvarán no trabajó Con el AMX-30 ¿No? No, sí Escalona Que vas a ver Tú es escalona Tú eres infantería Bueno Como que son 65 Las graceras Para echarle grasa En las orugas La rueda La rueda tensora De las orugas La rueda motriz La que mueve La oruga Que se tape una gracera Se te tranca la oruga Y se tranca el tanque Tiene que estar limpia Todas las graceras Entonces Caucagua Que no es ninguna gracera Que no es ninguna tuerca Es tierra mágica Barlovento Que es tierra grande y mágica Vaya que grande es Barlovento Tiene que jugar Y seguir jugando Un papel cada día más Intenso y firme Y así cada lugar de Venezuela Allá en las montañas De los Andes Allá en las sabanas Del Huarico De la Pure Aquí en Caracas Allá en Vargas Por todos lados Por todos lados De esta patria Cada consejo comunal No se vea solo Que no Este es un consejo comunal Es mucho más Que un consejo comunal Es como una tuerca viviente Una célula más viviente Tuerca La tuerca es una cosa muerta La célula viva ¿Ve? La célula viviente De un gran cuerpo Que trasciende los límites De Venezuela Este gran cuerpo Este gran cuerpo Suramérica Este gran cuerpo La América toda Uno tiene que mirarse Como parte De un mundo Nadie está aislado De nada Del mundo Como parte De este mundo Parte de este mundo El cacao De aquí Por ejemplo Tú me vas a creer Comadre Sí, claro que me vas a creer Fíjate Este cacao Por ejemplo Este con Chocolate Guarura Guarura Cimarron Mira, con leche Lo único es que no hay que abusar ¿Verdad? No, no hay que abusar Los niños se abusan Pero ya nosotros Pero ya nosotros los viejos Pero yo me como mi chocolate ¿Ve? Esto es una maravilla Esto es chocolate Imagínate tú Cuántos cabrán Un barco el día Chocolate Mira lo que vamos a hacer El barco que vamos a mandar de aquí Se va a venir por aquí Se pudiera parar aquí En Portugal Después entra por el Mediterráneo Se pudiera parar Aquí En Trípoli, por ejemplo ¿Eh? Aquí se puede dejar Parte de la carga Una parte aquí De cacao Chocolate Otra parte aquí Y después seguimos por el mar Mediterráneo Hasta aquí Hasta Damasco Un gran centro de distribución De cacao y chocolate Para Turquía Irak, Irán Arabia Saudí Y más allá Y si nos metemos por aquí Por Por este mar El mar Egeo De las leyendas El paso a los Dardanelos Donde peleó el grande De aquel ¿Cómo se llamaba? El de la película 300 ¿Ah? No, apartá con no Será Leónidas Leónidas Y entramos al mar Negro Miren, este es el mar Negro Legendario el mar Negro Pero miren, aquí está Se lo voy a pintar aquí Se lo voy a pintar negro El mar Negro El mar Negro Hasta ahí Hasta ahí están llegando ya Los barcos venezolanos Con petróleo Pronto llegarán con cacao De aquí De Barlovento Y por aquí Aquí está otro país Muy grande Que se llama Ucrania Ahí estuvimos hace poco Conversamos mucho Con el presidente Víctor Yanukovych Por aquí hay un tren Aquí está un puerto Llamado Odessa Y aquí va un tren Directo Que cruza todo esto Aquí está Bielorrusia Lukashenko Y nuestros aliados De Bielorrusia Y aquí está Moscú Este mundo Que antes no aparecía En el mapa nuestro Ahora está conectado Con este mundo nuestro De acá ¿Ve? Vean ustedes Lo importante Que es esta fábrica Y lo importante Que es levantar La producción de cacao El mejor del mundo No estamos diciéndolo Por echárnosla Es la verdad Reconocido Por el mundo Del mejor cacao Fino de aroma En este planeta El cacao Venezolano Y de los venezolanos Claro que si tú vas Al sur del lago Dicen que el mejor Es el de allá Si tú vas allá A Chuao En Aragua Que el mejor Es el de allá Si tú vas Al cacao Allá En las costas El Manzanares De Cumaná Para arriba Dicen que el de allá Es el mejor Si venimos aquí El mejor ¿Cuál es el resultado? Que todos son los mejores Que el cacao Venezolano Es el mejor Del mundo El de varina También No te olvides No te olvides El cacao de varina Bueno No estoy exagerando Miren Oye ¿Por qué no me ponen ahí La imagen Allá está la planta? Vamos a darle un pase A los muchachos Allá donde están Procesando el cacao ¿Eh? A ver ¿Dónde están los compañeros Que están allá En la planta? Mientras tanto Miren Vean ustedes Esta cajita La hacemos aquí ¿Verdad? En Venezuela ¿Eh? Todo hay que Hay que fabricar Todo aquí Todo lo que podamos Este envase Es como papel de aluminio También Se hace aquí Manos venezolanas Y si usted lo abre Compadre Comadre Usted abre esto Con delicadeza Y se va a conseguir Mire Náhuara Mire lo que está Consiguiendo aquí Y este es puro cacao De aquí ¿Verdad? Ja ja Mira esta ¿Cómo llaman esto? Una barra Ah Una tableta Y además Esto viene con leche ¿Qué más leche? Azúcar ¿Qué más negra? ¿Tú cómo te llamas tú? Ah Valentina Vainilla 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 Ah mira Aquí tiene un dibujito Con una estrella Dos cacao Mira a ver Vamos a ver Si la cámara puede Este ¿Qué significa Este dibujito? De Oderí La estrella Es Oderí La estrella roja Representa nuestra revolución Y el cacao Los dos cacao Bueno El pueblo venezolano Correcto Bueno Bueno Esto hay que comérselo Porque ya yo lo saqué de aquí ¿No? Tenemos que Cuando nos dé un poquito de hambre Nicolás ¿A ti te gusta el chocolate? ¿Ah? Ya te comiste uno Tengan cuidado con Nicolás Porque es capaz de acabar con todo lo que esté aquí En la... Nicolás come bastante Me conta Vamos a guardarlo aquí Y más tarde lo probamos Bueno Y aquí está otra presentación Este es Malen de Cimarron 70% Cacao 70% Contenido neto Esto es otra tableta ¿No? Esto es otra tableta Pero también se produce aquí ¿Eh? ¿Qué más se produce? ¿Cuál? Ah, aquí está el otro Este Chocolate en polvo Miren Ah, qué sabroso un chocolate Miren Esto es oro Es como oro negro Y esto tiene Tiene más valor Valor Humano Histórico Que el petróleo El petróleo Económico Que el petróleo ¿Eh? Habrá algunos que no coincidan conmigo en esto Pero Podemos demostrarlo Miren Hace poco yo hablé de este libro Y la señora fiscal general Resulta que lo tenía Y me lo ha enviado Gracias doctora Luisa Ortega Ella es una estudiosa La estructura económica de Venezuela colonial Federico Brito Figueroa Gran estudio Todo esto hay que estudiarlo Libro editado ¿Qué cosa? Estaba viendo yo Estos libros los editaba La Universidad Central Nicolás ¿Eh? En 1963 Fue editado Por la Dirección de Cultura De la UCB Donde el profesor Brito Era Bueno Era profesor titular Miren ustedes Yo esta mañana estaba Ojeando algunas cosas Recomiendo este libro Capítulo 6 Mira esto Mira esto Nicolás Elías Mira esto Lo que dice aquí en la página 187 El trigo se cultivó al norte de la victoria Oído Oído digo porque significa que si el trigo se cultivaba al norte de la victoria Hace 500 años es que hoy se pudiera cultivar el trigo también En esas montañas que tengan con Carayaca Yo la sobrevolé una vez Ahí hay un potencial muy muy grande Este económico Productivo Habitacional Nicolás Es un eje que une Carayaca Y es una gran loma Y tú ves el Caribe allá Y da la vuelta Y llega a la colonia Tobar Está hablando de esa zona Al norte de la victoria La colonia Tobar En esas montañas En el valle del Tuy Dice aquí se cultivó el trigo En el valle de Aragua En Barquisimeto El Tocuyo Pero por aquí habla del cacao Capítulo 6 La propiedad agropecuaria colonial Y el mercado capitalista mundial La agricultura de plantaciones Dice aquí Monopolio de la propiedad territorial De las relaciones de esclavitud Véanse ustedes el color Ese color Que yo lo llevo aquí Y lamento Bueno, uno no puede lamentar Lo que uno es, no Solo que me hubiese gustado Salir más quemado ¿Sí? Como mi papá Que mi papá es quemado Mi papá es más o menos de tu color Pero bueno Se ligó con mi mamá Que es blanca Catira, bachaca Y salí yo bachaco Mi hermano Argeni salió Más moreno Bueno Pero nosotros venimos de ahí De la negritud Y la indianidad Somos la mezcla Y lo blanco por supuesto ¿Ve? Entonces Aquí se asentó En este barlovento El modelo esclavista Y trajeron A nuestros abuelos de África Monterola ¿No eres tú Monterola? Los abuelos amarrados Los traían de África Porque eso es otra cosa Miren 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 el África Está aquí mismo Miren Veamos el África Nicolás Quiero que vaya por aquí Nicolás Pronto Una gira por aquí Elías puede ir también Cuando él quiera Aquí está Venezuela Pero el África Está aquí mismo Vean Comparen esta distancia Si vamos ahí en barco A intercambiar Productos y tal Miren Miren todo lo que hay que recorrer Para llegar a Río Gallego Donde enterramos a Néstor O a Buenos Aires Mucho más cerca Es el África La costa occidental de África De aquí traían A nuestros abuelos Negros Y negras ¿Eh? Los Mandinga Son de por aquí De esta zona ¿Eh? Sí, los Mandinga Y decían que Mandinga Era el diablo Los Mandinga Es una raza Negra Una tribu Rebelde Entonces decían No, esto es un Mandinga Mandinga Los Mandinga están aquí ¿Ah? ¿Ah? Existen los Mandinga Es más Yo lo dije Nicolás la otra vez Pero no lo hemos hecho Nicolás Elías Señores alcaldes De este barlovento negro Cómo me encantaría a mí Traer Juventudes Mandinga Para acá Pero ya no amarrados Liberados A trabajar aquí A estudiar aquí En barlovento A conectarnos Con la negritud africana Que está por dentro de nosotros No podemos entendernos Sin darnos el color de la piel Lo negro Lo indio Lo africano ¿Eh? Entonces Esta es parte De las cosas pendientes Nicolás Y sobre todo Que tenemos el tema De África Suramérica Barlovento Barlovento puede ser una base De operaciones Para la conexión con África Con esta parte de África Sobre todo Aquí está Gambia Aquí está Senegal Mauritania Y ustedes van allí Es el mismo mango El mismo maíz El mismo sol La misma agua La misma gente Igualito No es que estamos cerquita Aquí mismo Miren Nada más que este charco Nos separa aquí O nos une No podemos ver a Venezuela Solo aquí En este marco O como nos tenían antes Nos tenían amarrados A Estados Unidos Aquí Nos tenían embosalados Pues Ahora somos libres Hay que ir al sur También al norte A la África A la Europa Más cercana Más lejana A la India A la China Este mundo Somos parte de este mundo Y todo ese mundo Es parte nuestro No hay ninguna parte Que se separe Del todo Ni el todo puede Separarse de las partes Y eso es esencia De nuestra política internacional Que nos llevó A esta Más reciente gira Por Europa Por Asia Por África Y la próxima Bueno Quedó pendiente El Asia Quedó pendiente El Asia Para la cultura Y África África del centro África África del sur Nicolás va pronto A Turquía En estos días A Turquía Y a Ucrania Allá en el Mar Negro Son países muy grandes Turquía tiene 75 millones De habitantes Aproximadamente Y Ucrania Cerca de 70 Por allá 50 Casi 50 Casi 50 Corrido Son países muy grandes Con muchas necesidades De comerciar Con nosotros Y les voy a decir Una cosa Elías Estúdiamme por favor La parte jurídica Porque yo quiero Declarar Puede ser a través De un decreto El cacao Producto estratégico Nacional Producto estratégico El cacao Hay un pase Para una plantación Plantación Adentro Cámara Como es que dice La canción es Camilo Manrique Falleció Plantación Adentro Cámara La 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 Me voy a dejar Al afro Como el de Andro Elby Andro Ayer Ayer tiró dos Elby ¿No viste el juego Nicolás? Yo vi un pedacito El juego La Una línea Yo lo ponché Tú no te acuerdas Yo ponché A Elby Andro Ah eso está grabado No lo vaya a negar Después alguien Le tiré una recta alta Y se fue Claro Pinchando a distancia Esos gol Lo sorprendí Porque yo estaba Pinchando por debajo Y de repente Voy a sorprenderlo Y algo así Y le tiro Pero por arriba Más duro Lo ponché Sorprendido Eso vale también ¿No? Fíjate Dos ponchados Ajá Elvis Andrus Muy bien Una plantación De cacao Pero yo Iba a terminar esto Mira Porque el cacao Hemos entrado Nosotros Estamos entrando En una etapa nueva Y no tiene No tiene No está desconectado Con lo que Estaba diciendo Mirando el mapa Y recordando Los momentos dolorosos De La siembra De Néstor Kirchner De la Patagonia Y la giganta Cristina Hoy Dilma Presidenta Saludamos desde aquí A Lula Ese gran compañero Al pueblo de Brasil Y a Dilma Dilma Rousseff Aplausos 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 Esperen un poquito Para que empiecen a conocerla Yo la conozco Dilma Rousseff ¿Ve? Y Dentro de un año Hay elecciones En Buenos Aires Y dentro de dos En Venezuela El eje El interio Va a hacer todo Todo Como hizo Todo Para impedir Que Dilma Llegara No pudo Las encuestas Últimas De ayer Daban ya Casi 60 Y Lula Me estaba diciendo ahí Nosotros estábamos Acompañando a Cristina Y Y uno siempre busca Algún tema de conversación En esos momentos duros Para Un poco Liberar ¿No? Las tensiones El dolor Pasar ¿Sí? No estar ahí Solo callado Entonces yo le pregunto A Lula Que estamos ahí Esta foto Es que yo le estoy preguntando A Lula Para que Cristina oyera ¿Eh? Porque estábamos ahí Y el pueblo pasando por acá En filas interminables Dando gritos Cantando ¿Eh? Llorando Yo yo le pregunto A Lula Lula Y Dilma En este momento Conversamos un poquito ¿Eh? Y le dije luego a Cristina Ahora Ahora te toca hacer A dúo Con Dilma La llave Dilma Cristina ¿Eh? Dos mujeres ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan las mujeres! Y sobre todo Que vivan todas Pero sobre todo Las mujeres patriotas Que vivan al cuadrado Las patriotas Como Cristina Como Dilma Como todas ustedes Compañeras Y las mujeres patriotas De América Latina De Venezuela Del Caribe Del mundo Bueno Entonces aquí estamos hablando Un ratito Después yo di la vuelta Por el ataú Con mucho cuidadito Y hablé con Lula Unos minutos Porque él duró Como una hora Nos acompañó ahí Pero tenía Está en campaña Tenía que regresar Y amanecer en Brasil Hablamos un ratico ¿Eh? Algunas cosas Del momento Que estamos viviendo Bueno De la tragedia De Argentina De Kirchner ¿Eh? Del apoyo Que vamos a seguirnos dando Etcétera Hablamos unos minutos Nada más Porque Estamos Acompañándola a ella Y a él Y al pueblo argentino Pero aquí está Venezuela Brasil Argentina Y por eso es que Nosotros tenemos que Así como ganó Dilma hoy Bueno No ha ganado Pero va a ganar Ya debe estar ganando ¿Sí? Ya debe estar ganando Como los caballos buenos Se arranca Arranco en la punta Y termina rematando Pudiera ganar Con 60% Me dijo Lula Y las encuestas últimas Dan como 57 Ajá El otro es el de la derecha Con todo respeto Pero es el representante De la derecha La burguesía Y Estados Unidos Detrás de Estados Unidos Igual pasará El año que viene Yo no puedo decir Nada sobre las candidaturas Argentinas No me toca a mí Pero solo digo Lo que le oí gritar A las piedras Yo oí las piedras Oí la Patagonia Grande Me acordé de mi sabana Le dije a Cristina Ahí Mientras bajaban el El ataúd Del avión Le dije Se me parece Al alto apure Y le hablé un poco De mi sabana ¿Eh? Que sabana tan grande La Patagonia Bueno Entonces Oí a la Patagonia Las piedras El viento Decía Cristina ¿Ves? El viento Igual Dilma Cristina Si Dios lo quiere Y yo tengo buena salud Dentro de dos años El viento lo dice Las piedras hablan Chávez Chávez Eso digo Si Dios quiere Porque Bueno Uno anda en la batalla Si Dios quiere Y la Virgen ¿Verdad? Y hay buena salud Y hay buena salud Pero sea como sea Y sea quien sea Estamos obligados Ganó Dilma Fíjense que la ecuación De hace diez años El orden de los factores Fue distinto Pero el producto Es el mismo Ah Jorge Tú que eres matemático Y científico Primero fue Chávez Después Lula Y después Néstor Ahora fue primero Dilma Después Lo que gritan Las piedras Y la Patagonia Y después Se supone que Chávez Se supone Pero Como ustedes saben Que esto no es un asunto Personal ¿Ve? Porque en Argentina Ya estaba creciendo La ola Creciendo la ola Que decía Néstor Ya era como Se aceptaba Como un hecho Que iba Néstor A volver a la presidencia Llegó la muerte Ahí está Cristina Y ahí está el pueblo argentino ¿Ve? Si Lula pudiera renegirse Seguro que era Lula Pero No puede Dilma No es un asunto Personal Se requiere Un pueblo Una masa Consciente Organizada Un partido Consciente Y garantizar La victoria Ayer con Lula Hoy con Dilma Ayer con Néstor Hoy con Cristina Ayer con Chávez Mañana si es Chávez Será Chávez Si no es Chávez Debe ser La revolución bolivariana La revolución bolivariana Lo sabemos El imperio Y su burguesía Y sus medios de comunicación Y su dinero Van a hacer todo lo posible Para impedir Este impulso Esta historia Esta historia Que está por escribirse Pero que Hay que escribirla En América del Sur En Argentina En Brasil En Venezuela Por parte nuestra O de la parte nuestra Desde ya Ustedes saben que La contrarrevolución El imperio Sus lacayos Ya comenzaron Las agresiones Contra nosotros La guerra política Contra nosotros El manejo Sin límite Ético De los medios De comunicación De los rumores De la guerra psicológica Del intento Para desgastarnos Del intento Para dividirnos Del intento Mil intentos Para debilitarnos Para tratar De ganar las elecciones Ellos En diciembre De 2012 Nosotros desde ya Tenemos que Fortalecernos 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 Y ganarle Pero contundentemente Las elecciones De diciembre De 2012 También Al respecto digo No dejemos para mañana Lo que debemos hacer Desde hoy No perdamos tiempo La batalla será dura La batalla Del 2012 Ya comenzó Ya comenzó Será larga Dura Y nosotros Venceremos También En esta batalla Bueno aquí está Mira el cacao En la página 181 Aquí está Aquí dice Y de los cultivos De los cultivos Es el cacao El que adquiere Mayor desarrollo Hasta transformarse En un elemento Económico Decisivo Estoy leyendo ahorita Para la vida Para la vida económica De las provincias Venezolanas Esto lo dice Rafael María Varal Dice Rafael María Varal Una llamada Aquí a pie de página Dice El cacao Puede considerarse Como el primer fruto Que se cultivó En Venezuela Para la exportación Su consumo principal Era en España Veracruz Y en las Canarias Dice después Eduardo Arcila Faría Lo cita Federico Brito La importancia Que el cacao Adquirió En Europa Y la preferencia Que los consumidores Dieron al producto Venezolano Colocaron a Venezuela Al frente De las colonias Agrícolas de España En el continente americano Por la calidad Del cacao Y la magnitud Era como nuestro petróleo Y estamos hablando De hace 500 años Ahora yo les propongo Y los invito A todos en el país A que volvamos A convertir a Venezuela 500 años después En una potencia Cacaotera Mundial Mundial Y por eso quiero Será un decreto Elías ¿verdad? Un decreto No hace falta una ley No Un decreto Declarando Al cacao Como un producto Estratégico Y todas las tierras Actas Para el cultivo Del cacao Y todo lo que son Los sectores productivos Públicos Privados Yo quiero Que tú llames Al sector privado Las empresas De cacao Las que procesan El cacao A plantearles Un acuerdo Estratégico Si no quisieran Si no quisieran Más nada Como estamos hablando Repito De un producto Estratégico Para el país Es lo mismo Que el café Ese es otro tema Pero bueno No lo vamos a hablar hoy El café Ese es otro Producto Estratégico Nacional Bueno Estratégico Para la producción Nacional Y para Nuestra nueva Política Económica Internacional Fíjate lo que dice aquí Entre el año 1700 1700 Y 1730 La producción Anual de cacao Llegó a ser Superior a 50 mil Fanegas Cuánto es una fanega Ah Una fanega Igual 50 kilos Multiplica por 50 50 mil Por 50 Esto da Si es por 5 200 2 millones 500 mil kilos O sea 2,5 millones De kilos Al año ¿Cuál es la producción Actual? ¿Eh? Toneladas 20 mil toneladas 20 mil Toneladas Vamos a llevar eso A millones de kilos Por mil Serían 20 millones De kilos ¿Eh? ¿Sí? ¿No? Hoy Si son 20 mil Toneladas Multiplica por mil Da 20 millones De kilos Bueno Fíjate Y aquí estamos hablando De 2,5 millones Pero estamos hablando De hace 300 años 400 años Bueno 300 Estamos hablando Del año 1700 Hace 300 años ¿Eh? Nosotros Hoy Si hoy Producimos 20 mil toneladas Al año Nosotros bien Podemos apuntar A 100 mil toneladas Hay que hacer los planes así Elía Con matemáticas ¿Eh? En los próximos 10 años Nosotros pudiéramos llegar ¿Tú no crees? A 100 mil toneladas A ver A ver Elía Agua El El hijo De De Barlovento El hijo De Barlovento Elía No se atraviesen la cámara Hijo Por favor Ustedes tienen que tomar en cuenta Que estamos transmitiendo Vamos ¿Qué pasa? Me veo obligado A llamarle la atención Porque ya son muchas veces No te puede Hay un ángulo de la cámara Y hay un director ¿Dónde está el director? Aquí de Bueno Tiene que haber un director de cámara Ministro Vamos No puede nadie atravesarse Delante de las cámaras No debe Pues si puede Él lo hizo Pero él no se da cuenta Vamos Tienen que controlar ahí Una cosa Por favor Eficiencia Porque eso es indicador De ineficiencia ¿Sabes? Es como que yo estoy jugando pelota Y voy a pinchar yo a lanzar la pelota Y se atraviese Que una vaca Por la mitad del campo O alguien Que salga corriendo ¿Verdad? Dígame si era una negra bonita Como tú Entonces uno se descontrola Entonces cuando tú te Entiéndame Cuando tú te atraviesas A mí me descontrolas ¿Ves? Porque yo estoy mirando mi cosa ¿Ves? Ese es el problema Y la gente que está viendo allá Dice ¿Qué será eso? Pasó una mancha roja Y es la camisa de él Porque atravesó la cámara No debe ocurrir eso Alguien ha visto que eso ocurra En algún programa de televisión ¿Verdad que no? Entonces no puede ocurrir A los presidentes No puede ocurrir Ministro Por favor Mauricio Vamos Ustedes tomen el control Aquí de las cámaras Y del ángulo Y todo No deleguen eso Es muy importante No deleguen eso Ustedes lo delegan En algunos compañeros Que no Quizá no saben bien Él lo hace De buena fe Le trae un poquito de agua Que yo le agradezco Pero la culpa no es de él Es de los directores Los jefes pues Que tienen que tener Control de las cosas Y decirle ya Y controlar Cámara para allá Uno Ustedes no tienen una cosa Que se inter... Yo te veo que tú tienes Ahí un aparatico ¿No? Ustedes se intercomunican ¿Verdad? Bueno La cosa es para eso Cámara dos Pase para cámara dos Para que él venga Trae el agua Es así Es que tiene que ser así ¿Verdad? Tiene que ser así Yo tengo que exigir Que las cosas se cumplan Como tienen que ser No puedo quedarme callado Ante esas cosas Por favor Ministro, por favor Alía Sí, presidente El plan socialista De crecimiento del cacao Que usted aprobó El año pasado Tiene previsto En el corto plazo Pasar de 20.000 A 30.000 toneladas Para el año... ¿En cuánto tiempo? Ya, o sea Del 2010 Al 2012 30.000 toneladas De 20.000 a 30.000 Sí Si subimos de 20.000 a 30.000 Significa un incremento De 50%. ¿Verdad? De 20 a 30 Un incremento a 50 ¿Y luego? Luego Hasta el año 2019 Tenemos previsto Alcanzar 60.000 toneladas De producción ¿No? 2019 60.000 Porque la primera etapa No podemos apuntar a 100.000 No podemos apuntar a 100.000 Presidente, le explico A ver La primera etapa De mayor crecimiento Es más acelerada Porque es la recuperación De las plantaciones Que existen Y que hay un alto Porcentaje abandonado En este momento Lo demás Es nuevas fundaciones Es decir Nuevas plantaciones Que tienen un periodo De cuatro años Aproximadamente Para que puedan producir Bueno, pero Y si avanzamos En paralelo Es decir Un plan de recuperación De viejas plantaciones Y en paralelo Por ejemplo Te voy a decir algo Bueno, te lo dije Esta mañana por teléfono Lo voy a decir ahora Por allá en Barina En el pie de monte Yo recuerdo Yo vi cacao de niño Cuando niño Yo vi plantaciones Pequeñas de cacao Sobre todo Yendo hacia Barinitas La montaña Los bosques En el pie de monte No en la sabana abajo ¿Sí? Estábamos ya Estudiando la chillerato Uno iba por allá A Barinitas Hacíamos excursiones Y yo me Nos conseguimos Plantaciones de cacao Pequeñas Y era un buen cacao En Barina También se producía Un buen cacao Pero eso se acabó Yo digo Allá en Arriba Está la Academia De Ciencias Agrícolas Hablando con los compañeros Ella me dijeron Que por ahí En otras épocas Porque esa es la vía Que va para Boconó A Trujillo Por ahí se va Para Boconó A Trujillo Mucho bosque Es alto El pie de monte La cuenca Del Santo Domingo Del río Pagüey Bueno, por allí Yo diría Que abramos operaciones En paralelo Recuperando Las viejas plantaciones Como las que hay por aquí Por Barlovento En Sucre Sur del Lago Y abramos Frente nuevo También el día ¿Tú crees que será posible? Sí, presidente De todas maneras Si queremos profundizar Esta Tatiana Piu Que sabe bastante De cacao Más que yo Que es la que está llevando Adelante el plan Y efectivamente Yo creo que sí Podemos ampliar Con las especificaciones Que hablamos esta mañana Ampliar y explorar Por ejemplo La planta Que estamos construyendo En Sucre Es una planta Mucho más grande Que esta ¿Verdad? 25.000 toneladas Entonces Esta tiene ¿Qué capacidad? 400 Anuales ¿Cuántas toneladas? 450 toneladas Anuales 450 toneladas Anuales La que estamos comenzando Construyendo En el estado Sucre Tiene capacidad ¿Va a tener capacidad ¿Para cuánto? 25.000 toneladas 25.000 toneladas Es decir Eso significa Que va a ser 4.500 4.000 45.000 Es decir 50 veces más grande Que esta 50 veces más grande Que esta ¿Verdad? Ahora Yo le decía Lea esta mañana Que hay que pensar En otra planta Similar De Más o menos Del mismo tamaño De la de Sucre En Occidente Es decir Al sur del lago Por ejemplo O O en El Tiedemonte Habrá que hacer Los estudios Yo Yo lo que quiero Con esto estoy Ordenando Que se comiencen Los estudios ¿Ve? Ordenando Que se comiencen Los estudios Yo quiero Emprender la ofensiva No solo En la recuperación De las viejas plantaciones Sino Abrir otros Frentes de trabajo Y repito Comenzar A planificar A planificar Y luego Ejecutar Otra planta En Occidente Y hacer una alianza Estratégica Ojalá que ellos Estén dispuestos Con Las transnacionales Que manejan Es nuestro El cacao Ellos lo procesan Y se lo llevan Bueno Una parte Está el consumo Nacional ¿Ve? Yo quiero que tú Los llames a reunión A las empresas Transnacionales Y nacionales Del cacao Del chocolate Para plantearles Una alianza Estratégica Y para que juntos Los trabajadores El Estado Los gobiernos El nacional Los locales Consejos comunales Sector privado Que coopere Podamos convertir Lo más pronto posible A Venezuela De nuevo Como lo fuimos Hace 300 años En potencia Cacautera Y chocolatera De América Y del mundo Mira Aquí está Todo lo que se producía 50 mil fanegas Por aquí subió En algún momento Mira En algún momento Tú sabes Quien lo dice Nada más Ni nada menos Que Alexander Von Humboldt Vino por aquí Y recorrió Casi todo el país Era un sabio Como nosotros Sabemos Mira lo que dice El obispo Mariano Martí Era un obispo Caraqueño Por allá Por 1771 Él recorrió Media Venezuela Y señaló La existencia Del cultivo Del cacao En la jurisdicción De 71 ciudades Y pueblos De los 207 Que integraban La provincia De Caracas Es decir En casi la mitad Casi la mitad De los pueblos Y ciudades Había cultivo De cacao En la provincia De Caracas Barlovento Era parte De la provincia De Caracas Vargas Todo eso Señala Y Alexander Von Humboldt Considera La producción De todo el país En 193 mil Fanegas Ya estamos Hablando de Si esto eran 450 Toneladas Al año Estamos hablando De Hablamos de 50 mil Fanegas Tres veces más Cuatro veces más Multiplica por cuatro Estamos llegando A Qué Mil Casi dos mil Toneladas Al año Casi dos mil Toneladas Al año El día En 1770 Era una potencia Del mundo Venezuela no tenía Ni un millón De habitantes Saquemos cuentas Estamos hablando De hace 300 años No tenía Venezuela Sino como Medio millón De habitantes Estimo yo Porque recuerdo que Cuando los tiempos De la independencia En Venezuela había Casi un millón De habitantes Cuando comenzó La guerra de independencia Casi un millón Y estamos hablando 300 años antes Nicolás 200 200 700 No 100 años antes 100 años antes De empezar la independencia Venezuela no llegaba A un millón De habitantes No llegaba A un millón De habitantes Y miren Con mano esclava Mano negra Esclava Sobre todo Porque los indios No los usaban En el cacao No Eran más rebeldes Que los negros Porque ya Ya en la edad Nuestros abuelos Venían Bueno Venían amarrados Dominados Los torturaban Muchos se alzaban Y eran cimarrones Pero algunos venían Como rendidos Ya me imagino Después aquí Se empezaron a alzar Y se convirtieron En una fuerza Muy grande Revolucionaria Como hoy ¿Verdad? La negritud Rebelde Cimarrona ¿Eh? Cimarrona Pero es importante Tomar en cuenta Esta cifra Y Comparar En el tiempo Ahora hoy Con la tecnología Que tenemos Ya no con mano esclava Mano libre En revolución Tierra recuperada Que hay que seguir recuperando Las relaciones Que tenemos Ya no es solo Con los barcos españoles Que se llevaban eso Para ir a España No Ahora somos libres Para enviar ese cacao Dígame a Rusia Compadre Que son casi 200 millones de habitantes Bielorrusia Ucrania El Oriente Medio La misma Europa Por supuesto España Portugal Importan mucho El cacao El norte de África Además de los pueblos De América Latina Bueno Listo Voy a poner este libro Por acá Vamos a hacer un pase A una plantación Plantación Adentro Cámara Ahí está un cuerpo Combatiente productivo Eso en Santa Fe ¿A qué distancia Queda el sector Santa Fe De aquí? ¿Quién me dice? ¿Eh? ¿A qué distancia? No, distancia Distancia Treinta minutos de aquí Que será como Cuarenta kilómetros ¿Eh? Ahora Aquí están Bueno, saludos a todos los presentes Ministros Vice-ministros Trabajadores Trabajadores Alcalde Juan Aponte El alcalde de Acevedo Estamos en el municipio Acevedo Allá está Juan Aponte Aquí está el Caucagua Y están los alcaldes del municipio Brión Ahí está Liliana González Municipio Brión Liliana Ahí en Brión Higuerote También se siembra el cacao Tenemos la montaña de Virongo Que hacen frontera con Acevedo En Virongo Sí Virongo Y tenemos en Curiepe Que fueron nuestros primeros abogados Ahí en Virongo Era que tenían los adecos Unos brujos contra Chávez Ahora los brujos son chavistas Entonces que nos manden sus rayos para acá también Pero ellos tenían En verdad Los adecos tenían un poco de brujos Querían embrujarme Una deca por ahí fue casi un embrujo Pero no me dejé Tenemos Dentro de nuestra historia Cacautera Careneros como puerto de exportación Careneros Y cómo está ese puerto hoy en día Recuérdense que eso se Acabó Lo acabó la Esa pseudo democracia Ya eso Bueno Zona de exportación Yo creo que va a robo Pero lo que fue Como dice el dicho A ti nunca te han dicho aquello De que donde hubo fuego Tenisas quedan Tenisas quedan Donde hubo fuego Donde hubo fuego Tenisas quedan Hay que hacer un estudio Elía Porque eso está ahí El mismo territorio Es la misma distancia Había un tren Hay que hacer Hay que hacer un tren Mira Elía Nicolás Tú lo viste Elía no lo vio Porque no fue Pero allá donde fuimos A Bielorrusia Una Una gran ciudad agrícola Tienen un tren interno ¿Cómo será de grande aquello? Y eso es puro socialismo Puro socialismo El tren Yo pregunté Y dice Ese tren que está ahí Es un tren para recorrer Son como 15 mil hectáreas Es un tren O sea A nosotros no se nos ha ocurrido eso No se nos había ocurrido Dígame por ejemplo San Pablo Paeña Tú puedes hacer un tren ahí Son como 60 mil hectáreas ¿Cómo tú recorres eso a caballo? ¿En cuántos días? ¿Cuánto cuesta hacer carreteras internas? Que a veces nos ponemos a hacer carreteras No habíamos pensado en eso Elía Ya no estamos hablando de trenes Del sistema nacional Trenes internos En las grandes unidades productivas ¿Eh? Que tienen su propia fuente de energía Propia Que no depende del sistema nacional Vamos a pensar en eso ¿Eh? Ahora Había un tren para carenero ¿Qué más? Dime Liliana El tren del carenero hasta el guapo Y cruzaba toda nuestra función Parlobenteña ¿De qué año tú me estás hablando? Eh, presidente En el siglo pasado De verdad que Nadie había nacido aquí Yo soy de Chávez para acá Tú eres de Chávez para acá Bueno Entonces Pero hay que estudiar La historia económica La historia geográfica ¿Dónde está el ministro De la geografía radical? ¿No vino? Ahí está ¿Ves? La geografía radical Y el subministro que está allá Entonces Hay que estudiar esa historia Porque donde hubo fuego Cenizas quedan ¿Eh? Igual que pasa Caracas a la Guaira Hubo un tren A Caracas a la Guaira Había un tren Por esas montañas Imagínate Con aquellos años La tecnología no era Tan avanzada Como la de hoy ¿Ves? A vapor Y por las montañas Vuelta y vuelta Quedaba el tren Bueno Liliana Entonces Yo quiero ¿Y cómo está la producción Allá de cacao? Tenemos La producción Ellos arriman acá A la cacao de erit Pero cómo está Pero cómo está Digamos Está activa Que arriman acá A la planta cacao de erit Ok Ahora Yo me imagino Que hay tanto territorio aquí Que el potencial Que está activado Es muy bajo ¿Qué crees tú Elías? ¿De dónde están Los expertos aquí? ¿Dónde está? Tatiana ¿Qué porcentaje Del potencial Está activado Tatiana En Venezuela? En cuanto a los territorios Donde se está produciendo El cacao Sí Realmente Los estados Donde se concentra La producción de cacao Es Sucre ¿Verdad? Y Miranda Sí ¿Pero qué porcentaje Erina? No Nosotros estamos bajando Debe ser como un 30% Lo importante Es que hay unas Bastas zonas en el país Que tienen un alto potencial A eso me refiero Eso es lo que yo Por suqueza Varinas Por ejemplo Yo hago preguntas Para ir llegando ahí a la cosa ¿Cómo es que llaman ese método? Eso inductivo Y fidelista También Fidel te hace 100 preguntas Para llegar a la cosa ¿Cuánto terreno? Hay mucho terreno Así es Disponible ¿Verdad? ¿Qué dices tú? ¿Tú sabes eso? También Sí Bueno Liliana Gracias Tatiana Yo quiero el mapa Elías Yo quiero el mapa Del territorio Disponible De potencial Cacahotero También está Davis Cáceres El municipio Burós Alcalde Mamporal Ahí también Ahí también Se siente el cacao ¿Verdad? Mamporal Yo quiero que los alcaldes Se incorporen Elías Los alcaldes Se incorporen Incorporen A esto Y yo les ruego Y les ordeno No es que les ruego Les ordeno A los señores ministros Viceministros Y demás Que tomen en cuenta Siempre 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 A los alcaldes A mis alcaldes Mis alcaldes Que son míos Y mías Del pueblo Porque yo me consigo Mucho Elías Con la queja De los alcaldes Que llegan Los ministros Yo estoy seguro Que ningún ministro Se sienta superior A un alcalde ¿Verdad? No vaya a ser Una mentalidad De alguno De superioridades ¿No? El alcalde No El alcalde Está electo Por el pueblo Los ministros No están electos Por nadie Lo designo yo Como manda La constitución ¿Verdad? Y así debe ser ¿Verdad? Ahora Yo me consigo Mucho Con la queja Elías No solo ministros No solo Alcalde Gobernadores Que a veces Me dicen Mire presidente Es más fácil Hablar con usted Que con los ministros Bueno Si eso Fuera así Tres R al cuadrado Para el gabinete Elías Ministro Tiene que estar En contacto Con los alcaldes Con los gobernadores Con los pueblos ¿Verdad? Entonces yo quiero Que en este plan Destacado Los alcaldes Tomen su protagonismo Al frente De los consejos Comunales El pueblo Organizado Estamos hablando De marcha Al socialismo ¿Cómo se puede entender La construcción Del socialismo Sin la participación Popular? Es imposible Ese fue uno De los grandes Errores que cometió La Unión Soviética Se fue desviando Y se terminó Terminó un estatismo Burocratizado Y murió A nosotros No nos va A pasar Eso Y entre otros elementos Es vital ¿Verdad? Como antídoto Como medicina O antídoto Como quieran llamarlo La participación Popular Y eso no es solo Para ir a votar O para una marcha No Es todos los días En los procesos Económicos Los procesos sociales Participación Del pueblo Eso es vital Para el socialismo Entendámoslo Plenamente Y hagámoslo Entonces yo quiero Que mis alcaldes Y mis alcaldesas Se pongan al frente Y que ustedes Bueno Los integremos En los equipos De trabajo Los equipos De trabajo José Agustín Monterola Está ahí De Río Chico Ahí también hay Chacao ¿Verdad? De Río Chico De Río Chico De Río Chico Manuel Álvarez En Cúpira Pedro Hualdo Hola Manuel Y Álvaro Ramón Hidalgo En San José Barlovento Andrés Bello Puro alcalde Patriota Todo Barlovento Ellos son los representantes Del pueblo Pero más que representantes Ustedes tienen que ser Voceros del pueblo ¿Verdad? Alma del pueblo Y tiene que ser Parte de la conexión Mía Con el pueblo Los alcaldes No podemos desconectar Los alcaldes Ni los gobernadores ¿Verdad? Ese es un error Que hemos venido Venido cometiendo Y repito Elías Parte de las 3 R Al cuadrado El funcionamiento Del gobierno El gobierno Tiene que ser uno solo Desde el alcalde El gobernador ¿Verdad? Ministros Presidentes Los equipos De los alcaldes Trabajando con los equipos De los ministros De los viceministros Integrando Un solo juego Un solo equipo Solo equipo Un solo gobierno Un solo pueblo Una sola patria Que no priven aquí Que si corrientes Que si individualidades No Y eso es parte De lo que tenemos Que comenzar a hacer Desde ya Pensando En el 2012 Y más allá En garantizar La permanencia La continuidad De la marcha Venezolana Hacia el socialismo Por la vía pacífica La revolución democrática Bueno Quería saludar A todos los alcaldes A los ministros Invitados especiales Tatiana Puy Está aquí Presidenta De la corporación Socialista Del cacao Del cacao Venezolano También está La gerente De la planta ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo? Débora Aquí dice Débora Ramírez Ah Es la de plátano Argelia Laya Débora Ah Ya está Débora Es la presidenta De la planta Procesadora De plátano Ese es otro producto Que vamos a comenzar A exportar Vean ustedes La importancia Ustedes ven Que los escuálidos Ellos Todos lo critican Y a veces Yo creo Que se están volviendo De verdad locos ¿Eh? Todo Que si la gira Que Chávez anda Este Bebiendo Bebiendo vino Y ron Y whisky No sé cuántas cosas Que andamos paseando Haciendo turismo Gastando la plata El pueblo Pero cuando aquí Los presidentes Adeco Y copellanos Que ellos tanto Aplaudieron Y siguen aplaudiendo Regalaban el país Eran borrachos Nos decían Nada Nos los aplaudían ¿Eh? Nosotros Viajamos por este mundo Sin descanso Siempre pensando En el interés Venezolano En los intereses Del pueblo Venezolano En cómo Cómo Como decía El padre Bolívar ¿Cuál es la fórmula La misteriosa Incógnita Para el desarrollo Integral del país? ¿Ves? Qué importante Qué importante Que hayamos firmado Con unas empresas rusas Creo que por aquí Están algunos de ellos ¿No? ¿No? De Rusia ¿Eh? Ado de la vivienda ¿Dónde estarán Los nombres De los compañeros De Rusia? No los tengo aquí Dios mío Dios mío Por aquí lo busco Aquí están Kriushkov Vitaly Kriushkov Ellos vienen de Rusia Allá Ahí ven Pogorekskaya Elena Hola Pogorekskaya Pogorekskaya Ella es asistente ¿No? Y Andrea Padovani Del grupo Rusoro Andrea Bueno Y pronto viene Otra delegación Rusa De la vivienda ¿No? De la vivienda Sí Pero también Del cacao Tomase una mixta Con la empresa Rusa ¿Verdad? De plátano Así que vamos a Yuca Vamos a sembrar Plátano Compadre A sembrar Yuca Compadre Y a sembrar Cacao Miren Hasta Hasta en los Cuarteles Está el general Benavides Sí Unidades productivas En los cuarteles Zonas militares Todo el terreno Disponible ¿Eh? Vamos a trabajar Juntos ¿Eh? Los cuerpos Combatientes Las fuerzas armadas Los consejos comunales Los pequeños productores Las cooperativas ¿Eh? Para producir Tanto plátano Como necesiten En Rusia Y en todos esos países De la cuenca Del mar negro Nicolás Donde tú vas ahí Ya yo rayé Tanto el mapa Que no se No se ve bien Pero si me dan Un mapa de Europa Se puede ver mejor Europa hijo Ese es el mundo ¿Ve? Entonces Plátano 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 Cacao Café Flores Flores Vamos a enviar Flores Para Rusia Necesitan millones Millones De unidades De flores Miren Vuelvo a insistir En esto Vuelvo a insistir En esto Miren Aquí Europa Y parte de Oriente Medio Aquí está el mar negro Miren El mar de Azog El mar negro Nicolás va pronto A Ankara Capital de Turquía Están los turcos Es un país muy grande Y va a ir también A Kiev Aquí estuvimos nosotros Ucrania Otro país muy grande Que era de la antigua Unión Soviética Aquí está Bielorrusia Donde ya hemos avanzado Un mundo en relaciones Aquí está El gigante ruso Miren La Guara Donde tenemos Una relación profunda Estratégica Como la hemos definido El presidente Medvedev El primer ministro Putin Aquí el presidente Lukashenko Aquí el presidente Yanukovych Aquí el primer ministro Erdogan Aquí está Siria Otro aliado Estratégico nuestro Miren Aquí está Siria Donde estuvimos Aquí en Damasco Y aquí está Irán Aquí está Irak Y aquí está Irán El gigante Irán Otro aliado Estratégico nuestro Entonces Los barcos Venezolanos Por eso hablábamos Con el primer ministro Sócrates De Portugal Aquí nosotros Necesitamos Y vamos a instalar Una base logística En Portugal Y luego otra Aquí en Trípoli Hablamos con Cadafi Y lo firmamos Nicolás ¿Verdad? Aquí otra base logística Para llevar productos En barco Hasta aquí En Portugal Y luego Aquí en el norte De África Y luego De aquí Un solo tiro Para acá Miren Guau Y para acá Guau Y de ello Cacao Café Plátano Flores Frutas tropicales Frutas tropicales Ese es otro rubro Para la exportación Donde nosotros Tenemos Díganme aquí En Miranda Que se produce Tanta mandarina Naranja Cítrico Mango Ah Aguacate Bueno En fin Todos Ustedes saben Esos países Nuestros Del oriente medio Son aliados Nuestros Y ellos Lamentablemente No tienen No tienen Casi tierra No tienen Estas grandes Extensiones De tierra Fértil Que tenemos Nosotros Algunos No tienen Ni un río Monterola Ni un río Nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo pierde Yo venía viendo El guaire Que pasa por aquí Cerca Ese río Tenemos que sanearlo Seguirlo saneando Rescatarlo El tuy Que sanearlo Rescatarlo Para poder usarlo Para el riego Porque esos ríos Fueron contaminados Abandonados Durante muchos años Y buena parte No se puede usar Por el grado De contaminación En algunas partes Se desbordan Y se inundan Por falta de De dragado De ¿Cómo se llama? Dragado Y trabajo Canalización Dragado Bueno Vamos a hacer el pase Pues Hace rato Que están esperando allá El pase Para la plantación Adentro Camará ¿Quién está allá? Pero no me da ¿Dónde está la Digital? Era esta Vía satélite Simón Bolívar Por cierto Que cumplió dos años Nuestro satélite Y no hicimos ni una cortica Vale No hicimos ni una Ni una cortica Bueno Vamos a celebrarlo De esta manera Pues Pase vía satélite Simón Bolívar Aquí a Santa Fe Municipio Andrés Bello Aquí está el alcalde Andrés Bello ¿Cómo se llama el alcalde? Hidalgo Hidalgo Vamos a darle la palabra a Ramón Hidalgo El alcalde Para que él De el pase allá Al municipio Andrés Bello En Santa Fe Ramón Adelante Bueno Buenas tardes Buenas tardes Comandante Es decir Allí en el municipio Andrés Bello Tiene dos parroquias Que es la parroquia Cumbo Ahí está ubicado Esa Esa hacienda Donde se va a hacer este pase Plantación de cacao De Santa Fe O sea Los cuerpos combatientes Productivos Setor Santa Fe Ahí Ahí está Emmanuel Machado Director Del estado Del Seara Está allí Con los cuerpos combatientes También se encuentra Albén y Gil Están allí En la En esta hacienda Donde se va a hacer este pase ¿Es una hacienda? Sí ¿Antigua? Sí, sí Ah ¿No espantan ahí? Ahí se procesa el cacao Comandante Ajá ¿Cuántas hectáreas tiene La hacienda? La hacienda Santa Fe Mira Esa tiene aproximadamente Álvaro Ramón Hidalgo Ajá Como 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 20 hectáreas Más o menos Y es buena tierra ¿Qué tipo de tierra es esa? Mira son tierra Número uno Comandante Ahí se produce Cacao de bueno Ahí en ¿Qué más se puede producir ahí? Plátano Ah Se puede combinar Ve Lía Se puede combinar También Raíces 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 Verduras Todo Plátano Bueno Álvaro Dale el pase allá Pues a los compañeros Bueno vamos a darle el pase allá En Andrés Bello A los camaradas De la plantación De De cacao Y al cuerpo Combatiente Productivo Como Dante Ahí está Manuel Machado Está Alben Gil Y un gran equipo En ese sector de Santa Fe Adelante Buenas tardes Comandante presidente Nos encontramos aquí en el municipio de Andrés Bello Efectivamente Bueno y estamos escuchando atentos A sus orientaciones A su visión estratégica Y sobre la importancia del cacao Aquí queremos presentarle Mi comandante A partir de las orientaciones Que usted ha venido dando De que el pueblo organizado Vaya asumiendo la construcción del socialismo El cuerpo de combatientes productivos Es una experiencia que surge Aquí en el estado Miranda A través Impulsado por el gobierno bolivariano A través de la corporación Socialista del cacao Tenemos en este momento 33 cuerpos de combatientes En el estado Miranda 495 compañeros Incorporados de forma activa Tenemos una meta Estimada de 2694 hectáreas A recuperar A través de los cuerpos productivos De combatientes Se han atendido En nueve semanas 657 hectáreas Y quedan por atender 2037 hectáreas Es una experiencia Aquí estamos específicamente En la comunidad de Santa Fe En el consejo comunal de Santa Fe Quienes tienen un proyecto también De un centro de beneficio comunal Es una experiencia también Importante Donde ellos han asumido También el beneficio De este producto Esta brigada Donde estamos ahorita Que estamos mostrando Tiene 15 brigadistas Tiene 28 productores Para atender Esta comunidad Está conformada Por 28 productores Para un total De 100 hectáreas Hasta este momento Hemos atendido 15 hectáreas Las brigadas Han atendido 15 hectáreas Y faltan 86 hectáreas Por atender También tenemos Se han trabajado Los compañeros De los cuerpos De combatientes Han trabajado La estimación 23 mil kilos De cacao Esperan obtener Con esto Esta brigada O estos cuerpos De combatientes Tienen un elemento Fundamental Ir innovando En función En la construcción Del socialismo Que usted ha dicho De que el pueblo Consciente Organizado Hace trabajo Voluntario Hace trabajo Colectivo Y bueno Garantiza El apoyo Para el mantenimiento La renovación De las plantaciones Y la rehabilitación Aquí como usted puede ver Atrás Están los compañeros De los cuerpos De combatientes Estamos bueno Atentos a cualquier Instrucción Que usted pueda dar Adelante Mi comandante Bueno Muchas gracias Estamos viendo La plantación Bueno Como dice la canción Plantación adentro El trabajo En la plantación Ahí El trabajo El trabajo El trabajo Yo quiero insistir En esto una vez más Y recordar a Bolívar Cuando dijo Allá en Angostura Él hablaba De las dos grandes Palancas Para mover El progreso humano Para lograr El progreso nacional Él habló del progreso Dos grandes palancas Para lograr Lo más difícil Decía él Hacer A los hombres A las mujeres Al humano A la sociedad Honrado Y felice Honrado Eso es lo que queremos nosotros El sueño El proyecto de Bolívar Honrado Honrado Y felice La mayor suma De felicidad Posible Con honradez Viviendo como hermanos Como manda Cristo Nuestro Señor Bueno A través del conocimiento Son las dos palancas El conocimiento El estudio El saber Y el trabajo Entonces ahí está el trabajo El trabajo El conocimiento Esta actividad Genera mucho trabajo ¿Verdad Alía? Tatiana ¿Cuál es la Fórmula Promedio O el índice Promedio De empleo Por hectárea En una unidad Productora de cacao? Si se considera Que se requieren Aproximadamente 15 jornales Para hacer las labores De mantenimiento Y rehabilitación De una hectárea En este caso Comandante Que le vamos a resaltar Que es trabajo Colectivo Es el rescate De la antigua práctica De hacer trabajo En Cayapa El cuerpo Combatiente Productivo Son 15 compañeros Compañeras Que de forma Voluntaria Van limpiando Y rehabilitando Cada una De las haciendas De las haciendas Que son propiedad De los pequeños Productores De la zona Eso creemos Que es una manera Además De como usted decía No solamente Hacer al hombre Y a la mujer Digna Sino hacerlos Libres Y de hecho Las herramientas Que ellos utilizan Nosotros ahora En vez de decir Que somos Jaladores De machete Ahora hablamos De que somos Poseedores De herramientas Liberadoras Liberadoras Del trabajo El cacao Ahora no para La esclavitud Sino el cacao Para la liberación Y la emancipación Bien Con ese marco Teórico Insisto ¿Cuántos empleos Fijos Por hectárea Genera La actividad productiva? No, pero tú me estás hablando De trabajo voluntario No, no, no Estamos hablando De empleos fijos Quince 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 personas Se requieren Para hacer la limpieza Y mantenimiento De una hectárea De cacao En quince días Se puede Una sola persona En quince días Mantiene Y recupera Una hectárea De cacao O quince personas En un día Mantienen Y recuperan Una hectárea De cacao Son quince jornadas Por hectárea Pero claro Que sabemos Muy bien Que nadie Va a trabajar Un día Y va a dejar El resto del mes Sin trabajar Por eso La matemática Hay que consolidarla Elía Hay que consolidar La matemática Es decir La pregunta mía No está siendo respondida Bueno ¿Cuántos Puestos Fijos Permanentes De trabajo Digno Liderado Y todo lo que tú dices Porque a veces nosotros Perdonen La autocrítica Es autocrítica Va conmigo En primer lugar A veces nos vamos Para la teoría Y no salimos De lo abstracto Pero lo concreto A veces nos cuesta A ver Carlos Margo decía Es necesario Que nos elevemos Nos elevemos Que subamos De lo abstracto Perdón Sí De lo abstracto A lo concreto ¿Cuántos puestos De trabajo Fijo Permanente Liberado Comprometido Socialista Genera Una hectárea De cacao Sí comandante Insisto No en el número Sino En que pudiéramos Por ejemplo Decir Si nosotros Tenemos mil hectáreas De cacao Necesitaríamos Al menos Para mantener Esas hectáreas De cacao Una fuerza Una fuerza De trabajo Permanente Que esté allí En esas mil hectáreas De cacao De aproximadamente 400 450 personas Para que estén Manteniendo Porque no solamente Es el hecho De la limpieza Son todas las actividades Que están vinculadas Con el cacao No solamente Limpiar Sino además También lo que tiene que ver Con la cosecha Y luego con lo que es Beneficio Fermentado Y cacao 450 personas Al año Para mantener Alrededor De mil hectáreas De cacao 450 personas Permanentes Al año Permanentes Sí 400 Gracias Tatiana Estoy sacando una cuenta Aquí Por cada mil hectáreas Fíjense que Si uno hace la pregunta No está aquí El ministro de agricultura Está de reposo Tiene un pequeño problema De salud Recupérate el hoyo Cuídate Desde aquí Vamos a mandarle un aplauso Al ministro Juan Carlos Loyo Ahora Uno que es sabanero Yo soy sabanero Aún cuando nunca Trabajé ganadería Yo soy de los patas En el suelo Pero bueno Uno va estudiando Ahora tenemos Obligación de estudiar Cada día más Sobre todo Para los que estamos Ejerciendo cargos De responsabilidad Pública Recomiendo El estudio Permanente Todos los días Y este libro Que me lo conseguí Por allí Y creo que era Un eslabón Que me faltaba En el estudio Que hace muchos años Hago De este autor Argentino Oscar Varsavsky Yo pudiera decir Que soy Varsavskyano Marco histórico Constructivo Para estilos Sociales Proyectos Nacionales Y sus estrategias Quiero subrayar En la palabra Constructivo Y repito Es un libro Que me regalaron Hace varios años Pero yo no lo había No le había No le había visto Verdad A mí me mandan cosas Y después Lo habían colocado En la biblioteca Y me puse a buscar allá Aquí me lo envían Los equipos El equipo de prensa electrónica Del CNTI 10 de noviembre de 2006 Bueno Varsavsky Entonces Él insiste aquí Estuve aprovechando Aprovechando para Estudiar Porque estos no son libros De lectura Son de estudio No es lo mismo leer Que estudiar Yo Fíjense Esto lo digo Con mucha humildad Para quizás Todos los que estamos En cargo Miren Yo soy el que subrayo Además con varios colores Aquí le meto el amarillo Y después le meto este Y eso tiene un sentido Para mí nada más Ustedes lo ven Y a lo mejor dirán Esto se volvió loco Bueno Yo tengo mis códigos De colores Le hago llamadas aquí Pongo abajo Saco fórmula matemática Aquí La ecuación clave Etcétera Y vuelvo sobre ello Uno tiene que volver Volver a traer Volver a leer Volver a releer Entonces Varsavsky Oscar Varsavsky Insiste en el enfoque Constructivo Del proyecto nacional Hay que construirlo No basta con pregonarlo La constitución El gran proyecto Luego El plan Socialista De la nación 2007-2013 Que se convirtió En ley De la república Pero que muchos Ni lo leen Muchos Ni lo leen Ni saben De que estoy hablando Ejerciendo cargo De responsabilidad En la revolución Yo invito a todos A hacer un esfuerzo Mayor de estudio Individual y colectivo Los alcaldes Tienen que estudiar ¿O es que creemos Que ya sabemos todo? No Hay que recordar Aquel filósofo ¿Quién fue Nicolás? Que dijo Solo sé Que no sé nada Solo sé Que no sé nada En eso hay que ser Muy humilde Hay que estudiar 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 Y estudiar Y volver Y seguir estudiando Teoría Y realidad La dialéctica Entonces El caballero Balsas Que fue un argentino Que vivió aquí Lo conoció mucho Jorge Jordani Trabajaron junto En el CENDE En una época Yo lo conocí A través de sus libros Lo conozco Y cada día más Él habla Del enfoque Constructivo Y lo explica Muy bien Yo no voy a entrar En el tema aquí Solo los invito A que estudiemos Estudiemos Porque a veces Nosotros Somos muy Gaseosos Digámoslo así Utópicos Poco científicos En el diagnóstico En los cálculos Y en los planes ¿Ve? Por eso cuando yo hago Estas preguntas Comparo Saco matemáticas Y estamos hablando Del enfoque constructivo Voy a leer esta frase Nada más Elías A ese enfoque Lo he llamado Dice Varsavsky Constructivo Porque consiste En orientar No Tengo que leer El anterior El párrafo anterior Dice En este capítulo Se hará un resumen De los planteos Y resultados Sobre proyectos Nacionales Que hacen falta Para la comprensión De este libro Y que se encuentran En otros libros Que él ha escrito Muy importante Arreaza Por ejemplo Fíjate Él escribió un libro Llamado Estilos tecnológicos Tú lo tienes Te lo estudiaste ¿Verdad? Ok Todos los ministros Todos Chinocan Tú también No creas que esto No es contigo ¿Verdad Chinocan? Correcto Tú eres Tú eres Tú eres muy estudioso Chinocan No yo lo digo en broma Pero es que hay gente Que pudiera creer Que se la sabe toda ya O como me dijo A mí hace poco Algo Un compañero Me dijo Bueno Pero es que Me dijo algo Que yo le dije No pero ya va Ya va Por más tareas que uno tenga El que gobierna Un ministro Un presidente Una ministra Una viceministra Un viceministro Por más tareas que tenga Burocráticas El tareísmo ese Uno no puede dejar de estudiar Bueno Párate más temprano Levántate a las 5 de la mañana Te das un baño ahí Un buen café No sé qué más Y te pones a estudiar Desde las 5 y media Hasta las 8 Antes que llegue el gentío ¿Ve? O después que se vaya En la noche Date otro baño Si tienes sueño Estás cansado Y tal Que te den un masaje ahí Y tal El libro Vamos a estudiar Sábado Agárrate medio sábado Domingo Medio domingo Bueno No estamos aquí pues Yo recordaba Y miraba El ataúd de Néstor Y recordé a Fidel Que me dijo un día Chávez Nuestro descanso Será la tumba Y pensé Anda a descansar Viejo amigo Anda a descansar Ese será nuestro descanso Nadie llegó aquí Para descansar Nadie Ahora que nos vamos A reventar en esto ¿Eh? Que el cuerpo No aguantará Más Bueno Ahora el que No Bueno Bueno Uno se va como quemando En vida Como la vela Yo Una vez yo cito Cuando ganamos el referendo Bueno Me consumiré Gustosamente Y estoy citando O parafraseando A San Pablo Al profeta San Pablo Me consumiré Gustosamente Como una vela Pues Hay que estudiar Mucho ¿Eh? Este es un libro Estilos tecnológicos El otro ¿Sabe cómo se llama? Meléndez Fíjate Este es bien bueno Ciencia Política Y cientificismo No hay ciencia neutra Por ejemplo No Que la ciencia es neutra No La ciencia no es neutra Nada es neutro Nada es neutro El otro Hacia una política Científica nacional Todos estos son libros Escritos por Varsavsky ¿Eh? Después Paso a leer el segundo párrafo En ellas En esas obras Todas Se ataca Desde distintos ángulos Pero con un mismo Enfoque o método El inmenso problema De la insatisfacción Con el tipo de vida Actual Y temor Ante sus aparentes Tendencias Y hay un inmenso problema La insatisfacción Bueno Con el tipo de vida Y conte que Él no está escribiendo No está escribiendo De una posición De gobierno No Es un intelectual Que no está asumiendo Que ya hay Un movimiento Revolucionario En el gobierno Sin embargo La ecuación Es válida 11 años después Todavía Nosotros tenemos Muchos grados Importantes De insatisfacción De grandes Cantidades De venezolanos En torno Al tipo de vida Que llevan ¿O no? ¿Verdad que sí? Claro No es producto De 200 años De 100 años De miseria De abandono De desigualdades Yo ahorita venía En helicóptero Y volaba Y uno mira El este de Caracas Las quintas Las piscinas Los campos de gol Los carros de lujo Y después Pasa por Tetares Y ahí está El gran drama ¿Ves? Ahí Tú ves los límites Ahí termina La zona rica Y ahí está Tetares Y después Venimos volando Sobre las zonas Campesinas Y los ranchos Rancho por aquí Rancho por allá Y la autopista Avanzando por el medio ¿Ves? Entonces Es un inmenso problema Barsap que dice En estas obras Se ataca Desde distintos ángulos Pero con un mismo Enfoque o método El inmenso problema De la insatisfacción Con el tipo De vida actual Y el temor Que es ahí El segundo componente Del inmenso problema A lo barsasquiano Nicolás No solo es Y con esto Juega el enemigo Démonos cuenta Que con ese problema Juega el enemigo Cuando Los contrarrevolucionarios La burguesía Utiliza sus medios De comunicación Para magnificar Los problemas Del pueblo Está jugando Con eso Que ellos mismos Produjeron ¿Eh? Están jugando Con eso Aquí están Las cámaras Del canal No sé qué De la burguesía En el barrio Tal ¿Qué van a hacer Ellos al barrio? Les duele El pobre ¿No? Lo odian Lo aborrecen O como hizo Aquella señora Que aspira a ser Presidenta En campaña Dándole un beso A una mujer Pobre Y después Se limpió ¿Eh? Se lavan Con un agua Especial Para que no se les Pegue El olor Del pobre Así como andan Por los cuarteles Buscando todavía Golfistas Pero ellos odian A los soldados ¿Eh? Odian Oh Ah Ellos juegan Con el problema Ellos juegan Y muy de cuando En cuando Uno ve ¿Eh? Y no deja Uno de Dolerle A mí me duele Cuando veo Una persona Muy pobre ¿Eh? Siendo utilizada Por la burguesía En sus canales De televisión Aquí estamos Entrevistando a la señora ¿Qué opina señora? Ah bueno Sí Y empieza la señora A decir Bueno de su alma Su dolor Pero no se da cuenta Seguramente Que la están utilizando Su dolor ¿Quiénes son los causantes De ese dolor? Esa es parte De la lucha cultural Y en esa lucha Señores alcaldes En esa lucha Compañeras Compañeros Soldados Que me oyen De todos los grados Estudiantes Juventudes Intelectuales Líderes Esa batalla De todos los días No es solo En la campaña electoral ¿Cómo es que nosotros Vamos a estar De casa en casa Y solo en campaña? Eso es lo que hacían Los adecos ¿Acaso nosotros Llegamos aquí Para repetir La fórmula De los adecos? Es todos los días Todos los días De casa en casa De puerta en puerta Oyendo al pueblo Llorando con el pueblo Abrazándose Con el dolor del pueblo Con las angustias Con las angustias del pueblo Pero ahí hay un problema Y el segundo componente Nicolás A lo barzaje Del inmenso problema Es el temor Con el que también juega Sobre todo A través de los medios De comunicación El temor Ante sus aparentes Tendencias Es decir Cuando le dicen Al pueblo Todos los días Que vamos de mal En peor Que los problemas Se están agravando Es para jugar Con el temor Del pueblo Que es un temor Histórico ¿Ve? Es un temor Cultural Es para tratar De cerrar De apagar Las luces De la esperanza Cuando le dicen Al pueblo Todos los días No, Chávez Te engañó No, Chávez Anda viajando Por allá En un avión De lujo Y gastando El dinero Del pueblo No, Chávez Es un rico Chávez Vive como un rey Chávez Te da la espalda Chávez Te engañó Para tratar De apagar No a Chávez Porque yo Chávez No soy ni yo Chávez Como decíamos Nosotros Nicolás Cuando Chávez Salió a la cárcel La esperanza Está en la calle Yo soy apenas Uno más de ustedes Pero esas cinco letras O seis C, H, A, B Esa cosa Chávez Esa es otra cosa Es como un huracán Por ahí Una luz Una cosa Y ellos están tratando De apagarla Y van a hacer Todo lo posible ¿Ve? Golpeando los temores Cuando le dicen A los trabajadores Por ejemplo De la OE En Illinois No Que Chávez Vino aquí Y ahora ¿Ves? Te das cuenta Ahora le van a quitar A ustedes Las prestaciones Y no sé qué más ¿Quién le quitó Las prestaciones Aquí a los trabajadores? ¿Chávez? ¿Eh? ¿Quién? Fede cámara La CTD Los adecos Copellanos En el Congreso Dicen por ahí Otros Que no quiero ni nombrarlos Porque ellos morirán En su odio Yo no sé quién morirá Primero Si un grupo Si un grupo de conversos Que se llamaron Revolucionarios Y uno llegó Hasta admirarlos En una época Y ahí están Cocinándose En su odio Yo no sé quién morirá Primero Ellos son más viejos Que yo Pero uno no sabe ¿Ves? No, pero yo lo que sí sé Es que cuando yo muera Moriré En mi amor Mi caldo de amor Ellos morirán En su odio ¿Ves? Ellos Ellos morirán En su ácido Y como eso se va Para la tumba Uno Yo navegaré En mi amor Por 500 años Y ellos Y ellos En su ácido Porque es un Es un odio Entonces andan diciendo Escribiendo por ahí ¿Eh? Porque tienen periódico Tienen televisoras ¿Quién les paga eso? Los burgueses Y algunos fueron Hasta las montañas Con un fusil A pregonar la revolución Y el cambio La historia Una gran farsa Fueron una gran farsa ¿Eh? Entonces dice Que están privatizando A Pedereza Dice ¿Quién estaba privatizando A Pedereza? Este ¿Eh? Entonces Ah, pero ellos El enemigo es hábil En jugar a través De los medios De comunicación Y a través ahora De los De los telefonitos ¿Eh? Los llamados mensajitos Y el Twitter Y por ahí juegan Rumores Ya no es nada más Que Radio Bemba Ahora es Radio Bemba Twitter Eh, Radio Bemba Telefonito ¿Eh? ¿Qué más? Facebook ¿Eh? Y bueno Y las televisoras Internet Jugando duro Van a jugar duro Con estos dos factores De la ecuación Del gran problema Barsagiano Primero La insatisfacción Con la vida Que llevamos Y segundo El temor Ante las tendencias Aparentes ¿Eh? Como dice Barsagi Del empeoramiento De las condiciones No he conseguido Ninguna definición Mejor Después de la de Bolívar Que esta La misteriosa Incógnita Decía Bolívar Allá en 1805 Hace 205 años Barsagio Está como Vestejando La misteriosa Incógnita Y luego Luego Es que viene Lo bueno Nicolás Nicolás ¿Tú tienes el libro? Le voy a sacar Fotocopias Te lo voy a regalar Para que lo estudie De aquí Para Ucrania Vas a tener Bastante tiempo No Yo voy a pedir Permiso Ya pido permiso A Barsagio Bueno Él está muerto A su familia Vamos a ver Ayúdanle Nicolás A ver Que yo quiero editar Estos libros Hacer una nueva edición Y vamos a estudiar El enfoque Constructivo Porque a veces Nos movemos Nosotros En dos niveles Extremos Uno El estrategismo El Vamos a llamarlo El nebulosismo La utopía Y otro El otro extremo Es el tareísmo Táctico Y hay un nivel Intermedio Que él Él dice Él habla Hace falta Un nivel intermedio En la planificación Y en la ejecución Que una Lo estratégico Con lo táctico Lo abstracto Con lo concreto Termino leyéndolo En ella Se ataca En esas obras Que él escribió Y esto como que la resume Esta Desde distintos Ángulos Estoy un poco afónico He hablado mucho En esto Pero con un mismo Enfoque o método El inmenso problema De la insatisfacción Con el tipo De vida Actual Y el temor Ante sus aparentes Tendencias En busca De posibles Soluciones Prácticas Por medio De acciones Políticas A ese enfoque Lo llamo Lo he llamado Constructivo Entre comillas Porque consiste En orientar Esas acciones Políticas Y los estudios Que ellas requieren Hacia la construcción De una sociedad De ciertas características Deseables En opinión Del movimiento Político Que está actuando Y luego empieza A hablar De las características Deseables Las agrupa En una categoría Que él llama Estilo El estilo social ¿Qué estilo queremos? ¿Qué estilo social queremos? ¿Qué tipo de sociedad Buscamos? Por eso vuelvo aquí Y sé que tenemos El pase allá Con los compañeros Del cuerpo combatiente Productivo Comunidad Santa Fe En plena plantación De cacao Pero insisto En esto Yo que soy sabanero En mil hectáreas Produciendo ganado Elía Tú que fuiste Buen provecho Elía No enfoques Elía Que está Está degustando Un 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 Yo me río Porque Le voy a hablar Y está mordiendo Con aquella Con aquella Se afincó Se afincó Elía Bueno Buen provecho Elía Hace falta Claro Tienes que comer Yo me tomo Un café con leche Aquí Y a lo mejor Me como el chocolate Ese Ahora No Pero fíjate Nunca Bueno Tatiana Tú me estás hablando De 400 personas Por hectárea Por año Mil Por mil hectáreas Significaría Por ejemplo Que para Perdón Para manejar Una plantación De 100 hectáreas Necesitaríamos 40 personas Al año Bueno Está bien Estamos hablando De mil hectáreas 400 personas Correcto Ahora Yo estaba comparando Con la actividad Pecuaria Mil hectáreas De ganado No requieren Más de 5 personas Elía Estoy lanzando Una cifra así Pero deja El que anda A caballo El que Claro Para manejar Todo el proceso Se requieren Mucho más Pero ponte tú Que llegue a 20 Ahora Esos números Hay que tenerlos consolidados Estamos tirando Números así Yo Yo ¿Por qué? Porque se trata De generar Educación Y trabajo Las dos palancas Para lograr Decía Bolívar La sociedad Honrada Y feliz Entonces uno No puede estar Pensando En que van A venir 400 personas A limpiar Las plantaciones Y que en una semana Limpiaron Y se van Ah no Pues se Y no hay Seguridad social Tiene que ser Estoy hablando De empleo Fijo Ojo No estoy hablando De empleo Ocasional Recuerden que Estamos trabajando Hacia el socialismo Yo por eso Insisto en la pregunta No voy a No voy a consolidar No vamos No aspiro Que consolidemos La respuesta Hoy en día Yo considero La respuesta Que me da Tatiana Como una aproximación Una aproximación Pero me estás hablando De 400 personas En mil hectáreas Mil hectáreas Cien hectáreas Cuatro personas ¿Verdad? Cuarenta Diez hectáreas Cuatro personas Diez hectáreas Cuatro personas Bueno Ahora Esto apunta En una dirección Importante La actividad Económica Que más emplea O que tiene más Potencial de empleo Es la agricultura Bien sea del cacao Bien sea De muchos otros rubros Pues ¿Verdad? Eh Mahí Bueno Todo lo que es La agricultura Vegetal También la animal Y no solo El sector de materia prima Sino luego viene Bueno Esta planta Hay que ver ¿Cuántos trabajadores Laboran aquí En esta planta? 57 trabajadores Bueno Fijo Contratado Fijo Contratado Con seguridad social Con un salario digno Salario justo ¿Verdad? Eh Trabajo Liberado Trabajo Socialista Trabajo Social Bueno Bueno Mira ¿Cómo se llama El compañero que está allá? Javier Me quitaron la hoja Se la llevaron Ricardo Javier Presidente del Fondas O Fondas El gerente general El gerente general De la corporación socialista Del cacao Venezolano Albeniz Jéssica Espinosa Ernesto Márquez Productor Vamos a ver Yo quiero preguntarle a Ernesto Márquez Tú eres productor Ernesto ¿De qué tipo? ¿Eres productor Pequeño productor Privado O estás incorporado A una unidad De producción Socialista? ¿Cómo es la cosa allá? A ver Adelante Ernesto Javier Márquez Buenas tardes Toma la presidente Este Bueno Yo soy Pequeño productor Integrado A lo que es La producción De cacao En esta comunidad Y beneficiario También De lo que es El trabajo Del cuerpo Combatiente Productivo Acá en Santa Fe Este Propiedad La tierra Bueno Son del estado La producción Es lo que diríamos Que Arrimándola la planta Los beneficios Que ingresa Es para la familia Adelante Presidente Estamos viendo Ahí las imágenes De la plantación Síganla pasando Muchachos Y por favor Ernesto Albeniz Pasennos por la plantación Ahí está la fruta ¿Cómo llaman eso? La fruta ¿No? La almendra Del cacao ¿Cuántas almendras Salen de una De una fruta De un fruto? 500 500 ¿Ah? 50 40 Bueno Es variable ¿No? Hay una variable Hay algo Hay algo Hay algo Muy importante Que He visto Según lo que Estuve estudiando Anoche Que hemos estado Incrementando De manera muy importante La productividad Por hectárea O la producción Por hectárea Como en 30% En estos últimos años Aun cuando no ha crecido La cantidad de hectárea Sembrada Pero va a crecer En los próximos años Sin embargo La producción por hectárea Se ha incrementado En un porcentaje alto Elía Elía Ya Elía Degustó Por favor Nicolás Tú degustaste A ver Ajá Presidente Mire Nosotros Cuando llegamos Al gobierno bolivariano Coincidió Con un fenómeno Climático Importante Que devastó Buena parte De las haciendas De cacao Que fue la gran Baguada Del 99 En todas las zonas Cacauteras Se perdieron Un importante Hectáreas De siembra Pero es la que estamos Recuperando ahorita Sí Y que se sumó Pero que yo quiero Que aceleremos ¿Sabes? Claro Es lo que quiero Que aceleremos Mucho Ahorita estamos En 60 mil hectáreas En todo el país Esperamos llegar A 90 mil hectáreas En los próximos años Entonces fíjense El final El trabajo manual Es fundamental En la recuperación De las haciendas No había dinero Para pagar A los trabajadores Los productores Se quedaron Sin financiamiento Porque se acabó El fondo del cacao Toda aquella gran estafa Que fue La recuperación En primer lugar Del financiamiento Del estado venezolano Al cacao Más El desarrollo Científico Tecnológico Nos ha permitido Que a pesar De tener menos hectáreas Hayamos incrementado Perdón Perdón Ese panicolás Es el refrigerio Ponme ahí El refrigerio Nicolás Enfócame Todo ese panicolás Que él no ha comido Elía Perdón Entonces con financiamiento Y ciencia y tecnología Hemos incrementado Con menos hectáreas Más productos Por eso Hemos incrementado Bueno financiamiento Ciencia y tecnología Mira Elía Yo estoy tan empeñado En esto Bueno que ya te he pedido Que me hagas un decreto Para declarar el cacao ¿No? Un producto Y no solo un producto Un proceso Todo Todo el proceso De Estratégico Nacional Ahora Mira Anoche hablé con Nelson Merente Oigan bien los productores Como Como Hermesto Y aquí también hay un grupo De pequeños productores ¿Verdad? Bueno Mi negra ¿Cómo te llamas tú mi negra? Beatriz Naranjo Qué bella Está negra Productora Tú tienes Una unidad pequeña ¿Cuántas hectáreas? Ponme el micrófono A Beatriz por favor Tengo el que es ¿Qué hectáreas? Siete hectáreas Aquí cerca Aquí mismo Sí En Panakir Yo soy de Panakir Tú eres de Panakir Sí señor Mira Beatriz ¿No? Dígame Beatriz Bueno Fíjate Beatriz Siete hectáreas Siempre ha sido Productora de cacao Siempre ¿Cuánto tiempo Dura una mata de cacao? ¿Cuánto tiempo? Ajá La mata Ella creció Y tiempo de vida productiva Bueno Tiempo de vida productiva Hasta los cincuenta años Todavía es una mata productiva ¿Te das cuenta? Después que pasa de sesenta años Y ya empieza A bajar su producción Entonces hay que cambiarla ¿Verdad? Pero sin embargo Nuestras haciendas de cacao Son haciendas de cien años Y todavía están produciendo ¿Las matas tienen cien años? Sí Más de cien años Hay matas de cacao Que tienen más de cien años Y están produciendo Pero no producen la cantidad Claro Producen menos Es como la vaca La vaca vieja ya Que ya no echa casi leche Bueno Ahora fíjate Fíjate una cosa Fíjate una cosa De ahí De ahí viene El tremendo trabajo De ir renovando Yo estaba viendo Un video Hace pocos días En el canal 8 Donde aparece Mauricio Creo que ese impacto Económico Que tienen ustedes Por las tardes A veces yo lo veo No es impacto económico TELESUR Yo no sé Mándalo Busca a ver Si hay tiempo De pasarlo Yo estaba viendo Un material Trabajado Desde el vivero Estaban presentando El cacao Pero presentando Viveros Esa es parte Del trabajo La mejor semilla Los viveros ¿Cuánta gente El día Podemos emplear? Yo estoy pensando En la generación De empleo Pero no empleo Por unos días Y después vuelve El compañero O compañera A quedar en la nada No Empleo permanente Los viveros El fortalecimiento De las haciendas Bueno Beatriz Tú tienes 7 hectáreas Y las 7 Están sembradas De cacao De cacao Y tú vives ahí mismo En el sitio No, no, no Las haciendas Casi todo el mundo Las haciendas Las tienen en diferentes partes En diferentes sectores Y uno vive en el pueblo Tú vives aquí en Caucagua No, yo vivo en Panakire Perdón Y del pueblo de Panakire A la hacienda tuya ¿Cómo se llama tu hacienda? Una se llama Hacienda Jesús Jesús Y otra se llama Hacienda Morita Jesús y Morita Sí, señor Ajá Ahora, ¿a cuánta distancia Te quedan del pueblo De tu casa? Bueno, de mi casa A la primera Son 15 minutos Caminando aquí 15 minutos Pero después Tengo que recoger El cacao Y traerlo en carro Para mi casa Tú te lo llevas A tu casa Sí, señor Ahí tienes un patio Tengo un patio Y tengo un tanque ¿Un tanque como Para qué? ¿Tanque para qué? Un tanque para Fermentarlo Ajá Un tanque de madera Es que yo no conozco La tecnología del cacao Tengo que venir A que me expliquen Bueno, eso se está haciendo Con el plan socialista De cacao Y los cuerpos combatientes Y el plan De recuperación De las haciendas De cacao Todo eso se está haciendo A nivel De barlovento Se están haciendo Los patios De secado Esta fruta Ya está madura Ya está buena para Esa está madura Está madura Y el tamaño Es el mejor No, este es pequeño Hay más grande Yo recuerdo Mira El que yo veía En barina Ustedes van a decir Que estoy exagerando Ya yo Ya yo me lo imagino Que van Mira No te voy a exagerar Beatriz Dígame Los cacao de barina Eran como un morrocoy Grande Sí, es que sí lo hay Presidente Lo hay Claro que lo hay Yo lo he visto Yo tengo cacao Grande Este es pequeño Mira Yo en barina He visto cacao Más grande Pero de barina Presidente Este es otro Más grande Está bien Esta manzota De cacao Tiene Cuando mucho Tiene 20 a 22 Granos de cacao Esto lo abren Ustedes como Con un cuchillo Con un machete Aquí está Mira Ahí está Fíjate Todo el trabajo Manual Es algo muy bonito Aquí como decía Tatiana El trabajo manual Antes de llegar aquí A la máquina No hay No hay sino Trabajo manual Miren Paqui Paqui Y aquí está Claro Este es una fruta Pequeña La de barina Es grandota Y más grande Tengo yo En mi casa La tuya Serán como Como un pavo Grandota Así Así Ponle Así Yo la he visto En barina De ese tamaño Ponle La cámara Ahí Miren Miren El cacao morado Mira Mira Ven acá Ven acá La mazorca De cacao morado Hay cacao morado Que son grandísimas ¿Cuál es el morado? Es un cacao morado Que hay de varias especies ¿Cuál es el que llaman porcelana? El porcelana El porcelana ¿Cuál es? Dime negra ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Cuál es el porcelana? ¿Cómo te llamas tú? Yesenia Herrera Yesenia Herrera ¿Tú trabajas aquí en la planta? Sí ¿Qué es lo que tú haces en la planta? Soy operadora de la máquina envolvedora Ah, tú operas esta máquina ¿Cómo se llama la máquina? Envolvedora Empaquetadora Empaquetadora Y te capacitaste aquí mismo Sí ¿Qué grado de introducción tienes tú? Bachiller ¿Y estás estudiando misión sucre? Ahorita no Porque salimos del trabajo Y después coño Tengo dos bebés Y Tienes dos bebés Sí, pero sí me estoy capacitando Correcto En todos los cursos No hace falta que agarres una carrera larga Universitaria No Educación Técnica Tú puedes hacer Ahora Aquí mismo Donde aterrizamos nosotros Hay un terreno solo Abandonado un patio Un patio No abandonado un patio Ahí se puede hacer Se puede ampliar Para hacer ahí un aula Para que ustedes estudien Unas carreras técnicas Aquí mismo Esto tiene que ser la misma escuela Que no tenga que irte para allá Estudiando Aquí mismo Ahora ¿Qué decías? Perdón Incluso fui hacia Cuba ¿A tu fuiste a Cuba? Quería ver a Fidel Pero no me dejaron Fidel Mira Fidel ¿Cómo es posible Fidel Que tú no recibes una negra tan bella Como yo? Yo no Yo la recibiría Fidel Ponga ahí a Fidel Para que la vea bien a la negra A Yesenia Mándale un beso a Fidel ¿Te está viendo? Eso Eso Más nada Fidel Miren Fidel Castro Recibió un mensaje de él hace pocas horas Pocas horas Bueno Muy afectado por la muerte de Kirchner Fidel ¿Sabes lo que me dijo Cristina? Volviendo al aeropuerto Me dijo Ay Néstor Tanto que quería ir a Cuba Y al fin Ah Estaba preparando el viaje Aquí me dijo Hugo Y a lo mejor nos vemos allá Y me gustaría que fuéramos a ver a Fidel los dos Bueno Se lo llevó La vida Pero ahí está Fidel Como el que más Fidel Gracias Fidel A Cuba Se ha cumplido El décimo aniversario ¿Ve? Y eso fue ayer Ayer Se cumplieron diez años Tampoco lo conmemoramos Esas fechas no deberían pasar desapercibidas No deberían Repito Tres R al cuadrado ¿Verdad? El satélite cumplió dos años allá arriba Y no dijimos nada No dijimos nada ¿Cómo va a ser eso? Ven en el Uno tiene que tener Así como tú sabes Cuando cumple años la novia La amada El novio El amado Los hijos La madre Igual Hay eventos que no pueden pasar por ahí No pueden Ahora Si yo no puedo Porque No, que el presidente está por fuera O no tiene tiempo No importa Hagamos los eventos Con el pueblo Yo sé que a veces Se ponen a esperar por mí No, ustedes Hagan Hagan un plan Como dijo una vez un animador Conmigo Y otro sinmigo Si viene Chávez Bueno Agarramos un día Si él no puede Hacemos nosotros el evento Eso pasa igual como los días de la Fuerza Armada Abdón Mateo Pabón General Mayor General Jefe militar De toda esta zona ¿Ves? Cuando se creó la unidad aquí La Reding Ustedes tienen que Como los aniversarios Los batallones ¿Verdad que uno no puede dejar pasar el aniversario de los batallones? Cada batallón Cada escuadrón La unidad Y tú haces un acto Y le das un discurso a tus tropas Y haces un juego de pelotas Un zancocho Es el aniversario El aniversario Eso es parte ¿Sabe de qué? Compañero De la mística De la mística Mira, me dijo mi hija Rosa Hace unos días Papá Conseguí por allá en unas cajas viejas Una cosa que yo sé que tú quieres mucho Te la voy a traer ¿Qué? Ah, porque ella era niña Ella recuerda Cuando yo era oficial de tanque Ella aprendió a caminar entre los tanques Rosita Allá en el batallón Bravo de Apura Y ella Consiguió por allá En Marina En una caja En una casa Donde vivíamos una época ¿Verdad? Una base de madera Y un tanquecito hecho en cabín En bronce Fundido ¿Eh? Y ahí Teniente Hugo Chávez Fría 25 aniversarios Del batallón blindado Bravo de Apura Ah, le dije Mi vida Trájemelo para tenerlo ahí Eso es parte de mi vida ¿Ve? Aniversario Gracias General Mayor General Mateo Pavón Mira Que por cierto Yo insisto Mateo Yo quiero darle más Necesitamos La revolución Necesita darle más Participación A ustedes Mis hermanos militares En armas En todas estas tareas Del desarrollo Yo por ejemplo te digo Empieza a ubicar ¿De dónde está el general De la guardia? Este Benavides Empiecen a ubicar terreno Ustedes que tienen Bastante Motivación Patriótica Y tienen vehículos Y tienen helicópteros Dale Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Aterrízame aquí Busquen ¿Quién es esto? Ven acá Explíqueme cómo es esto ¿Ve? Y busquen terreno disponible Me gustaría a mí Una unidad Cívico-militar Con soldados Del ejército De la guardia Tal Es que Sembrando cacao Y que Pues ¿Cuál es? Hay el fusil al lado Entrenamiento Y trabajo Ejército del trabajo ¿Eh? Trabajo Además del trabajo propio Del militar Que es un trabajo digno Pero trabajo productivo Junto con las poblaciones Ustedes tienen mucho que dar Yo lo sé Yo vengo de ahí Mucho más de lo que dan ¿Sabe? Es lo que quiero decir Quiero que se Elía Toma nota Reúnanse con el alto mando De la Fuerza Armada De todas las regiones Ustedes ahora gestos de las regiones Busquen Busquen terreno Galpones solo Busquen Cosas irregulares Irregulares digo yo Por ejemplo Tierras buenas abandonadas Ustedes ven que a veces Uno tiene que ir en helicóptero Para darse cuenta Tú a veces vas manejando Ahí vas en un carro Y ves una tremenda pared De dos y tres metros de alto Y dices No pase Privado Pero como no ves Más allá de la pared No te das cuenta De lo que hay Más allá de la pared Obviamente Ah Móntate un helicóptero Para que tú veas A veces tienen Detrás de la pared En el corazón De una ciudad Diez hectáreas No hay nada Solo engordando terreno Eso A eso me refiero yo Cuando hablo De situaciones irregulares O ahorita Que venía viendo Los campos de gol Cuántas hectáreas Tendrá la burguesía En campos de gol Al lado De unos ranchos Que están cayéndose En la pendiente Esas son situaciones Irregulares Yo no digo Que vayamos a quitar Todos los campos de gol Pero hay algunos Que pudieran Reservarse Para otros usos Y en vez de estar En esos campos de gol Ahí en el corazón De Caracas ¿Por qué no buscan Las afueras de Caracas? ¿Por qué los tienen Ahí mismo Detrás de la casa? Pues Prácticamente Detrás de las casas Y tú ves La autopista Los campos de gol Y al lado Unos ranchos Donde hay unos niños Clamando por vivir mejor Y unas mujeres Y unos hombres Esas son Las irregularidades Éticas Y también jurídicas Porque aquí está escrito En la constitución Este es un estado social De derecho Y de justicia Y eso es una injusticia Que alguien se dé el lujo De tener no sé cuántas hectáreas Para jugar gol Y beber whisky Y al lado La miseria Y niños muriéndose Cuando hay derrumbe Cuando se vienen Los ranchos abajo ¿Eh? O muriendo todos los días De pánico Cada vez que Que viene un rayo Y una lluvia Viene el pánico De las comunidades En los cerros ¿Eh? Eso no se puede permitir Bueno Gracias muchachos Mira El cacao El cacao Cuerpos combatientes Yo no ¿Cuántas semillas Tendrá esta Esta Debe tener como cuántos 20 a 22 Y las de varinas ¿Cuántas tendrán? Ah no sé Porque no No Las grandotas Tendrá como 100 La de varinas Tendrá como 100 Ah como 40 50 74 Hay mazorca Que tiene 74 Granos de cacao Señor Voy a contar Esa es la grandota Ajá Bueno Ahora fíjate Beatriz Tú tienes tus 7 hectáreas Correcto ¿Eh? Ay mira Que belleza Cacao ¿Y por qué ese es rojo? Ah Ese es morado Ese es morado Morado Yo lo veo Yo lo veo como rojo Bueno Entre rojo y morado Ese rojo Este que habita Ah Es rojo rojito Oye ¿Y por qué ese es morado Así rojo? Ah Es cuando se pone maduro Es rojo Y cuando está verde Es morado Ah Ah Pero eso es una variedad Distinta a esta Exactamente Pone ahí el rojo Compadre Ajá ¿Por qué me quitaste La imagen del rojo? Eh Uh Es cacao criollo Cacao criollo Es el rojo ese Ah Ahí está Ese es más grande Es más grande Parece una patilla Más bien Bueno Ahora fíjate Hay que estudiar cacao Elías Hay que estudiar cacao Yo me voy a poner a estudiar Para entender mejor la cosa Uno tiene que estudiar Y aprender del pueblo Ustedes que son los sabios Y las sabias Ahora Esa siete hectáreas Bueno Una propiedad privada ¿Ya? Pero yo le he dicho mucho Elías siempre Y él lo está haciendo ¿Eh? Tenemos que agrupar Los pequeños propietarios Agruparlos Y conformar ¿Eh? Unas redes De productores Asociados Y asociados Entre ustedes mismos Tú Con la otra Con el otro Y con nosotros El Estado Ahora el Estado La revolución Requiere de la integración Y de incorporar unidades De producción primaria socialista De propiedad social Elías Las tenemos ahorita ¿Cuál es? Consejo comunal Consejo popular ¿Cómo es eso? Consejo popular Ajá Explícame Se están haciendo En las comunidades El Consejo Del Poder Popular Es de cacao Eso se está haciendo Con los consejos Comunales Eso ahorita Lo tenemos En 145 Con Productores De cacao Del Poder Popular Entonces vocero Y cada vocero Cada comunidad Tiene su vocero Elegido en asamblea De ciudadanos Por el consejo Comunal Ese vocero Conjuntamente Con su Con su Suplente Es el que se encarga De la vocería En su comunidad De recoger Todas las necesidades Del productor Hacer los censo Saber cuántas personas Tienen cacao Cuántas personas Tienen Cuántas hectáreas Tienen Quienes tienen crédito Quienes no tienen crédito Quienes están Enfermos Quienes productores No tienen pensión Que productor Está Este Discapacitado Todo eso Lo están haciendo Los voceros En la comunidad De los distintos De los distintos De los distintos Eje de Ibarlovento Y buscar la solución De los problemas Buscándole la solución Con el plan socialista Estamos montados En eso Presidente Con el plan socialista De que Cuenten con todo Y gracias a Tatiana Que ya se implementó Los cuerpos combatientes Que estamos limpiando De las haciendas Aquellos productores Mayores de edad Y jóvenes también Porque se está haciendo Todo Articulado Joven De la primera De la generación De los que son Trabajadores viejos Conjuntamente Con los nuevos Se están limpiando Las haciendas De aquellos productores Que están enfermos Que están encontrados En cama Que ya perdieron Toda Toda acción En el campo Se le están limpiando Las haciendas Se le están recuperando Las haciendas Le están dando Un buen rendimiento De cacao Correcto Se está colectivizando Pues Si Fíjense ustedes Que es una figura Que pareciera contradictoria Pero yo creo que no lo es Ah Nicolás Es una colectivización Primero No es Forzosa No Es voluntaria Es participativa Y segundo Una colectivización Un proceso De colectivizar Una actividad Sin que el pequeño productor Pierda su propiedad No se le está quitando nada Todo lo contrario Se le está dando Y además Se está creando Una cultura De la convivencia Muy cristiana Por cierto Muy de como vivían Los primeros cristianos En comunidades Muy Muy aborígenes Las comunidades aborígenes Antes de que llegaran Los conquistadores Vivían En Esas comunidades Esos cumbes ¿No eran? Bueno Unidades Colectivas Pues Manteniendo cada quien Su individualidad Eso hay que Seguirlo trabajando El socialismo Para nada Como dice la burguesía En su plan de ataque Busca La eliminación De lo individual No la Que nos van a convertir A todos igualitos Y nos van a quitar Este No Todo lo contrario Para que haya Socialismo Para que haya Patria Para que haya Una sociedad Humana ¿No? Una sociedad Humana Dije Se requiere Que cada individuo Se consolide Cada mujer Cada individuo Cada hombre Se consolide En su conciencia Individual Tome conciencia De que el Individuo Tiene sus propios Caracteres Sus propios Genes Sus propias Ideas Pero debe tener Una conciencia Social El hombre Es En esencia Un animal Social No es para El individualismo Este que yo No El individuo Social Bueno Son reflexiones Teóricas A veces Que rozan La filosofía Pero con la idea De la transformación Socialista De la construcción Dice Barzazki De la sociedad Socialista Uno para todo Todos para uno Decían los tres Mosqueteros ¿No es? D'Artagnan y el otro Uno para todo Y todo para uno Bueno Simón Rodríguez También habla mucho De esto Bueno Mira Jessica La vocera Del consejo comunal Ernesto ¿Por qué no nos dan Una paseada rápida Por la plantación? Adelante Adelante Señor presidente Oye Estamos ahora En el centro De beneficio Integral De cacao Este de propiedad Social Directa Este Obtenida por supuesto A través de la organización Del consejo comunal La participación En el consejo Del poder popular De productores de cacao Guillermo Rivas Y Aquí Esta de propiedad Social Le explico Aquí los Productores Los 28 productores Que están siendo Beneficiados Con la actividad De O estamos siendo En este caso También Beneficiados Con la actividad De los cuerpos Combatientes Arrimamos nuestra Producción De cacao Fresco Acá Al central De beneficio Aquí tenemos Podemos mostrarles Por ejemplo Este cajón Aquí estamos Tocando el tema De la calidad Del cacao También También estamos Podríamos decir Colectivizando Lo que es La calidad De cacao Acá El mejor Cacao del mundo Cacao venezolano Reconocido internacionalmente Por eso De la fermentación Aquí tenemos Un cacao Fresco Que apenas Tiene Dos días Este acá En estos cajones De madera Como le decía La camarada Beatriz Aquí Debe pasar O debe durar Una semana Removiendolo Cada 48 horas Luego De este Tenemos Otro acá Que Este Está un poco Más oscuro Como podemos Darnos cuenta Y este Tiene Cinco días De fermentación Al sexto día Sexto O séptimo día Va al patio De secado En condiciones Ideales En el Patio de secado Como podemos Ver aquí Donde están Los camaradas Del cuerpo Combatiente Rastrillando Pues el cacao En condiciones Ideales Aquí debe durar Cuatro Cinco días Es importante Mencionar También Que este Centro de Beneficio Así como Este centro De beneficio También existen Otros Seis Centros De beneficio Y la meta Del plan Socialista De cacao Es que se puedan Construir 50 centros De beneficio Como mencionaba Los productores Que están Beneficiados Con esto Somos Pequeños Productores Que ahora Si podemos Decir Que realmente Es nuestra Propiedad Porque anteriormente La producción No podemos Decir Que la producción Era nuestra Porque La pagaban Al precio Que mejor Le parecía Y no teníamos La posibilidad Como ahora En el Consejo De Pueblo Popular De tomar Decisiones Claro De terminar Cuál es solo El problema Y cuáles son Las decisiones Que se pueden Ser las más Acertadas Aquí al lado Tengo Entonces A la camarada Jessica Jessica Espinosa Que es miembro Pues del Consejo Comunal La cabocera Adelante Presidente Gracias Albeni Ernesto Productor Ahí está Jessica Él le estaba Dando la palabra Jessica Es impresionante Vean Yo quiero Bueno El alo presidente Entre muchas cosas Pretende siempre Ser pedagógico Todo estamos aprendiendo Yo estoy aprendiendo Mucho aquí Aprendiendo mucho Y además Entusiasmándome Y entusiasmándonos Ciencia y tecnología Yo sé que Por ejemplo Jorge Arreaza Debe estar ahí Pensando Como él Vice ministro De ciencia y tecnología Puede apoyar ahí ¿Verdad? Para mejorar Ya están trabajando Ustedes en eso De un proyecto De cacao Ahora Yo quiero una cosa ¿Sabe qué? Yo estoy tan entusiasmado Viendo todo esto Viendo resultados Tatiana Beatriz A ustedes Saliendo de De la situación dura Que hemos vivido ¿Ve? Que anoche Estaba hablando Con Nelson Merente Problemas Temas económicos Y Le recordaba Le pregunté Nelson ¿Cómo va El financiamiento Del Banco Central A la agricultura? Quedó en mandarme Un informe Que aún no No me ha llegado Elías Pero Todavía quedan 120 millones De bolívares Y estamos ya En noviembre Mañana es Primero de noviembre Del fondo Que abrió El Banco Central Para dar crédito Tú estás en el Banco Agrícola ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Ricardo El Banco Central ¿Cuánto ha transferido Al Banco Agrícola Este año? Para crédito Dime breve La cifra Rápido Micrófono 992 millones ¿Cuánto? 992 millones De bolívares ¿No ha llegado A mil todavía? Todavía no Faltan los 127 De bolívares Ajá Pero se está cumpliendo Eso es gracias A que hemos liberado Al Estado Cuando gobernaban aquí Los adecos Los cotellanos Y la burguesía Es para que nos demos cuenta De los cambios Y las posibilidades Que se van abriendo A la medida Que la revolución Vaya avanzando Más Y más Y más ¿Ve? Cada día que pase Cada día que pase El pueblo tendrá Más posibilidades Más poder Porque Bueno, es poder ¿Puedo o no puedo? ¿Verdad? Poder no es andar Con una bomba en la mano O golpeando a los demás No Poder es ¿Puedo caminar O no puedo caminar? ¿Puedo sembrar cacao O no puedo? ¿Puedo comer o no puedo? ¿Puedo estudiar o no puedo? ¿Puedo criar a mis hijos Bien o no puedo? Poder para el pueblo ¿Ve? ¿Puedo ser libre de verdad O no puedo? ¿Ve? Entonces El Banco Central Eso lo manejaban ellos En secreto La burguesía Y toda la plata Toda la plata del pueblo La manejaban ellos A su antojo Ahora no Ahora no Ah, ellos quieren volver Poder a manejar Claro A ellos no les importa nada La patria Todo eso que andan por ahí Que si vamos a salvar el país De la dictadura de Chávez El régimen de Chávez Todo lo que quieren Es, miren De Yuyo Y detrás de ellos Los yanquis Para seguirse llevando Las riquezas Que son de ustedes Y de tus hijos Y de nuestros hijos ¿Eh? Ahora Quedan 120 millones En un fondo todavía Elías Yo quiero que tú hables Con el presidente Del Banco Central A ver cuánto De esos 120 millones Los inyectamos Para este plan Ahora mismo Antes de fin de año Para acelerar El plan del cacao Para los créditos Sobre todo ¿Qué dices tú? Leatriz Leatriz ¿Qué dices? De los créditos Para los cuerpos combatientes Nosotros estamos Rehabilitando Y en rehabilitación Se necesita Para los cuerpos combatientes Que es un buen trabajo Que se están haciendo Con los cuerpos combatientes Eso que le van a dar A los productores individuales Para la limpieza De las haciendas Que ese porcentaje Se lo den a los cuerpos combatientes Que se están articulando Para trabajar en conjunto Con todos los productores De cacao Que ya no pueden Alar la hacienda Porque si se le dan Ese crédito Para limpieza De las haciendas Se lo dan A una persona mayor No van a limpiar Las haciendas Presidente Nosotros queremos Hacerle esa petición Para que eso De rehabilitación De las haciendas Se lo pasen A la corporación Venezolana de cacao Para que la corporación Venezolana de cacao Le haga extensivo A los cuerpos combatientes Para limpiar más haciendas Y recuperar más haciendas De cacao También tengo Otra petición Presidente Nosotros tenemos Muchos productores Que se acabaron La vida Limpiando Trabajando Gornalero En las haciendas De cacao Tenemos personas Discapacitadas Ciego Tuerto Limpiando cacao Trozando las haciendas Trozando Haciéndole la poda severa Quedaron discapacitados Y nosotros Y nosotros Como setecientas Peticiones Ante el INTI Hasta ahorita En hace vero Valdo Bento No le han salido Las pensiones A los productores Agrícolas Presidente ¿Hace cuánto Las introdujeron? Nosotros Las metimos Entre un grupo En julio Y el otro grupo En julio Correcto Bueno Isabel Beatriz Muchas gracias Fíjate Dos cosas Bueno Elías Tomaste nota ¿Verdad? El ministro del despacho Tomó nota Amelia De las dos solicitudes Que está haciendo ella El jefe de la casa militar Tomó nota ¿Ve? El seguimiento Porque bueno Las dos solicitudes Están fundamentadas ¿Eh? En derechos constitucionales Y en derechos humanos Fundamental Primero Los cuerpos combatientes Yo estoy entendiendo Lo de los cuerpos combatientes Entiendo que son unidades También para el combate ¿Verdad? De las milicias ¿Verdad? Ahora Miren Usted no van a tener Los cuerpos combatientes Solo para echar machete ahí ¿Verdad? Cuidado con la división del trabajo Y que le toca A un grupito Lo más duro ¿No? O sea Este es para repartir No las cargas Esos cuerpos combatientes Es donde yo digo Mateo Pavón Bueno También hay que buscar tierras Para ellos Para que trabajen Y produzcan Y no solo para que anden Limpiando 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 ¿Eh? ¿Te das cuenta? Porque si no Cuidado repetimos Los mecanismos injustos Eso es como en esta fábrica ¿Cómo es que te llamas tú? No Aquí ¿Quién es el gerente aquí? ¿Tú eres el gerente aquí? Sí No Tú eres el gerente ¿Cómo es que te llamas tú el gerente? Leonardo Flores Flores Sí Leonardo Flores Leonardo Flores Leonardo Flores Es como mira Leonardo Tú eres gerente ¿Verdad? Sí Gerente de planta Pero tú Dime tú la verdad verdadera Yo sé que tú no mientes ¿Has limpiado los baños aquí? Eh Yo soy el gerente Cuidado con los valores capitalistas Cuidado con los valores capitalistas Porque eso es como un virus ¿Sabes? Un virus Una enfermedad Que yo me siento tal Eso no es contigo No te sientas mal Es conmigo Es con todos ¿Ves? Los gerentes Entonces No Los gerentes son gerentes Ellos no pueden barrer ¿Por qué no pueden barrer? Si yo trabajara aquí Me gustaría barrer Uy ¿Saben que me gustaba a mí Cuando era niño? Barré Y porque yo Barriendo cantaba ¿O no? Ah Sí Limpiar los baños Ah ¿Por qué le va a tocar Los papeles sucios del baño Y el olorcito del baño ¿Por qué le va a tocar siempre A la misma persona? ¿Por qué el alcalde No puede limpiar los baños también? Ah Porque es el señor alcalde El señor presidente ¿Ve? Limpiar con una peinilla Eso se llama ¿Saben qué? Eso se llama Porque el trabajo Es el trabajo Ahora El trabajo Claro Tiene divisiones Del trabajo Hay algunas que son Necesarias La división técnica Del trabajo ¿Verdad? Es decir Tú vas en un avión El piloto Es el piloto El piloto El piloto El piloto no puede ser Aeromoso Y la aeromosa piloto Porque A menos que la aeromosa Sea piloto Pero tú le damos La aeromosa Que vaya ahora A pilotear el avión Terminamos estrellado ¿Verdad? O qué O aquí pues Aquí hay trabajo técnico A lo mejor tú aprendiste una cosa Y eres especialista en eso Estudiaste para eso Pero hay otra cosa Hay otro tipo de división Del trabajo Que no es la técnica Que es la división jerárquica Eso es perverso Y cultural no El señor Que limpie Y yo el gerente Gerente de planta Tengo chofer Y tengo camionetota Aire acondicionado allá En la oficina de arriba Y los pendejos allá Sudando la gota gorda Todos los días ¿Ves? No, eso hay que eliminarlo Eso hay que eliminarlo Hay que eliminarlo Mire Y eso no le quita nada Al gerente Todo loco Le da más autoridad moral Eso es como nosotros En los cuarteles ¿Verdad Benavides? Imagínate el general Benavides Que yo sé que es tremendo General Los escuálidos Los que la tienen Se la tienen aplicada Ya, espérate No me No me No me hablen el tiro Los escuálidos Yo quiero aprovechar Para reivindicar A mis generales Los generales De la Fuerza Armada De Benavides Todos los generales Guido Guido Generales Gracias Por aquí tengo la lista Y a todos Los generales Y oficiales De la Fuerza Armada Salazar Cole Está aquí Vicealmirante Ya tú eres vicealmirante Claro Comandante de los ingenieros Ahí está Salazar Salazar era decán Mira Aguar hace como 20 años ¿Verdad? Orlando Maneiro Contralmirante Brigada de ingenieros Ya está Maneiro ¿Eh? Construyeron la planta Vamos a seguir construyendo Vamos a hacer la de varina Para que ella me la hace Para el cacao grandote Oíste La de varina Tiene que ser para el grandote Para el cacao grandote Eso Ahí está también El teniente Norbelis Ramírez La teniente Perdón Es la jefa Tú eres la jefa Teniente Una jefa Tenienta Jefa Vamos a dar la palabra A la jefa Pues La jefa Teniente ¿Qué dices tú teniente? Micrófono Para allá Ella es ingeniera ¿Tú eres ingeniera Graudada dónde? En la ULEFA Mi comandante Ah, te das cuenta Ve cómo van cambiando las cosas Yo, mira Si tú supieras lo que yo quise Ser ingeniero No pude Antes ¿Tú te acuerdas Quienes son los más antiguos aquí? Mateo Pavón es más antiguo Guido también es antiguo Antes cuando Yo pedí permiso Para estudiar Y me dijeron Me insultó el comandante Me insultó Usted ¿Qué va a estar estudiando? Vaya con su soldado Bueno, yo Yo no quería dejar mi soldado Pero quería estudiar también ¿No? Después de mayor Fue que pude estudiar Claro, siempre Agarré mis libros Estudié por mi cuenta Pero yo quería estudiar ingeniería No me dejaron nunca Bueno Me gusta mucho Que ustedes estudien Los jóvenes oficiales Norbeli es ingeniera Graduada en la UNEF ¿Hace cuánto tiempo? Hace cinco años Cinco años Ahora, tú te graduaste Y regresé como curso especial En la Universidad de Venezuela ¿Te das cuenta? Ella era ingeniera ya E ingresó Oyó Oyó el clarín De la patria Por el lado de la escuela naval Y se fue para la escuela naval Y allá pasó dos años ¿No? Un año y medio Año y medio Curso especial Esos cursos siguen ¿Verdad Salazar? Pero ¿Por qué suspendido? No deberíamos suspender eso Mateo No debemos ¿Qué dice Mateo? No debemos A ver, micrófono Está por comenzar Con respecto al retomo de eso Y mejoras Porque las experiencias Han sido muy positivas Las experiencias muy buenas Lo que tenemos aquí Las tres R al cuadrado Sí señor Lo mismo pasa Mateo Pabón Con la asimilación de oficiales Eso sí está Está desarrollando Vamos a asimilar oficiales Para que trabajen En proyectos especiales Bueno Norbeli Ramírez ¿Usted trabajó aquí En la construcción de la planta? Yo soy un ingeniero Residente de la obra ¿Cuánto tiempo Tardaron construyendo? Yo El cuerpo de ingeniero Duró un año y medio Colaborando con esta construcción Mi comandante Ajá Correcto ¿Y usted de dónde es Teniente Norbeli? De Maracay Estaba a Aragua De Maracay Bueno ¿Y cómo se siente? Dígame hoy Ahora que estamos inaugurando La planta Cimarron Orgullosa Mi comandante Es un placer Haber trabajado aquí Fue una experiencia Gratificante Tanto en lo profesional Como en lo personal Y más aún Porque soy mujer Y fue un orgullo Para todos Haber trabajado aquí Para el cuerpo de ingeniero Para mi batallón Y para la brigada Bravo Para mi batallón Y para la brigada Muy bien Muchas gracias Todos los muchachos Vean ustedes Cuánto pueden hacer Y seguir haciendo Cuánto hacen Pueden hacer Y van a seguir haciendo La fuerza armada Bolivariana Con tanto cuadro Tantos cuadros Capacitados Tanta experiencia Ahí está también El general Oviedo Colmenares General de división Jefe de la milicia Bolivariana ¿No? De la región De la región central El general Guido Querales De Higrera Guido Comandante Agrupamiento Número 3 De la milicia En la región central ¿Eh? Ahí están los escuadridos Burlándose la milicia No es que los escuadridos Ellos tienen un laboratorio Ellos tienen 24 horas al día De laboratorio Con gente muy preparada En esas tareas Y detrás de ellos Está la mano De la CIA Agencia central De inteligencia De los Estados Unidos El imperio Pues Entonces el otro día Yo En un permanente Ejercicio autocrítico Que hago En el campo de batalla No solo en la teoría Sino en el campo Yo ando por ahí ¿Qué te dije yo ahorita Cuando llegué? Lo primero que te dije Además de saludarte ¿No? Te dije ¿Por qué no pintan el galpón Ese viejo que está ahí? Ya yo lo hubiera pintado ¿Eh? Y todavía tiene el nombre Viejo ahí De una internacional No sé qué ¿Eh? Yo ando en eso Mira Echando, echando ojo ¿Eh? Buscando los detalles En el campo de batalla A veces oliéndolo A veces no los veo Pero huelo Trato de oler ¿Eh? Lo invisible Cómo está el ánimo Cómo está la gente Cómo está esto Cómo está aquello Preguntando Mirando Tal Ahora Entonces Llegábamos al día A pasar revista A los tremendos edificios Que está haciendo allá Cementos Venezolanos ¿De acuerda? Entonces yo Salen unos señores De la milicia A darme parte Y estaban transmitiendo Yo igual Los saludo Y yo hice el comentario Bueno ¿Dónde está el fusil? Porque andan desarmados Estaban ahí sin armas Estaban de guardia Ahí Bueno Entonces hice el comentario La milicia Debe tener las armas Cerca Y si están de guardia Cargar su arma Entonces los escuálidos Que están Pendientes de todo eso No podemos subestimarlo Ellos están siempre pendientes De todo lo que yo digo Ahorita me están analizando Me analizan Y nos evalúan a nosotros Y esto y aquello ¿Eh? Entonces Y están buscando Buscando el detallito Para montar su juego ¿No? Entonces comenzaron a correr Que la milicia Gracias a Dios Que los generales No le paran a Chávez Porque Chávez lo que quiere Es darle armas al pueblo Para que los delincuentes Y no sé qué más ¿Eh? Que gracias a Dios Dicen ellos Ustedes no me obedecen Eso es lo que quieren decir ¿Eh? Que la fuerza armada Puso en su lugar Esa ridiculez Que son las milicias Bueno No es ni malo Que ellos lo crean Si es que lo creen ¿No? No es ni malo Pero lo que quiero decirles Es que Igual 3R al cuadrado Las milicias Los cuerpos combatientes Cuerpos de trabajo Y de combate Y de defensa ¿Eh? Y de trabajo productivo Además Por eso hacía El comentario De que estos cuerpos Combatientes Me parece muy justo Tu reclamo ¿Eh? Elías Vamos a revisar Todo lo que dice Beatriz Se les dé recursos Pero no solo para que limpien También para que siembren el cacao Hagan curso Vamos a hacer Hacer curso Talleres Y les damos la tierra Para que produzcan ¿Sabe otra cosa que me gustaría a mí? Mira negra Beatriz Tú sabes En Petare Hay miles y miles de personas Que quisieran venirse para acá Es más Muchos Muchos nacieron aquí Y se fueron para allá Para Petare Y a veces no consiguen trabajo Viven allá en un ranchito Vamos a ubicar tierra Es la Mucha Por eso hay que buscar las tierras No solo para los que ya viven aquí Sino para atraer gente Así como hubo el día El éxodo campesino Durante el siglo XX Ahora es vuelta al campo Yo llamo Que trabajemos eso en Petare Y otras zonas de Caracas Que está muy cerca Y ustedes saben que algún día Vendrá el ferrocarril por aquí Así que algún día De Caracas aquí Siéntese por favor Compañeros Generales Juan García Tuzén Comandante de los Ingenieros Lo he nombrado Vice Ministro De Vivienda también Felicitaciones García Tuzén Para que se encargue sobre todo Del plan Barrio Nuevo Barrio Tricolor Que se sabe Ese plan es mío ¿Saben? Así que vamos a trabajar ahí Los dos Codo a codo El general García Tuzán Bueno Entonces Tierra Hay que buscar las tierras Para el día Hacer la conexión Además La propiedad social Así como decimos O estamos haciendo En los valles de Aragua Con comunidades de Petare Con más razón Con estas comunidades Que están enlazadas Geográficamente Con Petare Y las partes del este De Caracas ¿Verdad? Es decir Alargar Caracas para acá Y unirnos todos Y yo estoy seguro Que ustedes Van a estar orgullosos De eso Que aquí nadie Va a estar Como me pasó El otro día Chicos Que tuve que Prácticamente Regañar a un agente Por teléfono Ahí estaba El ministro De la vivienda ¿Cómo es posible? Digo yo ¿Hasta dónde llega El egoísmo? Incluso Entre nosotros Los pobres ¿Ve? Por la cultura Del egoísmo Resulta Que ustedes saben Los derrumbes Que hubo Donde murieron Hasta unos niños Ahora con este invierno Tan duro Que nos pegó Y los damnificados Y entonces yo dije Bueno vamos Había unas Unas viviendas Por allá Que estaban haciendo Unos privados En los Valles del Tui Dije Elía me recomendó Mire tal Vamos a comprarles Y dije Bueno vamos Y yo busqué La platica por ahí Fueron como 120 millones ¿No? 280 millones Eso lo firmé yo Con esta mano Y lo busqué Por aquí Por allá Para comprarle A un privado Esas viviendas Que estaban ya terminadas Un apartamento Por la emergencia Y entonces Para llevar A los damnificados Señores Y entonces Mando al ministro Al ministro Mi compañero Molina Y me llama Y me dice Que allá había Una gente brava Y que incluso El alcalde Estaba bravo Y que es bolivariano No lo voy a nombrar No está aquí Pues yo tuve que regañarse Alcalde Por teléfono Si usted es bolivariano Si usted es un revolucionario Debería En vez de estar Alentando Una protesta Pero Insólita No Que no vamos a aceptar Que venga esa gente Dije No va ¿Cómo que no van a aceptar? ¿Acaso Venezuela Está dividida en pedacitos? Ah Venezuela es de todo Y sobre todo De los que más necesitan A mí me dio un dolor Esa noche Pero le dije al ministro Pónmelo por teléfono ¿Tú recuerdas Lo que yo les dije? Los regañé Bien duro A una señora Que estaba ahí Un poco altamera La regañé Pero bien regañada ¿Eh? A menos A menos le dije Que usted sea una escuálida Le dije Solo si usted es una escuálida Yo lo entiendo Y lo acepto Pues está bien Usted quédese con su escuálida Pero si usted dice Que es una revolucionaria Más bien Vayan a hacer un zancocho Y hagan una fiesta Y reciban a esa gente Dios mío ¿Eh? El egoísmo Le dije Vayan a hacer una piñata Aunque sea tapada Como la hacíamos nosotros Cuando éramos niños Una piñata tapada Y le ponen cuatro caramelos Por dentro Y hagan una fiesta Para los niños Para allá van bastantes niños Que pueden ser tus hijos Le dije Como pueden ser los míos Egoístas Le dije Le dije de todo Creo que fue Fui bastante duro ¿Verdad? Fui bastante duro Pero 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 es que Pero es que yo estaba Con un puñal en el corazón Porque sos anticristiano Como tú te vas a poner bravo Y vas a protestar Y vas a amenazar Con que no vas a permitir Que lleguen los damnificados ¿Cómo es eso chicos? Porque vienen de otras partes Que nosotros tenemos derecho Aquí primero que ellos Eso se llama egoísmo Y eso es algo inhumano El que piense así No es humano Tiene forma humana Ahora Yo tampoco le hice la culpa A esa señora No Entiendo también Las penurias Que ella Debe estar pasando ¿Ve? Solo que hay que llamarla A la reflexión Aquellos perdieron Hasta el rancho Tú a lo mejor tienes Por lo menos tu rancho ¿Verdad? Entonces entendamos Y claro Como yo le dije a ellos Todos Le dije Mire Ustedes también tienen Para nosotros Bueno Un interés Muy alto Y prioridades Pero esto es una emergencia Entiéndanlo Al final ellos Entendieron la mayoría ¿Verdad? Y bueno Y el alcalde Creo que se fue Después como que Publicó algo ¿Qué dice tú Ministro? Presidente Ah Hicieron efectivamente El recibimiento Del agasajo A todas las familias Damnificadas Que iban a incorporarse Le hicieron el agasajo Entendieron rápido Entendieron y reflexionaron Presidente Pero por eso Hay que hablar con la gente Hay que darle la cara Al pueblo Y cuando hay que hablar duro Hay que hablar duro Para que Como a los niños Como a los hijos ¿Verdad? Llamarlos al dolor A la reflexión A veces dolorosa Pero hay que hacerlo Uno no puede estar ahí Ay verdad No Entonces Vamos cobarde Yo sería un cobarde Yo sería un cobarde Si le digo al ministro Bueno Entonces tráigaselo Para que no se pongan bravos No, no, no Se pondrán bravos Incluso le dije al ministro Mire Si es que ellos están ahí Y algunos creo que dijo Que no iban a dejar entrar Los autobuses Bueno, llame a la guardia Y métalo preso Pero Podrá ser bolivariano Si es el alcalde Agárrele Lo lleva preso también Al alcalde Me lo trae para acá Pero no podemos A permitir Son casos excepcionales Son casos de dolor De emergencia Pero al final Yo sé Que se impone El corazón Y la razón ¿Verdad? Por eso es que yo Me la juego Con mi pueblo Y me la jugaré Para siempre Porque el pueblo Es sabio El pueblo Y el pueblo Debe usar Y hacer uso De su derecho A la protesta Eso sí Siempre digo No, no No tranquen calle No tranquen autopista No, no Protesten Que vayan Y los canales Del Estado Deben darle cabida A la protesta Al pueblo La voz del pueblo Y nosotros No podemos tenerle miedo A la protesta Al pueblo Cuidado Cuidado Porque pudiera haber Alguien que Entonces se encierra No, que hay una protesta No, yo No, que me van a insultar Bueno, no Tiene que dar la cara Al pueblo Hablen Digan Si tenemos que oír Una frase muy dura Bueno Vamos a reflexionar ¿Cuál es el problema? Y sobre todo Buscar soluciones ¿Ve? Pero con el pueblo Siempre Nosotros llegamos aquí Gracias al despertar De un pueblo Y estamos aquí Gracias a la voluntad De un pueblo Aquí no jugamos La vida O la muerte Es con el pueblo No con más nadie Con el pueblo Bolivariano El pueblo De Venezuela Y sobre todo Los más necesitados Los pobres Porque estamos buscando Abriendo el camino Bueno Mira Estaban ahí explicándonos Ernesto Javier Márquez Carmen Machado Vamos a darle el pase Para terminar Porque ya mira Son las 3 de la tarde Y vamos a mostrar Hay otros pases Pendientes Y vamos a hacer un recorrido Por la planta Dentro de pocos minutos Vamos a presentar El recorrido Por esta planta Con una cámara Que va a estar moviéndose Y nos va a explicar La gerente de producción Eudalis Añanguren Añanguren Nos va a explicar Cómo es que funciona Esta planta Porque el cacao Que estamos viendo allá De la plantación Ya nos está explicando Los compañeros allá Ellos lo cosechan ¿Verdad? Después lo abren Con un machete aquí Le sacan la El grano Se lo llevan allá A la casa ¿Y en qué lo cargan ustedes? ¿En qué? ¿Ah? ¿En qué lo cargan? En canasto En canasto Porque claro Eso va por la mitad Pero hay caminos Por ahí ¿Verdad? Tú dices que tienes Que tienes unos kilómetros Como 7 kilómetros Que tienes que caminar Sí La mayoría de las alcestas Aquí Cada quien Viven en el pueblo Pero son Tienen que caminar Largo estrecho Por camino Para trasladar al cacao A muchos los trasladan Hasta la carretera Y de ahí Y no se puede inventar Oye un sistema Mira yo he visto Por ejemplo En los platanales Que tienen unos sistemas Que van rodando Ra, 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 ra ¿No? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué dices tú? Disculpe Sistema Sistema de transporte Aéreo Y también mulas En algunas zonas Parece mentira Pero las mulas Las mulas Es un medio De transporte Importantísimo Sobre todo En las zonas Más deprimidas Donde no hay Ni siquiera Vía de acceso Bueno Todo eso Hay que pensar En todo eso Para Bueno Para Primero hacer Hacer el trabajo Más Más llevadero Menos duro Duro Ese trabajo Esclavista Viejo ¿Verdad? Y luego Además Incrementar La productividad No a costa De la explotación Del trabajador Sino Con tecnología Y metodología Micrófono Quítalo de ahí Yo creo que el micrófono Es hasta más Es hasta más flexible Sin el aparato Y lo van pasando Mejor Sí Comandante Bueno Cualquier Propuesta Hoy en día La ciencia Y la tecnología Dan para que cualquier sueño Se haga realidad Incluso estuvimos Allá en la gira En Portugal Viendo sistemas De energía alternativa Y de lo que se trata De sentarnos Con el pueblo Los productores Los ministerios involucrados Y poner a volar La imaginación Para ir a la concreción Que es lo importante Mira Tú agarras Exacto Tú agarras Y lanzas Una Una Un eje Un eje Y le pones Como una cosa Y rara Y por arriba Una cinta Que ruede De no sé Que material Y a lo mejor Un motor Motorcito Con gasolina O diésel Prendes el motor Y rrrrr ¿Ves? Y además Oye Imagínate tú Es que es el trabajo Esclavo Herencia Esclavista Vamos a trabajar Métete para acá Compadre Con tu equipo De hecho Comandante En el ministerio Para la ciencia Tecnología Y industria Existe todavía Un grupo Investigadores De aquello Que es la ruta De chocolate Bueno Que ya más bien Con la corporación La que ha acabado Hay que fusionarlo Y podríamos dedicarnos A buscar este tipo De salida De tecnología Háganlo Háganlo Y resultados Yo quiero resultados Jorge Tú sabes El transporte De ellos Por ejemplo Mira ¿Por qué Ustedes no inventan Unas motos Así como aquellas motos Alemanas Que tú vas De las viejas A la segunda guerra mundial Que tú vas manejando La moto Y al lado Tienes un puesto Estoy pensando en cosas Son locas ¿Tú crees que son locas? No ¿Ves? Popular que tiene esa propuesta Precisamente Sería muy bueno Para que ella no tenga que caminar Todos los días Siete kilómetros Y además lleva otra persona Y de repente Le pones atrás Una zorrita Y llevas ahí Llevas ahí Unas cosas de carga Y ponemos la fábrica A lo mejor aquí ¿Ves cuánta gente Va a trabajar en la fábrica? ¿Cuánta gente va a trabajar En el hilo? Ese hilo Lo puede donar O proporcionar El chino can Hilo de qué ¿De qué será? ¿De qué tú harías ese hilo Chino? Para que aguante De acero, ¿no? Ajá Y unos postes Una cosa Y un sistema Que vaya rodando ahí Nicolás ¿Ves? Y eso va a levantar Mucho Una polea Ya estos son ingenieros Una polea Gracias Jorge ¿Qué nos dicen allá Para despedir el pase? Jessica Espinosa Adelante Adelante presidente Yo soy vocera principal Del consejo comunal Y bueno Como pueden ver Tenemos el centro beneficio Que esto es una obra De socialismo Y la chocolatera Que está en Para culminación Que todavía no se ha terminado Todos los logros Que hemos tenido Con la revolución Este Tenemos La carretera Que está afartada Tenemos un patio De secado Y así como hemos tenido Todos esos logros También nos hace falta Muchas cosas Aquí en nuestra comunidad Y este Estoy en un plan De vivienda Que está registrada La OCB Y para ver Si usted no podía Nos ayudar Pedir Esa oportunidad Para que no hacen falta 50 viviendas Porque cada día La comunidad Va creciendo Más y más Y Adelante Mi camarada Gracias Muchas gracias Carmen Ella está cumpliendo De Jessica Perdón Vocera del Consejo Comunal Está cumpliendo Con su obligación Siendo vocera De las necesidades Y de la situación Dijo La carretera está buena No han terminado La planta de chocolate Ah La artesanal Bueno Pero hay que terminarla 50 viviendas Igual Como Beatriz Hablaba De un segundo punto De las pensiones 992 Solicitudes De pensiones Que no No se le ha dado respuesta Eso tiene que ser Más rápido Elía Este ¿Quién tiene? ¿Ve? Entonces Esto es muy urgente Porque Con personas que ya De avanzada edad Este No se puede perder Tiempo en eso Yo quisiera Y allí Allí Elía Estaba recordando Ahorita mismo Lo del plan café Que hay que también Siempre estarlo Reimpulsando Relanzando Revisando El plan Tiene que incluir Obviamente Estamos hablando De la marcha Al socialismo El nivel de vida De los productores De los trabajadores Es como el tema El algodón Allá en el orinojo ¿Cómo tú vas a plantearte Levantar la producción De algodón Con unos productores Viviendo en la miseria En unos ranchos Miserables O la ganadería En los llanos Con unos peones Viviendo en el suelo Y los hijos Por allá Desnutridos Sin escuela No, 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 no Que levantar El nivel de vida De la gente Y para eso Entonces vienen Las acciones políticas Del Estado Del gobierno Porque no podemos Ponernos a esperar Que la siembra De cacao Vayan a dar Beneficio Para después Hacer la vivienda Para después Darle la pensión A los viejitos No Se nos mueren No Se nos muere El muchacho En la barriga Como dicen Allá en el llano Entonces hace falta Recursos especiales Habrá que hacer El plan Incorporar esto Elía Pon un equipo allí Bueno Aquí están ustedes Al frente No Tatiana Y todo el equipo Agrícola No Es decir El tema de las pensiones Yo lo pondría De primerito De primerito Y hay que buscar Los recursos Elía Buscar los recursos Una parte puede ser Bueno Es un derecho De las personas Es un derecho Para empezar por ahí Es un derecho Hay que buscar Los recursos Yo quiero pronto Darles la respuesta Al menos Ya ya A estas primeras solicitudes Y luego Los alcaldes Ayuden a hacer El registro El registro El registro Y siempre cuidándonos De los viejos vicios Siempre hay que estar Atento Al veneno viejo Que anda por ahí Regado Porque el otro día Yo me puse a revisar Un tema Y conseguimos por allá A una gente Que estaba cobrando Cobrando Se ordenó la investigación ¿Eh? Pero yo tengo Los informes Se murió Era un señor Se murió Otro señor Se murió Tenía una pensioncita De gracia Que habíamos aprobado Nosotros Entonces estaba Otra gente Cobrando por ello ¿Ve? Son los vicios Viejos No, no Eso no puede ser así Se murió Mi abuelo Se murió Bueno Se murió Lamentablemente Ahora Esa pensión Que le estaba Cobrando Si no tiene Un sobreviviente ¿Verdad? Que le quedó No Porque ya era solo Estaba por allá El viejito Bueno Eso ya Tiene que Para que le den A otro No es para Yo cogemelo aquí Vamos a Simular aquí Que no se ha muerto Y seguimos cobrando No, no, no Ese es el espíritu Adeco Es el veneno De la cuarta república Que quedó Sembrado por ahí Y hay que Combatirlo En colectivo Y en lo individual Eso Eso es malo Eso es muy malo Ese es un robo Pues Ese es quitarle A otro Lo que a otro Le corresponde ¿Verdad? Bueno Vamos a hacer eso Elías Un plan integral De pensiones Incorporar El tema De la vivienda La vivienda Ahora Como dice Beatriz Los productores Viven Es en el pueblo ¿No? No hay casos Que viven allá En el Debe haberlo Hay algunos Ah, porque yo Porque 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 yo me imagino Mira Mira Yo me imagino esto Yo me imagino esto Fíjate Pon para acá Vamos a suponer Que aquí está el pueblo Está el pueblo Digamos Caucagua El pueblo pues La parte urbana Y aquí están Las haciendas Ajá Ajá ¿Por qué no se puede pensar? Bueno Hay una posibilidad Que viven en el pueblo Está bien Porque bueno Aquí está la parte urbana Están los servicios ¿Verdad? Pero pudiera pensarse De repente Aquí en esta parte Agarramos unas hectáreas Y hacemos Un caserío ¿Ah? Porque generalmente La plantación Estará Debajo del bosque ¿No? Debajo del bosque Claro Habría que desforestar Por eso generalmente Las poblaciones Cacauteras Se concentraron En un centro Y es un centro Y círculo Y las plantaciones Están Afuera Es decir Es decir Que este círculo Que yo estoy imaginándome Aquí Ya es este Que está aquí Correcto Bien Está bien Correcto Aquí lo que se puede hacer Son unas instalaciones Provisionales A lo mejor Porque hay que Yo pienso En el tema De la alimentación La alimentación De los trabajadores Que tienen que caminar Ponte tú Siete kilómetros Ajá Y el agua Y el alimento Instalaciones sanitarias O sea Hay que pensar en eso ¿Eh? Son problemitas pues Pero que son Bueno Somos humanos Comemos Vamos al baño ¿Eh? Descansamos No somos tigres Que estamos ahí en el monte Y vamos para allá Para la orilla del río Y aquí me acuesto yo O aquí hago pipí O aquí hago esto Este Gente Este sistema requiere No somos esclavos Esto requiere Una metodología Un pensar Y una metodología Un sistema pues Que se acople Al modo de producción Ahora Pero yo también diría Yo también diría Elías Oye Yo venía en helicóptero Viendo el bosque Pero muchos claros también No es que 100% Esté bajo el bosque Tú puedes acercar esto Te lo pongo aquí En un lado pues Te lo pongo aquí En un ladito Las casas A lo mejor aquí hace 40 viviendas Para eso Estoy dando ideas Nada más Bueno Pero en todo caso Hay que apoyar Con el plan de vivienda Estas solicitudes Quiero apoyarlo Elías Toma nota Pide el informe Ella dice que han Introducido Solicitudes Para 50 viviendas Me imagino que Allá en el pueblo Estamos hablando De la comunidad ¿Cómo se llama? ¿Ah? No oigo No oigo A ver Y estoy viejo ya Santa Fe Comunidad Santa Fe Correcto Bueno Nos despedimos De ustedes allá Vamos a darle respuesta A Elías Por favor Pido que se le dé respuesta Rápida A todos estos detalles Las viviendas El tema de la chocolatera Artesanal La atención integral A las comunidades Plan Cacao Y de estos recursos Que tiene Nelson Merente 120 millones Yo quiero que tú hables Con él hoy mismo Y le pidamos 100 millones Para el plan Cacao Para los créditos Porque estos son Estos son recursos Retornables Elías Los del Banco Central Hay que pagarlos Esto puede ser Para los créditos Y los recursos No retornables Servicios Obras públicas Bueno Nos toca a nosotros Que puede ser Incluso a través De las alcaldías Si por ejemplo El alcalde de allí De Santa Fe Andrés Bello Asume La responsabilidad De construir Esas viviendas Si tiene como Tiene capacidad Tiene como responder Rápido A lo mejor A lo mejor Nosotros le transferimos A la alcaldía O a los consejos comunales Junto con la alcaldía Transferencia directa De los recursos Para que salga Más rápido Elías Busquemos esas vías Consejos comunales Y gobiernos locales Sobre todo Cuando se trata No de una obra Gigantesca Como Como Ciudad Caribe Edificios No Son 20 viviendas Que a lo mejor Son en parcelas Distintas Regaditas por allá En algunos casos Será sustitución De rancho Por vivienda Porque ellos Deben tener Su parcela ¿Verdad? Mayormente la tienen Son obras Incluso De autoconstrucción Muchas veces ¿Eh? Bueno No requiere pasar Por el ministerio De la vivienda Pues entonces Ahí se va Todo se va poniendo Va llegando Como un embudo A un embudo Y las cosas Se trancan Y se trancan Y se trancan Y la gente Espera Espera Y desespera ¿Qué dices tú? Te está pidiendo la palabra ¿Sí? Despedimos el pase primero Vamos a darle un aplauso Allá A la plantación Plantación Santa Fe Sector Santa Fe A ver Por favor La compañera Buenas tardes Señor presidente En la comunidad ¿Tú te llamas cómo? Perdón Débora Ramírez Débora ¿Y qué cargo tienes tú? ¿Qué haces tú? Soy la presidenta De la planta procesadora De plátanos Argelia Laya Correcto Dime Pero en esa comunidad Este Hay cinco hectáreas Que están Donde la comunidad Como tal Se seleccionó Para poder hacer Todo el tema De viviendas Y está la parte Que separan La siembra Tanto de cacao También Tú dices allá En Santa Fe Allá en Santa Fe Allá hay plátano también También hay plátano Entonces dale los datos Por favor a Elías Sí Y un equipo Parece que hay unas hectáreas Hay cinco hectáreas Que se tienen seleccionadas Con la comunidad Ya ellos las seleccionaron Sí Ahí donde están ellas En donde están ellas Y ella se refirió A este caso Es que ahí están Las hectáreas Y se tenía todo listo ¿Te das cuenta Elías? Que sí Hay más hectáreas Para hacer las viviendas Bueno Muy bien Sí Son ciudades Como productivas Ciudades como productivas Porque el terreno El terreno es grande El bosque es grande ¿Verdad? Hay que preservar el bosque Pero en algunos lugares Se pueden construir Como pequeños Poblados Que tengan energía eléctrica Tengan su agua Y un sistema De comunicaciones Elías ¿No? De camino De carretera ¿No? Y el río oculto El río todavía es navegable Ah El río tuyo es navegable Todo el año Todo el año es navegable Si por ejemplo Tú te metes en una curiara ¿Para cuántas personas Puedes meter ahí en una curiara? Bueno Más o menos ¿Para cuántas personas? Para 10 personas De esas largas Y de madera De madera O de metal Lo que nosotros llamamos Hoy en día Bote Bote de madera El bote de madera Allá lo llamamos Las voladoras En el llano Las voladoras Uno anda como volando Los botes son manejados Con palanca Con palanca Pero mejor es que Lancha es otra cosa Pero mejor es que le pongas Un motorcito Lancha Es una lanchita Entonces es un sistema De transporte Que hay que utilizarlo Con pequeñas lanchas Pero vamos Vamos a notarlo Porque eso es lo que Está diciendo Barsas Que aquí Nicolás Tú entiendes Tú eres estudioso ¿Verdad? Mira El inmenso problema De la insatisfacción Con el tipo de vida actual Insatisfacción O sea Necesidades Insatisfechas Cuando uno dice Insatisfacción No necesariamente Es que alguien Está bravo O molesto Con el gobierno No Es que Insatisfacción Es no satisfacción Necesidades No satisfechas Bueno La vivienda digna El empleo El empleo Fijo La pensión Para los ancianos El transporte Imagínate Tú eres joven Pero ya no es tan joven Así como Más vieja que yo Tú eres capaz De decir tu edad 65 Me llevas Me llevas 10 No me llevas 9 Nada más No me llevas 9 Estamos 10 Todavía me monta Un canasta Te acaba en la cabeza Así es que se habla Así es que se habla Bueno Pero la idea La idea es que no te lo sigas montando Exactamente Hay que hacer un transporte Ya no yo Ajá Es verdad Las próximas generaciones Y que sea Como es que dice Mesaro Por cierto que Me dijo Me dijo anoche Jordani Que llega Iván Mesaro En los próximos días Hay que organizar una agenda Nicolás Elías Iván Mesaro Nuestro gran amigo Intelectual Ahora Me decía Jordani No Recordaba yo A Mesaro ahorita Cuando él dice Que El camino al socialismo Debe ser Humanamente Gratificante El trabajo Tiene que ser Gratificante No puede ser Como una especie De tortura Vale Entonces Hay que ver Lo que es una mujer De 65 años Cargando una Pocuecanasta No sé cuántos kilómetros No Arreaza Póngale el transportijo La guaya La guaya Pónganse de acuerdo Yo quiero verla Yo quiero que tú me traigas Este Gallo Perdón Jorge ¿Cómo está el gallito? Me preguntó Cristina En todo su dolor Fíjate Me dijo Y el gallito ¿Cuándo viene el gallito? El chavito Ella dice chavito Chavito Bueno Arreacita chavito El gallito Entonces Fíjate Humanamente Gratificante Entonces cuando uno dice Nicolás Insatisfacción Bueno No significa Contra revolución No Tenemos que aceptar Que las necesidades Acumuladas Y algunas que se han venido acumulando Aún más como la vivienda Son grandes Y que nuestro reto El desafío de la revolución es Bueno Satisfacerla Las necesidades Mire La primera La papa Porque uno puede vivir hasta En un bosque por allá Como Tarzán Pero sin comer no puede vivir Primero la comida Segundo Bueno Después de la comida Uno puede decir La vivienda El vestido Vestido Vivienda Educación Salud ¿Eh? Prioridades En ese camino vamos Trabajo Trabajo digno Salario Seguridad social ¿Eh? Ahora el capitalismo Acabó con todo eso Hasta con la comida pues El hambre aquí Crujía el hambre Ahora Ya el hambre aquí Casi que no existe Debe quedar limitada Algunos nichos Que hay que seguirlos atacando Y ahí están las cifras No le hemos sacado provecho Mauricio Creo yo Al informe de De la OEA Y Naciones Unidas Más de lo que yo dije Creo que no se ha dicho más nada ¿Ah? Apenas una noticia hemos dado Pero no No lo suficiente No, no Pero hay que Hay que saberlo Estudiar Y utilizarlo Y informarlo ¿Eh? Cómo ha bajado la miseria en Venezuela Somos el primer país en todo este continente En estos últimos 10 años Ahí no es que lo diga yo Un informe de la OEA Y de las Naciones Unidas El primer país en todo este continente Estamos a la cabeza pues En la reducción de la miseria En los últimos 10 años En la reducción de la pobreza En la reducción de la desigualdad En la educación El avance de la educación El avance de la salud ¿Eh? Ahí están Pero eso hay que decirlo Y demostrarlo Demostrarlo con la cifra Con la explicación Entonces Nicolás Estaba hablando contigo La insatisfacción Con el tipo de vida actual Y el temor Ante sus aparentes tendencias ¿Eh? Insatisfacción Entonces hay que construir las soluciones El método constructivo De la teoría Bueno, hay que buscar las fórmulas prácticas Y eso es lo que estamos buscando Cuando hacemos estos rayos Estos dibujos Buscando Cómo solucionar el tema de la vivienda ¿Eh? Para estas comunidades El tema del trabajo El transporte Cuando estamos hablando De las lanchas Del motor Cuando estamos hablando De un ferrocarril Elías Tú puedes hacer Hay ferrocarriles que son chiquitos Para pocas personas Y trabajan con una plantita eléctrica ¿Eh? Hubo otros sistemas Como la mula Dices tú Caballo Ah, entonces viene otra actividad Cría caballos Cría de burro Cría de mula Lo puedes poner ahí al lado Una hacienda Para criar caballos Yo le dije la otra vez A Freddy Escalona Estamos recorriendo la sabana Y vi una caballada Vi un caballo blanco Allá pintado Me dieron unas ganas Pero es un cimarrón ¿No? Entonces Le dije Mira Allá en Florentino Por allá abajo Vamos a poner una cría de caballos Porque aquí Hace cien años En el llano Todo el mundo tenía caballos Después el caballo fue quedando Para una élite Tener caballos era como Bueno Privilegio Y los pobres Pero ni burro tenían Ni mula Ni burra ¿Ves? No Vamos a criar mucho Mucho animal Para el trabajo Aquí se pudiera crear Poner una cría de mula Cría de caballo De yegua Para facilitar todo eso Esa es otra forma de transporte Que tú te montes Y te vayas a caballo O en mula A recorrer tu siembra ¿Ves? Quizá es menos costoso Que un ferrocarril ¿Ves? Más humano El animal se integra A Nicolás ¿Verdad? Pero imagínate Lo que es todo día Caminar 7 kilómetros 10 kilómetros Y después cargar la cesta ¿No? Alguien está levantando Por allá la mano ¿Qué dices tú compadre? Porque le vamos a dar un pase A Eudalia Ñanguren Dime Comandante Yo soy un héroe De la comunidad El montón De la parroca pananquera De municipio Acevedo Con respecto A lo que usted está hablando De la Porque nos está Nos está quitando Una cantidad de hectáreas De terreno Que podríamos poner Productiva Por lo menos En Pananquera Y en la otra Parroquia vecina ¿Cuántas hectáreas? Bueno Más de Póngale Más de 100 hectáreas Comandante 100 De facilitar Porque no tienen Vía de penetración Porque esas eran hectáreas Que eran Estaban en el sistema Esclavista Que la gente Tenían que montarse Por lo menos Un canante de cacao Tres, cuatro kilómetros Entonces deberíamos Implementar Aprovechando el plan Cacao De abrirle Vía de penetración Con tractores Que después Se acondiciona Al terreno Porque también Tenemos otro problema Que tenemos Bastante arenera En el municipio Acevedo Arenera privada Que se mete En un dineral Y tenemos Varias carreteras Por ahí En el municipio Acevedo Que no sirve Para nada Que no está Tenemos muchísimos Problemas de transporte Por lo menos En esas dos En esas dos parroquias Que son extensas Son tan sumamente Por las de productores Que Mira el sistema De 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 penetración Es casi nulo Caminamos cantidad Con el mercado Los niños Los estudiantes Pasan trabajo En ese sentido Queremos Que puede hacer Ustedes Con esa arenera Que se mete En un dineral mensual Y no le prestan Ningún apoyo social A esa parroquia Muchas gracias Comandante ¿Cómo te llamas tú? Jesús Vázquez Comandante Del caserío El montón Parroquia Panacires ¿Cómo el nombre tuyo? Jesús Antonio Vázquez Jesús Sí Vázquez Jesús Antonio Vázquez Ajá Tomen nota De todo lo que ha dicho Jesús Mira Elía Imagínate La necesidad que tenemos La revolución Tiene la necesidad De armar una red Pero permanente 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 De todos los días Y todas las noches De Vamos a llamarla Pudiéramos llamarla Redes Del diálogo Popular No sé Del diálogo El diálogo es De a dos Que tú hablas Yo te oigo Y después te respondo Comunicación Popular Redes de comunicación Popular Una cosa de eso Comunicación Social ¿No? Como sea El nombre hay que buscarlo El nombre es importante ¿Sabes? Ahora Imagínate tú Que Todos los días Yo digo Monterola Yo sé que ustedes Lo hacen Ustedes son trabajadores Yo hago solo la reflexión Si yo fuera alcalde Yo no viviría En una casa Yo viviría En los caminos En las calles Con un chinchorro A lo mejor aquí atrás Donde me agarró la noche Guindó el chinchorro Préstame un cuarto ahí Yo quiero dormir aquí esta noche Para seguir mañana para allá Estoy exagerando ¿No? Es decir El alcalde tiene que estar De casa en casa De calle en calle El gobernador también ¿Ve? Todos los días Haciendo asambleas populares Debajo de la mata de mango Aquí en la fábrica Allá atrás Con los consejos comunales No hace falta Que tú te reúnas Con toda la comunidad Los voceros Ahora tenemos Los consejos comunales Antes no había nada de eso Los consejos comunales Mandan los voceros Porque mucha gente Está trabajando La mayoría están en la escuela Trabajando Ahora los voceros A lo mejor en la tarde En la noche Ajá Viene Jesús Antonio Y dice lo que dijo ahorita Bueno Entonces viene Monterola O el alcalde de allá Que es el mismo compañero Juan Juan, ¿no? Él es de Panacires Este de aquí De este municipio Acevedo Ajá Entonces el alcalde Claro, el alcalde Oye Ahora, ¿saben una cosa? Yo soy el primero Que está absolutamente consciente Elía Que los compañeros alcaldes Sencillamente no tienen recursos Para atender todas esas necesidades Una vez me dijo un alcalde Comandante Me van a ahorcar aquí Me van a ahorcar Porque yo A mí me eligieron Y tal Y yo soy un revolucionario Pero yo no tengo No tengo plata No tengo recursos Ni para pagar los sueldos Ahí de la alcaldía Me equivoco Me equivoco Es la realidad Es la realidad Ahora Esa es parte De la herencia Que nosotros todavía No le hemos entrado a eso Por ahí hace poco Aristóbulo Dijo algo Que bueno Después lo aclaró el partido Y yo estaba por allá En Europa Nicolás me dijo Mire que Aristóbulo De unas declaraciones Y los escuálidos Lo están desguazando Pero no Aristóbulo Dino a mí Porque cualquier error Que cometa uno de ustedes El enemigo me apunta Para acá Es para mí Es para mí Porque ellos quieren Destruirme a mí Entonces Aristóbulo Creo que con José Vicente Rangel Dijo Que había que eliminar Las alcaldías Y las gobernaciones No Eso no Esa es una opinión De él personal Y ha debido aclararlo Yo dije bueno Que lo aclare el partido Y además le dije Le mandé a decir A la primera vicepresidenta Que lo llamara a reunión Y le reclamara Y se hizo Porque un dirigente De esa talla Aristóbulo No puede cometer ese error No puede Entonces viene el enemigo Y atacan Chávez quiere No es Aristóbulo Es Chávez Chávez quiere acabar Con las alcaldías Te das cuenta Y con las gobernaciones Por eso le está Restando los recursos Yo no le quito recursos A nadie Todo lo contrario Estoy buscando siempre Cómo apoyar Y no solo A los gobernadores Revolucionarios También a los Contrarrevolucionarios Porque es una obligación Está en la ley ¿Ve? Y ojalá Que uno pudiera Trabajar Con esos gobernadores Pero como ellos Quieren ser presidente El de aquí Quiere ser presidente Va embalado Y se va a estrellar Se va a estrellar Compadre Bueno Vengan Yo bueno Si Dios me da vida Y salud ¿Ve? El de Carabobo Más Más Motolito Pero también Sobre todo el papá El papadero Ah se anda buscando Ese quiere la revancha Quiere la revancha Yo se la doy Si quiere Se la doy Ese también Ese también Todos quieren ser presidente El que yo veo Más recatadito Es el de Margarita De vez en cuando Sale y dice Pero yo lo veo Como más de por allá Será porque está en la isla El de Táchira Ese también Y los que están En el exilio Entre comillas También quieren ser presidente El retorno Del filósofo Ese quiere retornar Yo disfruto mucho Todos quieren ser presidente ¿Ve? Entonces quieren esa cachave Para meterse ellos Ahora imagínense ustedes Que este país caiga Que nuestro país caiga En esas manos Miren Lo desguasarían ¿Saben? Desguasarían el país Peor que antes Porque ahora vendrían Con el odio Y la revancha A buscar revancha A la fuerza armada La desguasarían Bueno Yo creo que lo que pasaría Es que pudiera venir Una revolución De otro carácter ¿Verdad Benavides? ¿Verdad Benavides? ¿Verdad Benavides? ¿Verdad Benavides? No volverán Miren 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 Yo les voy a decir una cosa A mis amigos Escualidos Y sobre todo No a los jefes De los escualidos No a los jefes Escualidos No, no No Sino más bien A aquellos venezolanos Que no me quieren mucho Algunos Algunos confundidos Algunos Algunos creen que yo soy El ogro Que yo soy esto Los manipulan Pues Algunos Miren Si yo fuera Si yo fuera rico Pues Y viviera ahí En el este Caracas Pero no fuera Un jefe escualido Sino un señor Señor Con mi señora Una negra bonita De aquí de De Valovento Y Y Y cuatro o cinco muchachitos O tres muchachitos Y tremenda casa Y tremenda quinta Y un trabajo ahí Un gerente De una empresa privada Con un sueldazo Y un carrazo Y todo eso Y tuviera la vida hecha Pues Como ellos la tienen De su punto de vista ¿No? Tienen dinero Tienen propiedades Algunos tienen hasta Sus aviones privados Muchos tienen apartamento En Margarita O allá En no sé dónde Y algunos Con todo eso que tienen Entonces Andan por ahí Que Chávez que se vaya Que el loco Chávez Que el mono Chávez Etcétera Yo más bien Si fuera ese tipo de gente Y viviera aquí en Venezuela Y no tuvieras planes Para irme Yo Pondría a Chávez ¿Tú sabes por qué? Señores Si es que me oyen Yo seguiría poniendo a Chávez ahí Bueno O a un revolucionario pues Una revolucionaria De los de Chávez pues ¿Saben por qué? Porque si llegaran Estos jefes escuálidos De nuevo a Miraflores Ellos tratarían Lanzarían Una andanada Bueno Ya ocurrió Por dos días Yo no quiero pensar Que hubiera pasado Si la orden Que dio Carmona Que está en Colombia ¿No? Está en Colombia Vive en Colombia Él dio la orden Que me mataran Y algunos generales De aquellos golpistas También Que me mataran Que yo no tenía que salir vivo Si me hubieran matado El 12 de abril Yo no sé Que hubiera pasado aquí Nicolás ¿Ve? Es decir Como le dije Al general Benavides Comentaba Si esta gente Con todo su odio Llegaras al gobierno Nacional Porque estos gobernadores Son gobernadores Pero Más allá no pueden O los alcaldes De oposición Más allá no pueden Ellos Chocan contra los límites Que le impone La constitución Y bueno Y el pueblo Y el estado ¿Ve? Pero imagínense ustedes En Miraflores Ellos tratarían de Echar de la fuerza armada Todo lo que oliera A Chávez Y yo creo que Se les alzarían Los militares ¿Saben? Lo creo Ellos Tratarían de Echar de Venezuela Todo lo que huela Fidel Y creo que El pueblo Se les alzaría Entonces la revolución Elía Cambiaría de signo Pasaría a ser Otro Otro camino Pobre de Pobre de ellos Porque ellos son minoría No tendrían Cómo contener Aquí Una revolución Violenta Liderizada Por los militares Revolucionarios Y el pueblo Venezolano No tendrían Bueno De todos modos Eso se lo dejo yo Como reflexión Nada más Cada quien Tenga la suya ¿Verdad? Tenga la suya Mira Espérate un segundo Jesús Antonio Yo decía Que el día que funcione Pero yo quiero que funcione Elía Nicolás Todos Que ustedes hagan Asambleas Todos los días En un pueblo Aquí En otro pueblo Los alcaldes Y donde no haya Alcalde revolucionario Gobernador revolucionario Bueno Los líderes populares Y entonces Con computadoras Que ahora tenemos Por todos lados Infocentro Computadora Y si no a caballo Pues donde no haya Computadora Agarran y hacen Un informe a mano Y lo mandan a caballo O en la lancha De Beatriz Con motor De Entonces A un centro De mensaje regional Con los principales Problemas Y algunos Se solucionarán A lo mejor A nivel de los alcaldes O a nivel Del gobernador Donde ustedes vean Que no pueden Oye mira Nosotros no podemos Con este problema Directo Vicepresidencia De la república Vicepresidentes Regionales Los ministros Que son vicepresidentes Y luego Amiraflores Pero como hago yo Para solucionar O ayudar a solucionar El problema De la De las pensiones Que no se han solucionado De Ciento ¿Cuántos de 700 personas? Algo así Ajá ¿Cómo hacemos nosotros Si no lo sabemos? ¿Verdad Elías? ¿Cómo hacemos Para solucionar El problema De la vía De penetración Aquí Como dice Jesús Si no sabemos? Si se queda Solo entre ustedes La cosa Pues Oye que no Oye que este Oye que el otro ¿Ves? Es que trabajar unido Yo quiero Elías Que ustedes Organicen Que organicemos Unas redes ¿Cómo tú las llamarías Nicolás? Nicolás Que él inventa Bastante Nicolás ¿Ya comiste Nicolás? Si, si Ajá Redes de De necesidades Y decisiones Populares Algo así Yo le comentaba eso A Elías Cuando llegamos Que es que el pueblo Sabe lo que hay que hacer Porque está orientado Está en la realidad Lo que hay que conectar La capacidad de poder Que tiene la revolución Con el diagnóstico Y el conocimiento Que tiene el pueblo En su realidad concreta Correcto La insatisfacción De sus necesidades ¿Ves? Está bien Fíjate Fíjate el Chávez Candanga Chávez Candanga Está llegando A un millón de seguidores Vamos a batir récord mundial Millón de seguidores Ahora Chávez Candanga Tú lo prendes aquí ¿Ves? Yo lo prendo Y de una vez empiezo Mucha gente Planteando problemas Y yo estoy obligado A atenderlo ahora Claro Solo no puedo Ayer Ayer me reuní ¿Ves? Me reuní con Los ministros Y el jefe De la casa militar Vamos a ver Qué dice aquí Chávez Candanga Chávez Candanga Mi comandante Mira, mira La gente está oyendo Mira lo que dice aquí Hace siete minutos Esto es maravilloso Esto Es maravilloso Redes Son redes como estas ¿Verdad? ¿Ves? Bueno Nicolás En muchas partes Pudiéramos Este Mateo Pavón Incluso Fíjate Siéntate viejo 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 tú sabes Por cariño Compañero Viejo compañero ¿Cuántos radios Tiene la Fuerza Armada? ¿Ves? Yo era de comunicaciones Tú sabes Tú eres de comunicaciones No, tú eres ingeniero Tú eres ingeniería ¿Qué hay de comunicaciones? Raimon ¿Ya tú eres comandante? Raimon Sí Aguara Raimon ¿Qué cargo tienes tú aquí Raimon? Coordinador regional De Linti Miranda De Linti Miranda Correcto Raimon ¿Ves? Radio Yo pondría también Una red de radio De la fuerza Y con eso El pueblo aprende A comunicarse por radio Radio Sí También Pero yo digo De punto a punto Y eso no sirve Para probar los radios De la fuerza armada Hay radios que alcanzan Hasta 100 kilómetros Los de amplitud modulada Tú le pones una antena En el bosque ahí Y te sirve Para mantener La gente comunicada Hasta eso yo usaría Redes de radios militares Redes de radio ¿Cómo se llama esto? De radio aficionado Usaría mensajeros a caballo Donde haya cruzar caballo Pero que funcionen Las redes Computadoras Por internet Y nos lleguen A centros De análisis Y decisión De problema Y solución Como dice Nicolás Gracias Raimon Mira lo que dice Aquí el compañero Irma Candanga Hola Irma Estoy leyéndote a ti Aquí Irma Candanga Chava Candanga Mi comandante El nombre debería ser Foro permanente De comunicación inmediata Anote ese nombre Es una propuesta De Irma Candanga La gente está mosca Mira como está La gente mosca No Foro permanente El nombre es bueno Porque es foro Y es permanente No es un día nada más De comunicación inmediata Me gusta el nombre Vamos a Gracias Irma Por tu recomendación Ve Aquí dice Marta Tavera Algunos me insultan Yo también los leo No les respondo Palabras necias Oído sordo Pasa bien Tomalo Dicen en el llano En el llano Dicen así Aquí no dicen eso No En el llano Cuando hay Pasa bien Tomalo Mira Aquí dice En donde más se nota La ineficiencia Es en la distribución Ojo De cemento Cemento Todavía tenemos redes Mafias en el cemento Elías A pesar de que tomamos Ya la cementera Como no hemos creado Todavía completamente Las redes de distribución Popular Entonces todavía Están los capitalistas Comprando el cemento ¿A cuántos que lo venden allá? Rápido Nueve bolívares Y entonces vienen Y los venden a Cuarenta y cincuenta Ah, porque todavía No hemos creado Los sistemas De distribución Socialista Los privados Especulan No es que es su naturaleza Gana plata Es gana plata Es su naturaleza ¿Eh? El capitalismo Fíjate lo que dice Marta Tavera La Donde más Cemento Cabilla Anoten esto Elías Anota Nicolás Ineficiencia Distribución De cemento Cabilla Bombonas De gas Aquí dice Por lo menos En Aragua Ella está escribiendo Desde Aragua Ajá Aquí hay Pasa bien tomalo Pasa bien tomalo Aquí dice Aquí sí Aquí me dice alguien No sé qué más Sí Chávez No sé qué Alicia en el país De las maravillas Yo le quisiera preguntar A esta persona Si es que Si es que tiene Raciocinio ¿No? Exacto No, no No solo eso Sino que compare Con el pasado A lo mejor es que no vivió aquí O no conoció O no quiere recordar O no vio nunca La realidad Porque hay personas Que Los ricos Hay muchos ricos Que viven en una cápsula Y no vieron nunca Una realidad Y es posible Que ahora la estén viendo Eso es posible Y ellos crean De verdad Que la Venezuela Hace 20 años Era mejor Hace 10 años Compadre Era un desastre Era un desastre Entonces bueno Alicia en el país De las maravillas ¿Está bien? ¿Sí? Luego Aquí dice una persona Ondanis Hola Ondanis Chávez Candanga Así es presidente Me gustó que pusieran Claro La equivocación De Aristóbulo ¿Sí? Son equivocaciones Yo también me equivoco Todos nos equivocamos Pero hay que aclarar Las equivocaciones Porque entonces De ahí se agarran Los escuálidos Miren Plomo Y plomo parejo Y es Chávez Que quiere acabar Con las alcaldías No Ah lo que yo si quiero Es que las alcaldías Y gobernaciones Funcionen En base al mandato Constitucional ¿Verdad? Y bueno Y en función De la construcción Del socialismo Y la eficiencia Ajá Aquí dice Chávez Candanga Vía Twitter Me dijeron Que me ayudarían Urgente Y no pasó nada Esperanzó A toda una familia Dice Franciscone Bueno A ver Ameliat Respóndale A Franciscone Pídale un teléfono Él dice Que Lo llamaron Y le prometieron Que lo ayudaríamos Pero que no ha pasado nada Vamos a ver Claro Hay gente Que se empeña En unas cosas Ayer por ejemplo Yo reclamo mucho Mira Porque esta persona Sigue diciendo Que no le ayudan Que pasó Tal y tal Entonces ayer me decía El ministro Tarek Me dijo Bueno presidente Es que hay una persona Por allá no sé dónde Que lo que quiere Es trabajar en la CBG Él quiere trabajar Pero bueno Pero no puede No hay otra opción En la CBG No hay ahorita En este momento Un cargo para él Pero no Él quiere trabajar Y además quiere trabajar En la empresa tal Y vivir en tal parte Y que le den vivienda Allá Ah bueno Compadre Hay cosas que uno no ¿Verdad? Ni tan calvo Ni con dos pelucas Bueno Tan calvo Ni con dos pelucas Ajá Chávez Candanga Bueno Pero deja que caiga En las manos De las nuevas caras Me está escribiendo Aquí un señor Llamado NAP D.C.U. Bueno Deja que caiga En las manos De las nuevas caras Debe ser el gobierno Que yo deje Que caiga en manos En las nuevas caras Algún día ocurrirá Algún día yo no estaré Claro Eso no depende de mí Que yo deje o no deje Los procesos políticos No son así No son así Seguramente esta persona Quiere que yo le entregue El gobierno a otro Cuando el pueblo diga Las nuevas caras Bueno Pero tú no ves Las nuevas caras Pon aquí Toda esta gente Que está aquí Son las nuevas caras Ve Las nuevas caras Mira, mira Todos los muchachos Los trabajadores Las nuevas caras Claro Ahora el pueblo Tiene cara Antes no tenía cara El pueblo Aquí dice Otro que escribe Madre Brollo Madre Brollo Chave Candanga Comandante Soy gerente Esto es bien bonito Este mensaje Bien bueno, ¿no? Soy gerente Y ya tengo Mi escoba lista Ahora Mira lo que dice Aparte de barrer Me disculpa a usted Pero le vamos a dar duro A los quinta columna Con la escoba Con la escoba Hay que barrer La quinta columna La quinta columna Hace más daño Que el enemigo Allá abierto ¿Saben? La corrupción La ineficiencia La falta de entrega Al trabajo De mística El darle la espalda Al pueblo No se le puede Dar la espalda Al pueblo Compadre No, aunque te regañen Aunque te escupan Bueno, te limpias aquí Dime, ¿qué es lo que quieres? Te tiraron una piedra Trata que no te peguen Ajá, pero dime Ven acá ¿Qué es lo que te...? La insatisfacción De las necesidades Y vamos a sentarnos Vamos a hablar Miren lo que pasó Porque los escuálidos Repito, andan todo el día en eso Ahí estaba La expropiación De la empresa Owens Illinois Eso venimos Trabajándolo hace tiempo Eso no es que a Chávez Se le ocurre Como dicen ellos Expropiese No, eso es producto De un estudio Hoy voy a anunciar otra Ya, en un ratico Voy a anunciar otra Voy a anunciar otra Ahora Entonces Me dice Elía Bueno, que allá La Oguelinois Son las fábricas de vidrio Tienen una planta Allá En Trujillo Allá no hubo problema Pero aquí en Valencia ¿Verdad? Entonces no Que hay unos grupos Que se oponen a la medida Bueno, ya eso está Un acto Está tomado Ellos verán Qué van a hacer Tienen que asumir La constitución Y la ley Y no sé Y entonces Y que unos trabajadores La Polar Llegaron también Mira Mendoza Yo te voy a decir una cosa Le voy a hablar clarito ¿Cómo se llama Este señor Mendoza? Lorenzo Mendoza Lorenzo Mendoza Yo lo conozco a él Yo varias veces He hablado con él Si tú lo que quieres Mendoza Es retarme a mí Echa pa'lante Entonces yo no sé Qué hacen trabajadores De la Polar Allá frente A la OO en Illinois Yo te voy a decir Una cosa Mendoza Yo en este momento No tengo ningún plan Para expropiar Polar No me interesa En este momento No sé si más adelante No sé Ahora Si tú lo que crees Es que me vas a retar a mí Como aquellos del Canal 2 ¿Tú te acuerdas? No, que se va Ah bueno Mendoza ¿Tú quieres pulsear conmigo? Vas a salir perdiendo Mendoza No te pongas en eso Sigue con tu cosa Tu empresa Y tu familia Que yo respeto mucho Pero no te pongas a retarme a mí ¿Vale? Que es retar al pueblo No te creas superior Porque eres un burgués Eres un rico Que tienes mucho dinero No te creas superior Porque ellos se creen superiores Ten cuidado Ten cuidado Mendoza Con lo que estás haciendo Ten cuidado Porque te puedes quedar Sin el chivo Y sin el mecate Te puedes quedar Sin el chivo Y sin el mecate Bueno Mira Mendoza Yo te quiero recordar algo Mendoza Si es que tú crees Porque yo sé Ustedes se reúnen No que Chávez Así dijeron hace poco ellos Chávez no aguantaría Una huelga De los trabajadores La Polar Porque son no sé cuántos miles Y se acabaría la cerveza Y el pueblo Se pondría bravo Y no habría comida Ya yo pasé por eso ¿Tú te acuerdas Que tú te alzaste Contra el gobierno Mendoza? ¿Te acuerdas no? Ustedes cerraron Las plantas de Polar Y no porque Chávez La haya cerrado Cerraron las plantas De cerveza Cerraron hasta el béisbol Las plantas de harina Cuando no teníamos nosotros Ni una maquinita de harina Para hacer harina Cerraron las plantas De alimento Cerraron a PDVSA Después Mendoza A los resultados Me remito Aquí me tiene Aquí me tiene Así que Ninguna huelga es Polar Va a tumbar Chávez Una huelga es Polar Puede tumbar a Mendoza Entonces Yo Yo sé que Él es un hombre inteligente Yo varias veces He hablado con él Es un hombre inteligente Cuida tus intereses Mendoza Yo no soy amenaza Para ti Ahora Si tú te vas a dejar Utilizar Y vas a dejar Utilizar a tu empresa Como en otras ocasiones Para tratar De desestabilizar El país Te vas a quedar Sin el Chivo Y sin el Mecaate No te dejes Vamos Sé inteligente Mendoza Sé inteligente A mí nadie me va a decir Que esos trabajadores De la Polar Que fueron allá A tratar de impedir En gesto violento Además El cumplimiento De una orden De un decreto presidencial Actuaron por sí solos No Ahí están las manos De la conspiración Sé inteligente Mendoza No me retes No me retes Porque yo no No es Chávez Yo no Es esta constitución Y es este pueblo Y es una dignidad Por delante Una dignidad Es la dignidad De un pueblo Bueno Pero más adelante Voy a denunciar Tenemos listo Elías ¿Verdad? Ya tú tienes ahí Correcto Ahora le caen encima Elías Agua Le caen encima Tarela y Sami Por allá está un bandido Que es un narcotraficante Venezolano Que yo estoy esperando Nicolás Que el gobierno de Colombia El presidente Santo Me lo dijo Por teléfono Me dijo que ellos Iban a mandarlo para acá Bueno Es un tema Para hablarlo el martes Con el presidente que viene Vamos a darle la bienvenida Al presidente de Colombia ¿Eh? Hay que darle la bienvenida Yo lo voy a recibir En Miraflores Estamos muy interesados En restablecer Las relaciones Con Colombia Y no dejarnos provocar Ni de allá Ni de acá Es un pueblo hermano Colombia Colombia nació aquí En el Orinoco Colombia la de Miranda Colombia la de Bolívar Un saludo a todos Los colombianos y colombianas Que viven en Venezuela ¿Eh? Ahora Entonces Un bandido Narcotraficante Que andaba huyendo De cara a bobo Que fue por cierto La primera O una de las primeras Causas De mi No pelea Porque yo no Yo no peleo Con él Ni peleé con él No Mi lejanía Comencé a tomar distancia Del ex gobernador Acosta Carles Ustedes recuerdan El caso de Acosta Carles Que yo lo quiero mucho A su mamá Que Dios me la cuide Mi viejita Su hermano Mi hermano Luis Felipe Y llegó Fue un tremendo general Acosta Carles Ustedes se acuerdan El eructo El general Del eructo Y después A mi se me ocurrió Pedirle Que saltara Para la política Y en el primer cálculo Acerté Le ganamos A la burguesía Ya Porque el tenía Pasta Pero me equivoqué En lo segundo No dio para más El muchacho El compañero No tenía El fuelle político No es lo mismo Entonces yo perdí Un buen general Y no gané Un gobernador Bueno A veces uno Uno tira esas paradas ¿Verdad? Ante la falta De cuadros A veces uno Bueno Pero él Yo sé que Él hizo el esfuerzo Pero entonces Lo empezaron a rodear Ingenuo Ingenuo Muchas veces Y uno de los que Se le acercó Fue este señor Que está preso En Colombia Un narcotraficante Llamado Macle Lo llamé Y le dije a Costa Carles Ten cuidado Mira que yo tengo Información De esto y de esto No está comprobado Pero Wally Macle Una vez llegó Wally Macle A ofrecerle Andaba regalando Neveras Y creo que tenía Un hermano de él Quería ser alcalde Y muy cerca Del gobernador Yo tomé distancia Cuando vi Que a Costa Carles No tomó distancia Definitiva De Macle Dije bueno Me alejo De Costa Carles Entonces ahora Tamacle Allá preso En Colombia Lo capturaron allá Narcotraficante Un bandido Está acusado Incluso De un asesinato Aquí Mandó a matar A un periodista Según tengo Los informes Yo no puedo Condenarlo No Todo indica Que él Mandó a matar A un periodista Que no era Ni del gobierno Más bien era De la oposición Pero que era Un periodista Que criticaba Y denunciaba El narcotráfico En Puerto Cabello En Valencia Lo mataron Y parece que fue Macle Lo agarra en Colombia Y ahora está diciendo Que no Que él le pagó A un hermano De Tarela Y Sami No Que él le dio No sé cuántos millones A un general Y al otro Y está acusando A Cliver Alcalá Que es un tremendo general De nuestra fuerza armada Revolucionaria Entonces Con más razón Nicolás Hay que pedirle A los hermanos de Colombia Que lo manden para acá Porque yo estoy seguro Que él está echando Basura y basura Es para Tratar De impedir Que lo manden para acá Porque entonces dice No Estoy amenazado allá Me pueden matar No aquí no matamos a nadie Ni aquí torturamos a nadie Esos son los Estados Unidos Los yanquis Oye por cierto Que dirá La mesa de ultraderecha Sobre las torturas De los yanquis En De lo que está saliendo En En Wikileaks Que dirán Nada Para ellos eso no existe Vean ustedes Lo que es el imperio yanqui Matan No han visto esos informes De Wikileaks El pueblo tiene que ver eso Ministro Por favor compañero Video Wikileaks es una página De esas de ¿Cómo se llama? De De internet ¿No es? Que están Ellos consiguieron Cientos de miles De documentos secretos Del Pentágono Y la Casa Blanca Y ahora los están publicando Fotografía Video Yo vi un video ahí De un helicóptero Disparándole a un grupo de gente Y los liquidaron a toditos Que unos periodistas Además Nada Pero ni siquiera Estaban disparándole para arriba No no Estaban como reunidos En una esquina ahí De repente llega el helicóptero Ven Y Ta 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 Como en las películas pues Y quedaron todos muertos ahí compadre Y nadie responde de eso Y ese es el gobierno El de Estados Unidos Que nos acusa a nosotros De violar los derechos humanos ¿Eh? Vaya que Que cinismo ¿No? Vaya que inmorales Ahora La ultraderecha venezolana Vean a ver si dice algo Nada ¿Por qué no dicen nada? Porque ellos reciben dinero De Estados Unidos Dinero Los están financiando Todos estos grupos Partidos Y todo ahora Todos Reciben dinero De Estados Unidos Plata pues Billete verde Dólares Y asesoría Son Lacallos Del imperialismo Por eso Tenemos que hacer Todo Lo que nosotros Tengamos que hacer En el marco De la constitución Y con todo Nuestro moral Y nuestro coraje Para impedir Que esa gente Vuelva a gobernar Nuestro país Porque sería un desastre Muy grande Hay que evitarlo Para nuestros hijos Las futuras generaciones Como tú dices Bueno Entonces La red La red Estarbo Hace 10 minutos Comandante Así es que se habla Para que esos alcaldes Que dicen ser revolucionarios Y en Maracaibo Hay mucho Encapotado Dice aquí Un maracucho En verdad Elías Nosotros tenemos Que aplicar aquí Con nuestros Alcaldes Y gobernadores Ministros Y todos Los altos funcionarios Pues servidores La política La política esa De o corre O se encarama En verdad O corre O se encarama No perdemos nada No perdemos nada Mira Más bien ganamos Mira lo que Lo que pasa en Lara El señor este de Lara Que salió Que él iba a hacer Ahí está Polvo cósmico Y del malo además Polvo del malo Porque hay polvo bueno Como el de cacao Chocolate Es polvo A veces somos traviesos En el lenguaje También Hay polvo bueno Como el del chocolate ¿Verdad? No digo más Entonces Mira Ese es un polvo Malo cósmico Se acabó Ahora anda desesperado Acusando Lo mismo pasó En Huarico En Sucre ¿Ven? Ahí está Ahí está Entonces No perdemos Si no que ganamos ¿Ven? Un alcalde Vamos Por ejemplo Este tema De las areneras Que dice Jesús Ese es un tema De las alcaldías Entonces Las alcaldías Miren Ustedes ¿Ven? Bueno Si no es de la alcaldía En algunos casos Los alcaldes Tienen potestades Entonces hay que estudiarlo Si en el caso De Miranda No es de las alcaldías Sino de la gobernación Venimos nosotros Y actuamos directo Porque Yo soy presidente Lo voy a repetir En todo el país No es que Así Es decir Nadie vaya a pensar Que porque en alguna región Haya un gobernador Contra revolucionario Chávez ahí no puede hacer nada No, no, yo respeto al gobernador Pero soy igualito presidente aquí Que en Barina, donde mi hermano Adán es gobernador O allá en En Mérida O en Sucre, ¿no? Igualito, las mismas potestades Ahora, ahí es donde hace falta la red La red de comunicaciones, ¿ves? Para que las cosas Para buscar soluciones Al inmenso problema A la misteriosa incógnita Yo, por ejemplo, Elías Creo que García Tuzán Tú que eres cuerpo ingeniero Y el almirante, perdóneme De los ingenieros Salazar Yo quiero darle a ustedes esta tarea Les asigno la tarea Y por supuesto les daré los recursos Yo sé que ustedes son hombres transparentes Y honestos y eficientes No me van a quedar mal Para hacer un estudio De las carreteras que hacen falta Las areneras que hay que recuperar La piedrera que hay que recuperar Donde haya Esos son caminos de penetración No hace falta faltarlo Solo consolidarlo Les doy a ustedes la tarea ¿Quién es el más antiguo de los dos? Salazar Entonces Asuma el comando del equipo Con García Tuzén Para hacer Ustedes hacen el plan pues Carretera de penetración Y pudiera también ser También Vivienda Sustitución de rancho por vivienda Con los alcaldes Con los consejos comunales Mucho consejo comunal García Tuzén Y los soldados Se van a poner más revolucionarios En contacto directo con el pueblo Y los oficiales Y los ingenieros Y las ingenieras como ella Ok Algunos comentarios Salazar Dale la palabra Al almirante Salazar Buenas tardes Mi comandante en jefe Un saludo revolucionario En nombre de la armada bolivariana Y en especial del cuerpo ingeniero Bueno efectivamente Ese es un sentimiento Que compartimos nosotros Y esta experiencia Que tuvimos acá también Este Nos ha llevado A comprender Ese clamor del pueblo Y con tanto amor Que hicimos este O contribuimos En la construcción De esta planta chocolatera Con ese mismo afán Con esa misma Ética revolucionaria Que viene Desde nuestros libertadores Así asumiremos Esta misión Que usted nos está dando En el día de hoy Con este pueblo Que ya lo queremos Y hemos tenido Bastante contacto Para que ellos tengan También y faciliten Su Su acarreo Del cacao Y tengan Una mejor calidad de vida En las vías De penetraciones Que le están haciendo Farta Y nosotros Poder contribuir También en ese Desarrollo de vivienda Que es ese gran plan Que usted viene Anunciando en los últimos días Muchas gracias Salazar Fíjate Entonces Además de la carretera Los caminos Pues yo me imagino Que Por donde va el camino La pica Pues el camino Ya Un camino abierto Por ahí debe ir La polea El sistema Este de polea Paralelo al camino ¿Verdad? O por el río Estudian también Lo del río Tú que eres marino Bueno Lo es fluvial La navegación Del río Trabajar el río Hacer algunos puertos Hay que hacer puertos Y embarcaciones De repente Se pone una fábrica De embarcaciones Para navegar El tuy De repente Hay que ¿Cómo se llama esto? Dragarlo Dragarlo Las viviendas Todo Todo un sistema Integrado Pónganse a trabajar Que sé que ustedes Lo van a hacer muy bien Y luego Por la vía Del ministro De despacho El comandante Amelia Me hacen llegar Ustedes Solicitudes Y el plan Pues Y le informan Al vicepresidente Y al ministro De defensa Pero directamente Conmigo Para evitar Los caminos De la burocracia Que a veces Trancan las cosas Directo Conmigo ¿Ok? Entendido Mi comandante Gracias Salazar Bueno Vamos a darle el pase A Eudalia Añanguren Ella es gerente De producción Debe estar con la escoba También ¿Verdad? Eudali Eudali Nos va a hacer un paseo Que yo no hice Porque estaba Llegué Ahora A la hora llegué Pero estaba atendiendo Una llamada ahí Internacional Y entonces Comenzamos un poco tarde Yo tenía que recorrer La planta Pero si me pongo A recorrerla Hubiera pasado Como tres horas Recorriéndola Por eso me viene Directo para acá Pero no mostramos La planta No la hemos mostrado Elías Después del recorrido Dame acá Tenme lista La carpeta Vamos a ver Eudali Explícanos Recórrenos Por la planta Adelante Buenas tardes Señor presidente Mi nombre es Eudali Añanguren Gerente de producción Y le voy a explicar Todo lo que es Las materias primas Que utilizamos acá Para lo que es La elaboración Del chocolate Lo que es la planta De chocolatera Cimarron Señor presidente Aquí puedes observar Lo que es el licor De cacao Que viene de la planta Procesadora Cacao De eric Ubicada en Mangocoita Tenemos lo que es La manteca Tenemos el polvo Adicionalmente Tenemos La leche Que viene de Las empresas Lácteas Del estado Y también tenemos El azúcar Ambas Nos las envían De las distintas Empresas Que tiene el estado Hacia acá Dependiendo De los requerimientos Que nosotros necesitemos Para la elaboración De nuestros productos Una vez que tenemos Los productos En esta forma Tenemos unos tanques De fundición Que cada uno Tiene una capacidad De mil kilos Para ellos Tenemos uno Para el licor Y tenemos otro Para manteca En la parte superior Una vez que troceamos El producto Lo incorporamos En los tanques Dependiendo Si es manteca O licor Lo dejamos fundir Aproximadamente Entre un día O ocho horas En el caso De la manteca Es ocho horas Y en el caso Del licor Utilizamos Veinticuatro horas Una vez que el producto Está listo Señor presidente El fundido Lo que es el licor Y la manteca Tenemos adicionalmente Un equipo Que es una universal Que nos permite La elaboración Del producto Este equipo Tiene una capacidad De mil quinientos kilos Una vez que Tenemos el producto Fundido Hacemos la incorporación Automática De lo que es el licor Y la manteca Y lo que es el azúcar Y la leche Lo incorporamos De forma manual En este proceso Tardamos Veintidós horas Tenemos doce horas Para refinación Y tenemos diez horas Para lo que es el conchado La refinación Simplemente es La disminución De las partículas De lo que es El licor Y el azúcar Y el conchado Es el tratamiento Del aroma Es simplemente Liberar los gases Acéticos Que nos quedan Todavía del cacao Una vez que tenemos El producto ya listo La pasta Pasamos a estos tanques Que tenemos acá Que cada uno Tiene una capacidad De dos mil kilos Cada uno Una vez que el producto Lo tenemos en tanques Entramos a esta área Que es el área De moldeado Esta área Es todo un sistema Que nos permite Hacer lo que es Los choques térmicos De temperatura Del producto Para lo cual Tenemos dos equipos Un tanque De quinientos kilos Y la temperadora Que tenemos acá Este equipo Nos permite Crear Lo que son Las partículas Sólidas Del chocolate Para hacer lo que es Una solidificación Homogénea Del producto Tenemos la signa Que el equipo Nos permite Hacer el llenado Tratamiento del molde Que simplemente Es calentarlo A una temperatura No mayor De tres grados Y la diferencia Entre lo que es El chocolate Y el molde Después que lo tenemos Lleno Pasamos a todo el área De solidificación Del producto Y después pasamos A lo que es El desmoldeo Por acá Señor presidente Podemos observar Ya el producto Listo en molde Acá Adelante presidente Bueno Gracias Muchas gracias compañera Eudalis Eudalis Añanguren Gerente de producción Vean Vean Todo lo que ella Nos está explicando Yo sé que ustedes Han estado atentos Desde la materia prima Es arrimada Para plantas Esta planta Se construyó Me dijeron ustedes En un año Y tanto ¿No? Dos años En total Dos años ¿Cuánto ¿Cuánto costó La planta? Todo el equipamiento Y la construcción 27 millones De bolívares ¿Cuánto? 27 millones De bolívares Ya que sabemos Ya que sabemos Hacer todo Ya la hicimos ¿De dónde trajimos Las máquinas Estas? España España Italia España Italia Elía Y si pensamos En otras plantas Como estas Pequeñas En varias partes Del país Incluso Aquí en Barlovento Incluso En otras partes Se pudiera poner otra ¿Tú no crees? ¿No creen ustedes Que haga falta? ¿Ah? ¿Dónde más Pondrían ustedes Una en cada municipio Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Una en cada municipio Elía Digo yo ¿No creen ustedes? ¿Eh? Yo estoy dispuesto A dar los recursos Elía Pero ustedes Hagan los cálculos Y Salazar Ustedes la construyen Igualita Ya tenemos La experiencia ¿Verdad? ¿Ve? Yo creo que es necesario Pues son plantas Pequeñas Más flexibles ¿Eh? Ahora Nosotros estamos aquí Donde está llegando ya El producto Uno de los productos Finales ya Eudalis Nos está explicando Todo el proceso ¿No? Todo de que llegan ¿Cómo se llama? Llega La pasta Mira aquí está la pasta Yo tengo pasta también Esta pasta La hacen Artesanalmente ¿Verdad? Esa es nuestra otra planta ¿Cuál planta? La de Oderí Que usted inauguró Hace cuatro años En mango de Ocoita Ah, la de Ocoita Yo le había No he mencionado Mango de Ocoita Exacto ¿Quiénes están aquí De mango de Ocoita? El gerente Allá viene otro ¿Quién? ¿Quién es de mango de Ocoita? ¿Tú vienes de allá? Consejo del Poder Popular Consejo del Poder Popular ¿Pero tú trabajas en la planta? Ah, correcto En los consejos comunales Un saludo a mango de Ocoita A todos ustedes allá Y todos los consejos comunales Y el Poder Popular Esa planta Esa planta de mango de Ocoita Produce esta pasta La manteca y el polvo Se produce en mango de Ocoita Que es la materia prima Para acá ¿Cómo es que te llamas tú? Edgar Rivas Edgar, tú eres el gerente aquí El presidente De cacao de Erick Entonces tú deberías tener Tres escobas ¿Verdad? Seguro que es Claro Rivas 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 Mira, mira Ahora ¿Cuántas plantas ¿Cuántas plantas similares A la de mango de Ocoita Tenemos aquí en Barlovento? No solamente esa Una sola Muy poquita Claro ¿No creen ustedes que es muy poquita? Sí Ahí es donde yo digo Hay que ir armando un sistema Arreaza Yo quiero que tú coordines con Agricultura No, esta es Agricultura ¿Verdad? Menende Para hacer un estudio De todo lo necesario Para levantar todo esto Para no tomar decisiones Así Yo solo La intuición me dice Porque esta planta La inauguramos hace ¿Cuántos años Allá en Ocoita? Cuatro Hace cuatro años Ahora Un plan Un plan como este Tiene que avanzar más rápido Más rápido Y además Irse expandiendo Yo digo Una sola planta como este Elías Es insuficiente ¿Verdad? Ahora Necesitamos No sé cuántas más Una pregunta Para esta planta Que produce ¿Cuál es la capacidad De producción? Riva 2,5 toneladas por día Es decir 450 toneladas por año De chocolate Ok Toneladas por año De chocolate ¿Cuánto De esta producción Va para la exportación? Mire Nosotros tenemos Nosotros tenemos Un mes produciendo Y ya nosotros Hemos sacado De esta planta 14 toneladas De producto Para la exportación Y apenas Dos toneladas Se han vendido aquí En Venezuela Bien Esto porque Teníamos un compromiso Junto con Cancillería Ya, ya, ya Ok Perdón, perdón Pasé preciso en la cosa 450 toneladas por año La pregunta que yo iba a hacer Es la siguiente La planta de Oderí Le proporciona ¿Qué porcentaje De materia prima Necesaria A esta planta? Cimarron Toda Todo Lo que significa Manteca, licor y polvo Vienen de Oderí Si, no Pero esa no es la pregunta Esa no es la respuesta Es matemático Dímelo con número Pregunto de nuevo Claro El 30% De lo que producen en Oderí Lo que producimos en mango de Ocoita Viene para acá Y surte Toda esta planta 30% De lo que producen En mango de Ocoita Y ¿A dónde mandan el resto El 70% De lo que producen en mango de Ocoita? Diferentes empresas Por ejemplo Nosotros producimos también Aquí en Venezuela En Cebal La soyita La La soya achocolatada Ajá En Andes también tiene Bebida achocolatada Ok Entonces significa esto Que la planta de mango de Ocoita Produce La pasta La manteca Y el polvo de cacao Pero produce Mucho más De lo que necesita esta planta Exactamente Produce Bueno 30% Viene para acá Ya con ese 30% Ustedes copan Toda la capacidad De aquí Si Ok Eso significa Elías A ver Primero Que nos hacen falta Más plantas como esta ¿Verdad? Para procesar Todo lo que ellos Producen ahí ¿Verdad? Y significa también Que 70% 30% 30% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Para una planta Como la mango de Ocoita Hacen falta Al menos Tres plantas Como esta de Cimarron Y todavía queda Un remanente Para apoyar Otros proyectos Por tanto Si vamos a construir Primero Harían falta ya En este momento Dos plantas más Similares a Cimarron Para procesar 90% De la producción De mango de Ocoita Fíjense Y si vamos a construir Otra planta Como la de mango de Ocoita Que hay que hacerlo Por cada planta Como mango de Ocoita Hacen falta Tres plantas Simarrón Si Ahí vamos Organizándonos Sobre el territorio Para que Para que estemos Por parejo Pues Ahora Y esto ¿Qué es? Chocolate ya Aquí está La pasta El polvo Del bueno Y la manteca El cacao Entonces Esto viene La materia prima Mire compadre Mire compadre Ustedes con todo lo que Ustedes se rían Del polvo bueno Pero mire Mire esta es pura Esta es pura calidad Compadre Mire Nicolás ¿Ah? Polvo del bueno ¿Está viendo? Pero en verdad Claro aquí Este es un tenedor Yo Si hubiera una cuchara Ahora fíjate Me llené el chocolate Mira ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Es materia prima Para la producción De chocolate Y viene de cebal Esta leche Viene de De ¿De dónde viene esta leche? Machique De Machique Planta socialista También Exactamente Elía Acuérdate de estructurar El sistema De transferencia De producto Más no de mercancía ¿Ustedes le compran esto A la planta de allá? Sí ¿Ves? Lo compran Lo compran Pudiera Pudiera no ser necesario Comprarlo ¿Eh? Sino transferir Producto Hay que avanzar en eso Elía No caigamos en ese tema Ahorita Pero Es importante Anoche estaba hablando Con Rafael Ramírez Sobre eso Las industrias Petroleras Sobre todo La fábrica de tubos ¿Por qué una fábrica de tubos? Que es del Del estado De la revolución Hace los tubos Primero que viene Del acero ¿Por qué Sidor tiene que venderle El acero A la planta de tubos Si la planta de tubos También es de la revolución? ¿Por qué la planta de tubos Que hace el tubo Tiene que venderlo A PDVSA? Ese sistema No se aleja mucho Del sistema Del mercado capitalista Todo lo que producimos Se convierte En un dinero En una mercancía Insisto Elía En que Y ustedes Ministro Can Ministro de Comercio Canán Can Canán Oye ustedes tienen Tienen algún Algún plan ustedes El plan El plan El plan Can Canán Ahora Yo les sugiero Que ustedes hagan El plan Can Canán Porque si no Yo les voy a hacer El plan Rampi plan Rampi plan Claro Pero ven acá Elía Ven acá Elía Ese como la fábrica Es cemento Si el cemento Lo hacen los trabajadores Lo hemos recuperado ¿Verdad? Ponte tú que aquí Estamos haciendo cemento Beatriz Y aquí está El cemento ¿Por qué ahora yo La planta de cemento Le voy a vender esto Si esto es producto Social Al Ministerio de Vivienda Que está haciendo vivienda No tengo No tengo por qué Vendérselo No tengo por qué Vendérselo La leche de Perijá No tienen ustedes Por qué comprarla Debería ser insumo Para la producción Ustedes estarán Haciendo muchas preguntas Ahí Como yo me las he hecho Pero ya yo las he respondido Todas a través del estudio Ya yo sé Cómo es Hay gente que pudiera No saber cómo es Elía Hay que hacer la escuelita El taller Para que todos tengamos claro Cómo es la cosa Cómo es la cosa El ejército Yo pongo el ejemplo del ejército El ejército Viene ¿Quién ha visto por ejemplo Que una fábrica de municiones Como la tenemos ya Suponte tú Este Pavón Que la fábrica de municiones Siéntate compadre Del ejército Le venda las municiones A los batallones No No tiene por qué vendérselas Las monta en un camión Y se las manda O la proveeduría del ejército O de la guardia Es el mismo sistema Estudia Estudiémoslo Para que veamos Entonces viene La fuerza armada Tiene la La comida Yo por ejemplo Cuando era capitán Comandante en el orsa De un escuadrón Yo mandaba todos los meses Un sargento a Maracay Y entonces Venía el sargento Iba a la proveeduría Con una lista De necesidades De allá En base a cuántos soldados Yo tenía 120 Se fueron 20 de baja Entonces son 100 El cálculo Para la comida del mes Sulbarán Bastida Era mi oficial De Por cierto De logística Él sabe de eso bastante ¿Se acuerda? Entonces venía en Maracay Mi sargento Silverio En un camión Que él conseguía en Maracay Él lo paría Camión militar Él no tenía dinero Iba allá Mire mi comandante Que vengo de el orsa Le daban el camión Un chofer La gasolina ¿Le iban a cobrar la gasolina? ¿Le iban a cobrar por el chofer? No, no Ahí está asignado Para cumplir una misión Todo converge En el cumplimiento de la misión Pero no a través del dinero Y yo te alquilo el camión Por tanto Ah no, imagínate Se haría inviable todo Se enredaría todo Y después resulta Que mi sargento Iba con un camión Cargado de carne De arroz De sacos de azúcar De saco de fororo De saco de leche A un avión Hércules Porque en ese tiempo Las carreteras para el orsa Era el fin del mundo Eso no estaba faltado No había puente en el Arauca Entonces era un Hércules Un avión Todos los meses Estaba uno allá Esperando el avión Allá viene el Pando El Pando Le decían los llaneros allá El avión Pando Venía Tenía que pasar primero Como tres veces Por encima de la pista Bajitico Para espantar las vacas Y que se apartara todo el mundo Y llegaba el bicho aquel Él aterriza en cien metros Un Hércules Ahora quiero comprar Los Antonov De allá de Ucrania Porque los Hércules Se nos están acabando Y como los gringos No quieren venderlos Los repuestos Esos aviones son Esos aterrizan En el barro Negra Aterrizan en cien metros Él toca Y despega también En cien metros Muy buenos esos aviones Pero son de fabricación norteamericana Entonces los repuestos No nos los venden Y ahí se están acabando Nos quedan cuatro o cinco Volando ahí Son muy buenos Ahora Veníamos nosotros Esperábamos el camión El avión Abre la compuerta Bajábamos los soldados Montábamos allá En invierno A veces íbamos Era a lomo De Lorza para el escuadrón Cruzando con el agua Al pecho Porque no había camino En invierno No había camino Hoy no Hay tremenda carretera Que hizo la revolución Allá en las lagunitas Para abajo Para Santa Rita Eso era compadre El agua al pecho Elías A veces ni los caballos Pasaban por ahí Filas de soldados Llevando la comida Ah Pero nada de eso Era vendido Es un sistema de suministro ¿Eh? Ahora ¿Cómo funciona la fábrica? Bueno Con un presupuesto Si nosotros Vamos a dejar Que ellos vendan La producción ¿Ustedes venden la producción? ¿La misma fábrica? Sí ¿Ve? No debería ser No debería ser Y estamos a tiempo Elías De corregir esto Pero tenemos que corregirlo No Miren Hay bastante experiencia En esto En Yugoslavia Gente que luchó Durante muchos años Tratando de construir El socialismo Y comenzaron a cometer errores Como estos ¿Ve? Hay que crear Yo no digo que no se venda Una parte Se coloque En el llamado mercado O en las redes De distribución De Mercal Pedeval Bueno Pero si ellos Le mandan a Mercal A Pedeval El chocolate Por ejemplo ¿Por qué Mercal Tiene que pagarle a ellos El producto? Ah Tú me dirás Porque con eso Yo pago la materia prima ¿Verdad? Con eso yo pago Los trabajadores ¿Sí? Ah Entonces ese problema Es para solucionarlo ¿Con qué? Con un presupuesto Es el sistema Presupuestario Un presupuesto Si un comandante De un batallón De tanques Le dicen Mire Comandante Usted Ahí tiene su batallón 300 soldados Y 20 tanques De guerra Pero usted Verá Cómo hace Para darle comida A los soldados ¿Cómo hago yo Para conseguir? No tengo dinero Ah bueno A lo mejor El comandante Termina Alquilando un tanque Bien Se alquilan tanques Para pasear por ahí ¿Ah? ¿Ah? Ajá Para cobrar el dinero Para pagar la comida Pues Es el mismo sistema Yo me explico Arreaza Tú me estás captando ¿Verdad? Sí Ustedes son muy inteligentes Y han estudiado bastante Ahora pongamos El conocimiento En base A la creación De un sistema Distinto Sistema distinto No convirtamos La producción En mercancía Automáticamente Ese es el capitalismo El capitalismo Sencillamente Un presupuesto De funcionamiento De esta fábrica Como el presupuesto De un destacamento O de un batallón El comandante De un batallón De infantería marina No está pendiente De bueno De la plata Para la comida Ni del pago De los oficiales Ni de la seguridad social De los oficiales Ese es otro problema Ese no es su problema A menos que se presente Una situación especial Pero todos los meses Al oficial Le depositan el sueldo En un sistema nacional De las tropas Viene la comida Viene el pago De la tropa Es lo que hace Tomar el dinero Y pagarle al soldado ¿Verdad? En la ración ¿Verdad? O los viáticos Pero si le damos Al comandante Del batallón O al gerente De la fábrica La responsabilidad De conseguir dinero Para mantener esto Y para pagarle A sus trabajadores Y todo Ese va a ser Un problema Que le va a quitar Mucho tiempo Y además La tendencia Va a ser A colocar el producto En mercancía En otros lugares Y buscar Los mayores precios Es lógico Para después decir A final de año Bueno aquí Tengo tanto de ganancia Porque si no tuviera ganancia Me raspan de aquí ¿Ve? Esos son Los calibradores Capitalistas Capitalistas Por favor Yo les ruego Que me oigan Esta reflexión Elías Y tú convoques A los ministros De la economía Y a los gerentes De las plantas Y hagan unos talleres Unos talleres De estudio Y me invitan A mí Yo voy Pero luego La conclusión Con los trabajadores Al frente Con los trabajadores Con los consejos Comunales No podemos Convertir en mercancía Todo lo que nosotros Producimos No podemos Estar Que una fábrica Aquí Lo mismo Pase en el llano Yo le pregunto A todo el mundo Yo voy y pregunto Mira y que pasó Con el ganado Entonces Producimos ganado En una En un ato Socialista Pero el ato Ese le vende El ganado Al matadero Socialista No tiene por qué Vendérselo ¿Para qué? No ve que Se mete entonces En el intermedio El dinero Cuánto es esto Cuánto para allá Cuánto para acá Te lo vendo más caro Te lo vendo más barato No, no 400 vacas Móntalas ahí Van para el matadero Anota 400 vacas Fírmame aquí Te entregué 400 vacas Como que tú vas a buscar 100 fusiles De estos nuevos Que tenemos Los Dragunov Para francotiradores Bueno El comandante va a buscarlo Porque le tocan 100 ¿Cuánto cuesta? Nada Dinero no Nada Fírmame aquí Recibiste los fusiles Revísalos Y te los lleva Más o menos El mismo principio Elías Te ruego Tú que eres vicepresidente A lo económico Trabaja en ese tema Ya Antes de que el sistema Siga creciendo mal Con el vicio por dentro Con un cáncer por dentro Tú me entiendes ¿Verdad? No hay solidaridad Presidente Y si se ve Las empresas Chino Habla chino por favor Que él sabe su cosa Dime No presidente Que efectivamente Ese planteamiento Que usted está haciendo Es el planteamiento Que es el correcto Lo que pasa es que Como es un planteamiento De un sistema socialista Nosotros no hemos tenido Digamos experiencia en eso Y por eso es tan difícil Que se pueda concretar Pero realmente La idea es como usted lo dice Es decir Que nosotros podamos Transferir Lo estamos haciendo Tratando de hacerlo Por ejemplo En el caso de Sidor Aquí está el presidente De Sidor Con ferro minera Es decir Es como transferir Los productos De ferro minera El hierro Transferirlos Sin ningún tipo De valor comercial Claro A la mercancía A la propia Sidor Para que Sidor A su vez Pueda hacer los productos Y al final Lo que vamos a tener es Todo En todo el trayecto Pasa sin ningún tipo De valor de cambio Pero al final Va a haber una unidad De comercialización Que es la única Que se va a dedicar A vender toda la producción Claro Y a partir de esa comercialización Es que se hace el presupuesto Para que cada una de las empresas Tenga un presupuesto Ya asignado Desde el principio del año Que no tenga necesidad De vivir en ese momento De vivir en ese momento Del ingreso inmediato Claro Saludo al presidente Sidor ¿Cómo te llama? Carlos Carlos Sí, Carlos Está ahí Está también el presidente Saludo a todos los trabajadores De Sidor De Bausilum Bausilum también está ahí Presidente Saludamos a todos los trabajadores De Sidor De Bausilum Las empresas de Guayana Bueno Lo que está diciendo El chino Can Tiene que ser así Porque No te digo pues Que viene Ferrominera Saca el hierro Y se lo vende A la otra Que está al lado No Sigan adelante Y denos un ejemplo Y conviertan a Guayana En plataforma socialista Pero aquí también Ustedes Esto tiene que ser Socialismo del bueno ¿Ve? Socialismo del bueno Ahora Todo ese sistema Va creando solidaridades Va creando Conciencia en el trabajador Otro tipo de conciencia Va permitiendo Saber exactamente Cuáles son los costos Reales de producción Y va a permitirnos Bajar los precios De venta Al final Cuando ya tú tengas Que vender pues Parte de la producción Que no se va a regalar Y nos permite también Buscar un equilibrio De repente Hay una empresa Que por alguna circunstancia Tiene buen viento Buena producción Y produce buenos dividendos ¿Verdad? Un año Pero hay otra Que le cayó Una pava Tuvo un accidente Este Subió mucho El precio El insumo Que él tiene que comprar Obligatoriamente Que tiene los costos Y tuvo pérdida Ah viene el equilibrio Al final Viene un equilibrio Una Como una especie Cámara De compensación Y no sigamos viendo Una empresa Por separado ¿Quién puede Quién puede ver Este brazo Separado Del tronco Y el otro Es un solo cuerpo La segmentación Es precisamente Uno de los Uno de los ¿Cómo se llama? De los graves problemas Del sistema capitalista Que divide todo En pedazos El socialismo Tiene que articular Tiene que unir Al ser humano Y al colectivo Bueno Cuatro y media Lía Conchale Bueno Llegó el cacao ¿Dónde está mi comadre? Vente para acá Comadre ¿Cómo se llama? Eudaly Ven acá Chica Ella está ahí mismo Ven acá Para que venga Para que venga Para donde llega El cacao El chocolate Ahí viene Eudaly Ven acá Eudaly Esto llega por aquí Gracias ¿Cómo está? Gracias Todas ustedes son tan bonitas Además Gracias Tienen color de chocolate Ajá Por aquí viene Ra Sí señor presidente Además Estas son las barras De 50 gramos Pero este equipo Puede sacar también Barras de 180 gramos De las más grandes Y de 10 gramos Adicionalmente Podemos sacar monedas Que son de 8 gramos Y tú tienes ¿Qué grado de De capacitación? Yo soy ingeniero industrial Señor presidente ¿Dónde te graduaste? En la UNESCO Señor presidente En Guarena En Guarena ¿Hace cuántos años? En el 2006 2006 ¿Y estás trabajando aquí Hace cuánto? Tres años Señor presidente Tres años Tres años Ya tienes bastante experiencia ¿Y tú? Ah Adrián Adrián ¿Cómo estás Adrián? ¿Cuántas horas trabajas tú aquí? Ah 8 horas 8 horas ¿Tú también 8 horas? Sí 6 horas efectivas Ah 6 horas efectivas 6 horas efectivas Correcto ¿Qué significa efectivas? Efectivas Así en proceso ¿Y en las otras dos? Para mantenimiento Ah Mantenimiento Alimentación También puede ser trabajo voluntario Exactamente También lo hacemos Trabajo voluntario Puede ser Capacitación ¿Verdad? Sí Bueno 20 euros Eudaly Dígame señor presidente 20 por aquí Vamos llegando aquí a la parte final Ajá Aquí viene mi negra Iris Iris Flores Y el compadre Juan Juan Gabriel ¿Ustedes son todos de aquí? Sí De la De cerca De la zona de Barloven Bueno Entonces aquí llega Epe ¿Cómo es esto aquí? Allá entra desnudo Y aquí entra vestido ¿Cómo es eso pues? Ah en la máquina aquella Mira ¿Dónde producen este papel? Eudaly Señor presidente Eso nos provee una empresa en Valencia Es un papel bilaminado ¿Pero este es aluminio? Sí Mira Chino ¿Te das cuenta? Ve Es un aluminio nuestro Ve ¿Ah? Dale micrófono al Chino Sí efectivamente Ese es un producto también De aluminio Que viene desde Benalú Pero tiene un proceso De laminación en frío Y lo llevan Sí pero Pero A ese Pero nosotros no estamos En la cadena socialista No estamos produciendo esto Creo No Si producimos una parte de esa Presidente Ella me dice que es una empresa En Valencia En Valencia Pero es empresa nuestra Hay una empresa nuestra Que la produce también Averíguate A ver ¿Tú qué sabes? Sí ¿Quién trae para acá este producto? Nosotros nos provee una empresa en Valencia Que se llama M vs. FAP Ve una empresa Que no es del Estado Es privada Lo cual no es malo por sí mismo No Pero si lo producimos nosotros Seguro que será más barato Es claro Y además lo mandamos Lo transferimos sin necesidad De que paguen un precio En dinero ¿No? Bueno Luego ¿Esta tecnología de dónde es? Toda esta tecnología Señor Presidente Es española Española Excepto la que tenemos de moneda Que es italiana Para colocar lo que es Imagínate que yo quiero Que pongamos una planta de esta En cada municipio Y ustedes enseñan a los demás O los alcaldes Señor Presidente Actualmente estamos apoyando A la gente del Seara A colocar unas chocolateras artesanales ¿Dónde? Tenemos ahorita En la comunidad de Los Velázquez Que allí hicimos el montaje De las máquinas Para procesamiento De lo que es chocolate De un monedero artesanal Ajá Mira García Tuzán Salazar Lo que decía Jesús Es muy importante Con las carreteras Vamos a recuperar Muchas hectáreas Que hoy No se pueden trabajar Porque están muy lejos Por allá ¿Verdad? Esas nuevas hectáreas Hay que planificar ¿Quién las va A utilizar? Personas de aquí De la zona Los consejos comunales Pero también yo quiero insistir Elías En familia Me lo han dicho Que viven ahí en Petare Hacinado En unos ranchos Y quieren volver a Barlovento Hay que abrirles las puertas Hace rato hablamos de eso Migración para acá A trabajar Y también quiero que enlacemos Esta fábrica Con unidades de distribución Allá en los barrios Elías Las unidades integradas Simón Rodríguez Bueno Y aquí termina Y esa cajita Para ver Esta cajita ¿Dónde la fabrican? También en Valencia Señor Presidente En Valencia De papel Esto debería Este tipo de papel Creo que lo fabrica La empresa nuestra Benepal ¿Cómo se llama? Inbepal Inbepal Hay que tratar De articular Todo esto Inbepal Produce cuadernos Y papeles de esto ¿Ve? Hay que integrar Todas esas capacidades Bueno regálame este ¿Cómo van a señor presidente? Me lo llevo Gracias muchachos Un aplauso Para las trabajadoras Una foto aquí Una foto Venga Una foto Venga Una foto aquí ¿Te viste? Entonces ven acá Todos solas Ven acá Dale Aquí Bueno muchachas Gracias Las felicito Y los felicito Sigan adelante Somos cuerpos combatientes También Cuerpos combatientes ¿Tú eres cuerpo combatientes? Yo soy cuerpo Todos somos ¿Tú también? Todos ¿Trabajamos aquí en las máquinas? ¿Y qué combate tú? ¿Qué combate? Nos combatimos La defensa de nuestra empresa Nosotros no podemos Dejarnos quitar Lo que hemos construido Todo este tiempo Todos estos años ¿Tienen entrenamiento Ustedes de combate? Sí, entrenamiento militar En Chaguaramal Militar en Chaguaramal Chaguaramal Queda cerca de aquí ¿Verdad? ¿Cuántos kilómetros de aquí? Aproximadamente 20 kilómetros ¿Hay una unidad militar Ahí en Chaguaramal? Sí, ahí nos entrenan Nosotros los Ahí tienen una unidad En Chaguaramal ¿Qué unidad está ahí? La reserva La milicia Perdón La milicia ¿No? Hay otros compañeros también Que son cuerpos combatientes Que son trabajadores Quería decirle también Señor presidente Que hemos sido beneficiados Con viviendas Algunos de nosotros Hay otros que todavía Falta por beneficiarlo Me gustaría que los ayudaran Además de los ancianos Que son nuestros padres Que están en falta de pensión Me gustaría que le dieran Unas pensiones A algunos de nuestros padres Que ya están bastante mayores Y han trabajado muchos años Con este tipo de De productos Del cacao Tienen mucho tiempo Trabando con ellos Y necesitan la pensión Bueno, bien El mismo problema La pensión Es posible que Que sean los mismos O sean otros Pensiones Para todos los ancianos Seguridad social Elía Bueno, vamos muchachas La reciente quería decir algo También Sobre mi comunidad Tu comunidad ¿Cómo se llama la comunidad tuya? La comunidad de los cocos Y el sector cupo abajo Necesita también Vivienda Presidente Y tenemos también Problemas con la vialidad Con el agua Con la luz Todo eso Presidente Agua, luz La insatisfacción ¿De qué estamos hablando? Ahora, claro Nosotros tenemos que tomar nota Pero Hay que Hay que organizar Tenemos que organizarnos mejor Para atender Esas Necesidades Insatisfechas Vivienda La vía de penetración Y repito En esto Los alcaldes Tienen que integrarse Elías Los ministros Los alcaldes Las comunidades En un solo sistema Que tenga mucha más eficiencia Bueno Tomen nota Zulbarán Hable con ella Por favor ¿Cómo te llamas tú? Tomen nota Que me está haciendo Un planteamiento particular A mí directamente ¿Verdad? Ajá Correcto Bueno Última hora Reuters Reuters Agencia Reuters Tres y media de la tarde La candidata del partido De los trabajadores Dilma Rousseff Dice esta noticia Habría obtenido La presidencia No hay resultados Todavía oficiales Pero salen noticias ya Voy a leer la noticia Habría obtenido La presidencia de Brasil Al conseguir El 57% De los votos El dato Lo aporta El sondeo A pie De urna Elaborado Por la empresa Ibope Para Fola De Sao Paulo El aspirante opositor El conservador José Serra Habría Obtenido El 43% De los sufragios Según los estudios En mi opinión Nada ni nadie Evitará lo que ya Debe estar ocurriendo La victoria De Dilma Rousseff A la presidencia De Brasil Última hora Antonio Díaz Y Johanna Sánchez Se titularon En cata Del mundial De karate Campeones mundiales No es poca cosa Esto Ya no es solo Mis Venezuela Anoche estaba yo Tarde Me puse a ver ahí Y estaban pasando Mis mundos en China Y estaba una linda Venezolana Con vestido A mi no me gusta mucho Esas cosas Pero me puse a ver Y a ver No Y a ver Y a ver No porque Es una venezolana Pues Y además linda Y estaba en vestido rojo Me llamó la atención El vestido rojo Muy bella Roja rojita Y le preguntaron Habló en perfecto inglés Y tal Yo no sé quién ganó Al final Quedó tercera La nuestra Bueno Estaban ya las La finalista Estaba la venezolana Y me dio mucha alegría Por supuesto De aquí Un beso A nuestra ¿Cómo se llama ella? ¿Quién sabe? Bueno La felicitamos Y a todas las mujeres Venezolanas Que son De las más hermosas Del mundo ¿Verdad? Pero ya Venezuela No es conocida solo Por la belleza De sus mujeres Que es ya Una cosa Legendaria La belleza De usted De las mujeres Venezolanas Ya es una leyenda Mundial De las más lindas Del mundo Y nosotros Orgullosos Ah Ah Y nosotros Orgullosos Bien Conchale Ahora Ahora miren esto Antonio Díaz Un joven Venezolano Yoana Sánchez Joven Venezolana Le dicen La China La China Entraron Estoy leyendo La noticia Entraron en la historia Al titularse Guyen Guyen De Vietnam Díaz ha subido al podio Desde el año 2002 Tatatata Tatatata Y por si fuera poco Magallanes Será campeón Bueno Oye Los leones Nos dieron Una paliza Antenoche Bueno Bueno compadre Yo no sé por qué Se alargó tanto Este programa Son las cuatro y media Pero tenemos unos pases Yo creo que hay que reducirlo Porque es que ponen vivienda Y ponen muchos temas Yo creo que son muchos temas El tema de hoy Es la economía productiva Entonces me ponen vivienda Y no sé qué más Entonces Claro El tema internacional Pero eso no es Palaló presidente Todo Eso es regaíto ¿Tú sabes el chiste Ese regaíto? ¿No sabes? Usted es nuevo aquí ¿No? ¿Tú sabes ese cuento? El regaíto Regaíto Bueno No lo voy a echar No me acuerdo muy bien Pero yo sé que es regaíto 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 Compadre Ese regaíto Todos los días Todos los días No me dejen todo Palaló presidente Pero no ¿Eh? Entonces El impacto De la gira Ahí están Los compañeros De Rusia ¿Ves? Gracias Valentín ¿Cómo es que te llamas tú? Eh Porque Mira Vamos a construir Bueno El tema de la vivienda Es un tema también Estratégico Y ahí en Fuerte Tiuna De tantos proyectos Vivienda Que estamos impulsando Unos nuevos Otros nuevos Otros viejos Vamos a hacer Vamos a hacer una gran ciudad En Fuerte Tiuna Gracias a la Fuerza Armada Vamos a darle las gracias A los militares ¿Eh? Que están Cediendo Cediendo Espacios Que no se usaban Y están ahí Hectáreas Y hectáreas Y hectáreas Y Están usados Pero subutilizados ¿Eh? Entonces estamos reordenando El Fuerte Tiuna Por ejemplo El Cuerpo Ingeniero Ya tú sabes Para donde va Allá para Detrás de los polígonos Hay tremendo valle Mira que llegamos hasta allá Yo me voy Porque yo soy Yo soy soldado Y yo no voy a permitir Que los militares Queden como Como sin espacios adecuados No, 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 no Entonces estamos Reordenando los espacios Allá atrás En los polígonos viejos Que ya ni se usan Hay tremendo espacio Para el Cuerpo Ingeniero Y donde hoy está El Cuerpo Ingeniero Por ahí pasa el ferrocarril Ahí quiero que hagamos Una estación de ferrocarril Una parada Y ahí va a haber Una ciudad Yo no sé cuánto edificio Edificio Viviendas Escuelas Una ciudad nueva Pues Ciudad Tiuna Ciudad Tiuna Y los rusos Ustedes nos van a ayudar ¿Cuándo comenzamos A hacer las viviendas? Dime, compadre 15 de noviembre El 15 de noviembre Seguimos al terreno Dos micrófonos Hacen falta dos micrófonos ahí Para comenzar los trabajos De estudio del terreno Para pasar a la etapa de proyecto Y desarrollar ya la construcción De 10.000 viviendas Esa es la primera etapa En la primera etapa En la primera etapa 10.000 Pero nosotros recorrimos la otra vez Yo creo que ahí pudieran Miren Pudieran caber ahí Holgadamente 50.000 viviendas Creo yo La cantidad general En el terreno Será no inferior a 50.000 En todo el territorio En todo ese espacio Que tenemos disponible Además tenemos que Manteniendo por supuesto Las obras que hay que preservar Correcto Y mejorando Instalaciones militares Tú ves por ejemplo Pabón Mateo Pabón Y ustedes compañeros Que conocen tanto El fuerte Tiuna Bien Gracias Pasiva Pasiva Gracias a Rusia Gracias Bueno Ahí también Los ingenieros militares García Tuzén Y Salazar Tienen que participar También ahí ¿No? Ya están ustedes Ya están participando Mateo Pabón Fíjate Ahí por ejemplo Donde está el batallón Bolívar Ese es un inmenso espacio Para un solo batallón ¿Por qué? Porque son cuadras De las viejas De un solo piso ¿Ve? Y bueno Ocupan Yo no sé cuánto Yo creo que tiene Eso tiene largo Así como un kilómetro Esa avenida Del batallón Bolívar ¿Verdad? Cuando un batallón Con construcciones nuevas Tú le puedes poner Dos o hasta tres pisos Cuadras modernas Le puedes poner Hasta aire acondicionado A la tropa Los oficiales Y tú puedes reducir Ese espacio A la mitad Porque ahí en ese Ahí en el batallón Bolívar No hay ni polígono No Son las cuadras Los dormitorios De la tropa Bueno mira El regimiento La guardia de honor Ahí hay Cuántos batallones Salazar Ahí hay dos batallones Durmiendo ahí Viviendo ahí En Miraflores Ahí hay dos batallones El doble del Bolívar Más del doble Y viven en Y no viven hacinados Ustedes Tú comandaste un batallón De eso Dos batallones Está la parte Está la parte del comando De regimiento También El estado mayor De regimiento También Hace vida Ahí mismo Y el patio grande Y tiene Dormitorios Para personal femenino También Dormitorios Para las muchachas Para los caballeros Y qué espacio Ocupa Cuál es la relación Crees tú Entre el espacio Del regimiento La guardia de honor Y el del batallón Bolívar Uno 30% Uno a tres ¿Verdad? Uno a cuatro Más o menos Uno a cuatro Es decir Ahí Hay que reducir Pero hay que construir Instalaciones nuevas Entonces vamos a salir Ganando todo Los soldados Los oficiales Van a vivir mejor A mí me conta Yo le mandé a cambiar A todos los techos A todas esas cuadras Viejas del Bolívar Y de los De las comunicaciones Que está ahí también Son cuadras larguísimas Con techo de asbesto Y eso Se metía el agua Por todos lados Cuando yo vi eso Era un aguasal Por todos lados Porque son cuadras De la era de Pérez Jiménez Y nunca le hicieron Mantenimiento Pues Bueno En fin Estamos haciendo Un reordenamiento En el fuerte Tiuna Ese poco de polígonos Viejos ahí Que nadie los usa Nadie usa Esos polígonos Que si de tiro Móvil A no sé Que el plato Que sale Y a veces Tienen hasta una hectárea Y más Disponible Mucho terreno Hay Incluso algunos En las colinas Arriba Ciudad Tiuna Con Rusia También nos va a ayudar Bielorrusia Ahí Con Bielorrusia Vamos a trabajar también Y otras empresas Venezolanas Ahí está el ministro Pronto comenzaremos A construir La gran ciudad Tiuna Prioridad Los pobres Prioridad Los pobres Segundo La clase media Pero primero Los que están En las barrancas Allá arriba En los cerros En ranchos Miserables Es la prioridad Y combinado Por supuesto Con la clase media En ese pueblo Incluyendo clase media Y pueblo La clase media Es pueblo Y yo hago un llamado A la clase media Venezolana Que no se deje Envenenar Que bueno Que está renaciendo Elías Por ahí un movimiento Que se llama La clase media Socialista Bien bueno La clase media Tiene que venirse Para el socialismo No para el capitalismo Bienvenida La clase media Vengan a mí La clase media Vengan para acá No se dejen Envenenar Por los ricachones Que los utilizan No La clase media Ha estudiado Es profesional La mayoría Demuestren Pues su inteligencia Su capacidad Y su corazón De patria Aquí estamos Construyendo patria La clase media Tiene que venirse Para el lado del pueblo No para el lado De la burguesía La clase media Tiene que unirse Con los trabajadores No con la burguesía Explotadora Que no tiene patria Ni tiene alma Ni tiene corazón Entonces Esa clase media Hay que llamarla Elía Esas empresas privadas Repito Hay que llamarlo Los empresarios privados De la construcción Siempre y cuando Acepten Las condiciones Que el gobierno Pone En el marco de la ley Siempre Bueno bien Vengan a trabajar Los necesitamos Sus maquinarias Sus ingenieros Sus trabajadores En una alianza De empresas Elía Y querido amigo El ministro Molina Bueno Hemos recorrido La planta Al Cimarron Pero tenemos Un pase Este si lo vamos A hacer El de la banca Vamos a suspenderlo Eso lo podemos hacer Otro día El de la banca No tiene nada que ver Con el tema De aquí hoy Bueno Si tiene que ver Pero no es el tema Central El TVCON Siguen naciendo Los bancos comunales Ustedes tienen banco Aquí en Caucagua TVCON Banco comunal Hay que hacer Los TVCON Los bancos comunales Pero ese no es el tema De hoy Pero si tenemos El tema De los alimentos Y como Todo este esfuerzo Internacional Nicolás Tiene que ver Primero que nada Con el interés De Venezuela Del pueblo venezolano Así como las alianzas Que firmamos En Rusia Para llevar allá Cacao Por eso es urgente Que produzcamos Más cacao Más chocolate Porque una parte Para Rusia En el barco ese Que ya le dibujé En el mapa ¿No? ¿Quién quiere ir Para Rusia De ustedes? ¿Tú quieres ir también? ¿Se van a ir todos Para allá Para Rusia? Pero van y vienen Claro Usted puede ir En el barco En el barco Se pueden ir Un barco De aquí A las costas Del Mar Negro Dura Veinte días Más o menos De aquí a allá Bueno ¿Ah? Bueno Entonces De carenero Al Mar Negro De carenero Al Mar Negro El barco Los barcos Llenos de Una parte puede ir Crudo O sea la semilla ¿Cómo se llama? La almendra Porque allá procesan ¿Eh? Otra parte Ya el chocolate ¿Verdad? Y podemos ir dejando Chocolate en el camino Allá en Portugal Y España Allá en el norte De África Allá en Damasco En Siria Allá en Rusia Los plátanos ¿Dónde están los plátanos? Mira ven acá ¿Dónde están la gente Los plátanos pues? La jefa de los plátanos Allá está Allá ella habló Mira ven Tremendo plátano Plátano Para Rusia Compadre ¿Cuántas hectáreas Tenemos aquí Libre para sembrar Plátano en Barlovento? Acá en Barlovento Hay 32 mil hectáreas Sembradas de plátano Disponible Digo Que no están sembradas Sembradas y regularizadas Y por sembrar Tenemos más de 60 mil hectáreas Ajá Esa era mi pregunta Por sembrar Más de 60 mil Están ubicadas Sí Bueno Están levantadas topográficamente Sí presidente La titularidad de esa tierra ¿Cómo está? Hasta ahorita Las 32 mil Ya la titularidad La tienen los productores Y productoras No Yo hablo de los 60 mil Y el resto de los 60 mil Son terrenos baldíos De la nación Elía Entonces ahí hay que organizar Grandes unidades productivas Porque Miren Además de las pequeñas unidades Que son privadas Familiares Nos hace falta Las grandes unidades Productivas Y ustedes Los pequeños Van a ser apoyados Por la grande No van a ser tragados Porque se trata del socialismo Lo mismo pasa Con el cacao Elía De todas esas tierras Que vamos a recuperar Con las carreteras García Tucén Ustedes me tienen que decir Dónde están las hectáreas Que están baldías hoy ¿Para qué? Para montar ahí Unidades grandes Si ellos tienen hectáreas Tú tienes siete ¿Cuánto tienes tú el otro? Cuatro ¿El otro tiene cuántas? Ocho Son pequeñas unidades ¿Verdad? ¿De cuántas hectáreas Tienen ustedes? Cuatro, cinco, seis Diez Ah Entonces vamos a montar Una unidad De cien De cacao Una gran plantación Socialista De hombres libres Mujeres libres Y ustedes los pequeños Van a apoyarse En la grandota Porque siempre hace falta Un apoyo ¿Ve? Lo mismo pasa en el plátano Yo quiero Que tú me mandes Y Elías Veamos y con los mapas Dónde va a estar La gran unidad De plátanos Una gran unidad ¿Sí? Así como tenemos Allá en el llano Por ejemplo Florentino O tenemos San Pablo Paeño Bueno Queríamos hoy también Por eso resaltar La importancia Nicolás De los acuerdos Que hemos firmado Los escuálidos Dicen que yo ando paseando Botando la plata Eh Divirtiéndome Y todo eso Por allá Por el mundo Andamos trabajando Ustedes saben Yo no le respondo A los escuálidos Yo le respondo Al pueblo A mi pueblo Le respondo Todo esto que hacemos Es por el pueblo Por el país Miren Hay que ver Lo importante Del acuerdo con Rusia Para sembrar Veinte mil hectáreas De plátano aquí Todo el plátano Que se produzca Ahí va para Rusia ¿Cuántos barcos Hará falta? ¿Cuánto trabajo Vamos a generar aquí? Son veinte mil hectáreas ¿Verdad? Veinte mil hectáreas Ahora esas veinte mil Pudiera Pudiéramos dividirla Elía Allá en el sur del lago Y Barlovento Aquí tenemos ¿Cuántas tú dijiste? Treinta mil Disponible Sesenta mil Dijo ¿Cómo es que tú te llamas Compañera? Perdón Débora Ramírez Débora Débora me acaba de decir Nos acaba de decir Que están ubicadas En Barlovento Sesenta mil hectáreas Para plátano Disponible Ociosa Propiedad De la nación ¿Cuánta gente Crees tú Que podrá trabajar En esas Por cada Por cada mil hectáreas De plátano ¿Cuánta gente Se emplea? ¿Por cada mil hectáreas O por cada hectáreas? Bueno Dime por cada hectárea Pues Bueno yo le digo Por hectáreas Y usted multiplica Correcto Correcto Dime por hectáreas Para que no me rape Para que no me rape Matemáticas No te voy a rapar Dime ¿Cuánta hectárea? Bueno depende De la zafra Y la parte cultural Este podemos estar hablando Por cada hectárea Entre ocho a diez personas Ponle diez pues Pongamos diez Pongamos diez personas Ok Imagínate tú Lo que significa En diez mil hectáreas Son cien mil personas Correcto Ahora Me estaba hablando De trabajo permanente Todo el año Todo el año No es un ratico No porque El plátano Tiene once meses Desde que se empieza A preparar la tierra Hasta que ya Estamos en tiempo de zafra Hay otra cosa importante Que quiero yo decir Para ti Débora Para ti Tatiana Y para todos Pero los que están Al frente de esto Miren Estas actividades El caso por ejemplo De la palma africana Voy a tomar eso Como ejemplo Para ampliar la reflexión A todo el café Cacao Plátano Yo recuerdo Cuando discutíamos La palma Es decir Un trabajador De la palma africana No tiene garantizado Un productor Trabajo todo el año Porque son ciclos ¿Verdad? Son ciclos Igual pasa con el café ¿Por qué los productores De café Están Buena parte todavía En la pobreza Elías? Yo estaba leyendo Hace ayer Una protesta De algunos de ellos Hay que atenderlos Reunirse con ellos Ahora Claro Ellos se quejan De que El precio Al nivel de productor Es muy bajo ¿Pero por qué es muy bajo? Porque ellos Le siguen vendiendo A los capitalistas Y el capitalista Le paga poquitico Y viene Y se lo lleva Y en el medio Le pone Más precio Más precio Más precio Y termina vendiendo El café bien caro Hay que romper Con las cadenas Especulativas Del capitalismo Elías Si no las rompemos Ellos Nos van a romper A nosotros Nos van a quebrar Pues El avance Al socialismo Con las herramientas Del capitalismo Es imposible Dijo Enche Guevara Y lo digo yo también No se puede Construir el socialismo Con las armas Melladas Del capitalismo No se puede Como morrocones Hoy no sube a palo Ni cachicamos Se afeita No seamos tercos No se puede Compañero Entonces seguimos Todavía Que los productores Café Le venden A los capitalistas Porque no hemos Todavía a pesar Del plan café Ideado Y creado Un sistema De distribución Justa Entonces el capitalista Va y le paga Al pequeño productor Allá Que está Fajado En su parcelita En los Andes En el Tocuyo O allá En Humocaro O allá En Barinas Arriba O no se que Le paga una miseria Y está Condenado A la miseria Toda la vida El que trabaja De verdad Verdad Y el que se lleva La ganancia Es el intermediario Capitalista Eso hay que golpearlo Hay que golpearlo Ya Elías Por favor Os ruego Y para eso Bueno Tenemos nosotros Un mandato Del pueblo Los escuarios Siguen diciendo No que Chávez Nos está metiendo El contrabando El socialismo El contrabando Mentira Mentira Mauricio Si tú buscas Por ejemplo En los archivos Del Canal 8 Todo mi discurso Deben estar grabados Supongo ¿Verdad? Todo mi discurso De la campaña electoral Del 2006 Di Miles de discursos Ante grandes masas O en televisión O en entrevistas O etc En todas partes Yo dije Un millón de veces Convoco A los venezolanos Hacia el socialismo Y por mi Votó 60 y pico por ciento Todos los que votaron Por mi Votaron Por una propuesta Socialista Yo no engaño A nadie No engaño A nadie Yo no soy Como los escuálidos Esto Que ahora andan Vestidos de corderito No El diálogo No Venezuela Aquí cabemos Todos No Estamos buscando El progreso Del pueblo No Etcétera No Ellos tratan de engañar Yo no Yo Ni a ellos los engaño Ni a ellos los engaño Bueno Fíjate que no los voy a engañar Que voy a anunciar La expropiación De la empresa Sidetur Eso tiene que ver allá Con los trabajadores De Guayana También ¿Verdad? Aquí está la cuenta Que dice José Salamat Can Salamat Salamat Can La siderúrgica Del turbio Es Sidetur Siderúrgica Del turbio Es la división siderúrgica De Sibenza Dedicada a la fabricación De productos de acero Para la industria De la construcción Sidetur Produce El 40% De las cabillas Consumidas En el país Y vayan ustedes a ver En cuanto ellos Nos compran a nosotros El acero Que es del pueblo Y en cuanto ellos Venden las cabillas Bien caro Aquí dice Las actividades productivas De Sidetur Van desde la recolección Y el procesamiento De chatarra ferrosa Hasta la elaboración De productos de acero Terminados Para la industria De la construcción Y carpintería metálica Tales como cabillas Vigas Barras de acero Pletina Productos de alambre Mayas Electrosoldadas Y paneles Para la construcción Así como palanquillas Bueno Etcétera Sidetur Cuenta Con Las siguientes Instalaciones Industriales Para llevar adelante Sus actividades productivas Uno Dos acerías De palanquilla Planta Casima Y Barquisimeto ¿Dónde queda Casima? En Puerto Ordaz Y en Barquisimeto Queda otra Mira Mendoza Espero que no aparezcan Tus trabajadores Mañana O esta tarde Este Allá Tratando de impedir Que se cumpla esto La Guardia Nacional Bolivariana Inmediatamente Movilícese Sin reprimir a nadie No solo Apoyando La orden Que estoy dando Guardia Nacional Eh El pueblo Los trabajadores Etcétera Barquisimeto Dos acerías De palanquilla Cuatro trenes De laminación De palanquilla En Barquisimeto Hay uno Otro en Antímano Aquí mismo en Antímano Ah Allá fue donde pasamos Que tienen Yo no sé cuántas hectáreas Diecisiete Diecisiete hectáreas Full De material de desecho ¿Ah? Chatarra Chatarra Ahora ¿Qué ocurre? Bueno Eso tenemos que reordenarlo Porque ahí podemos Reordenando bien eso Hacer quién sabe Cuántas miles de viviendas En un terreno bien bueno Ahí en Antímano Yo lo vi hace poco La foto yo la vi Una planta en Antímano Todo eso Pasa a manos del pueblo Planta Lara En Barquisimeto ¿Verdad? Y planta Guarenas En Guarenas Que producen Cabillas Barra Vigas Ángulo Y platina Pletina Tiene también Una planta de mallas Electrosoldado En Valencia Alambres Y sistema constructivo Sidepanel Y tienen Quince Campos de recolección Y procesamiento De chatarra Ferrosa Ya yo les voy a decir Lo que van a decir Ahorita Las televisoras Burguesas Ahorita mismo Ya Y internet Que vamos a votar A los trabajadores Que le vamos a recortar Sueldo Que le vamos a eliminar Las prestaciones Señores Trabajadores De todas estas Acerías Y plantas Ustedes saben Que es mentira Este es un gobierno Obrerista Este es un gobierno Proletario Los que les han robado A ustedes Hasta la vida Y a los padres De ustedes Y a los abuelos De ustedes No es Chávez Ni es la revolución Son los burgueses Que los han explotado Toda la vida Da dolor ver Como algunos Trabajadores O que pueden serlo Salen por ahí A defender A los explotadores De siempre Pero bueno Cada quien escoja Su papel en esta historia Su cara quedará reflejada En los videos En los libros Que habrá que escribir Algún día Pero bueno Repito Sin embargo Estoy seguro De que contamos Con el apoyo De la gran mayoría De la masa Obrera Venezolana De los trabajadores Venezolanos Bueno Entonces Vamos a firmar esto Con bolígrafo rojo Aquí dice Se solicita Autorización Para expropiar De La empresa Sidetur Compuesta por Acería Casima Acería Barquisimeto Aprobado Planta Antímano Aprobado Planta Barquisimeto Voy a decir La palabra Que le gusta A los escuálidos Expropiese Planta Aguarena Expropiese Planta Lara Expropiese Planta De Electrosoldado Valencia Expropiese 15 centros De reciclaje Chatarra Expropiese Yo les encanta La palabrita Nicolás Bueno Aquí está La rabo El cochino Voy a poner aquí Expropiese Expropiese Y ahora Dos puntos Rumbo al socialismo Quiero recordar Quiero recordar Que el cambio De régimen De propiedad No garantiza La construcción Del socialismo Solo es una condición Necesaria Pero no suficiente Importante Bueno Chino Algo que decir Señor Ministro Salamat Elía Breve Si presidente Que esta decisión Que usted está tomando Es una decisión importante Y efectivamente Ha sido Trabajada Con los propios Trabajadores De cada una De estas instituciones Acá Pero quiero decirle También que no es obra Tampoco de la improvisación Sino que esta es parte Del cumplimiento Como usted ya lo ha dicho A lo largo Del programa De un plan nacional Simón Bolívar Que establece Bien concreto Entre su objetivo El del cambio Del modelo De producción O modelo de producción Socialista Que debe contar Con tres elementos Fundamentales Primero Que debe tomarse En cuenta Que el hierro Viene siendo Un tema estratégico Es decir No es cualquier empresa Es una empresa Que tiene que garantizar Productos para la vivienda Productos para los puentes Productos para los que Tienen que ver Como por ejemplo Las represas Es decir Son productos Estratégicos Que deben estar En manos del Estado En segundo lugar El presidente Para ya finalizar También tiene que ver Con la participación De los trabajadores Esta es una participación De los trabajadores En ese nuevo modelo De gestión Nuevo modelo De distribución De excedentes Lo seguimos hablando En otro programa Chino Muchas gracias Ahora a trabajar A trabajar Y a trabajar Y a construir El socialismo Vamos a darle El pase ahora Tengo todavía Otra cosa más Que anunciar Después del pase Este es ¿No Elías? ¿Usted no es? ¿Verdad? Ajá Tiene que ver Con la vivienda ¿Verdad? Ajá ¿Usted está firmado ya? Sí Ah yo lo firmé Ya Sí ¿Verdad? Correcto Vamos a darle El pase Allá en Guanarito Guanarito Yo sí quería ir Para Guanarito Bueno quiero No me dio tiempo Yo quería inaugurar Esta planta Yendo a Guanarito Allá está enterrado Mi abuelo además Yo quiero mucho Ese pueblo El padre De mi padre Era un Era un hombre negro Negro Así como Monterola Coleador Y él Dicen que el papá De él era un africano Fíjate Dicen Esa es una leyenda Que hay allá El africano Que pasó por Sabaneta Dejó la semilla ahí Y nació mi abuelo No En Guanarito En Guanarito José Rafael Saavedra Se llamaba Coleador Era cantador Coleaba Y entonces llegó un día Para Sabaneta En un caballo negro Y enamoró A Rosa Inés Rosa Inés Chávez La madre de mi padre Y tuvieron a Hugo De los Reyes Chávez ¿Ve? Allá está enterrado Mi abuelo El papá Mi papá En Guanarito Guanarito Allá debe estar Wilmar El gobernador Del estado portuguesa El alcalde De Guanarito Abel Villalba El presidente De la corporación Venezolana De alimentos Seveal Y un grupo De compañeros De la planta Y vocera Y vocero Y trabajadores Relaciones internacionales Relaciones internacionales Plátano Para Rusia Y para el Mar Negro Chocolate Y cacao Para Europa Y para el Mar Negro Y el Asia Y Rusia también Y Bielorrusia Café Bielorrusia Vamos a Dejar atrás La dependencia Única del petróleo Y la agricultura Es el gran potencial Del futuro Venezolano La ciencia La tecnología La industrialización Del país La petroquímica Etcétera Ahora vamos a ver Lo importante Del convenio De los convenios Con Irán Porque esta planta Que vamos a inaugurar Hoy En Guanarito Ya vamos a dar el pase A Castro Soteldo Fue construida Con tecnología De Irán Vean ustedes Por eso digo Todo lo que hacemos Por esos mundos Es pensando Primero que nada En las necesidades Y los intereses Del pueblo venezolano Alimento pues Alimento Soberanía Adelante gobernador En Guanarito Saludos presidente Buenas tardes Desde acá Desde la planta Los Gabanes Con El pueblo Los consejos comunales Los trabajadores Los niños Beneficiarios De la Del programa De base escolar Que esta planta Que corresponde Corresponde A una de las Once plantas Que Con el Convenio Irán-Venezuela Se han venido Construyendo En todo nuestro país Me acompaña El camarada Juan Carlos Jiménez Quien es el presidente De la CEBAL Y que Tiene detalles De funcionamiento De esta planta Aquí el gobierno nacional Hizo una inversión De más de 8.600.000 bolívares fuertes Y Hay un equipo De trabajadores Que se formaron En la misión Che Guevara 31 trabajadores 27 que ya estaban trabajando Y 4 que han sido Recientemente Incorporados Y que además Esta planta Sirve de pivote Para un conjunto De empresas Del estado Nacional La empresa socialista Como Pedro Camejo Como la escuela Zamorana De formación Zamorana Que está acá también Una planta De procesamiento De pescado Que también Está acá En los terrenos De esta De esta planta Láctea Y que convierten Trabajadoras Para nosotros Hacer Las fábricas Aquí Y luego Regarla Por América Latina Bueno Esta planta Tiene capacidad De 6.000 litros Por ciclo De 8 horas 14.000 litros En 3 turnos 115 Empleos 31 directos Los demás Indirectos Está Beneficiando A 5.000 niños 14 escuelas De Guanarito El vaso De leche Escolar Además Las casas De abuelos Multihogares Consejos Comunales Entre otros Bien Muy importante Para el desarrollo Integral De los pueblos Del interior Del país Hemos inaugurado Además Nos quedan 7 plantas De leche Por inaugurar En Lara Tenemos una Grandota Otra En Yaracuy Otra En el estado Bolívar Otra en Guarico Dos en Guarico Una en Táchira Entonces Los próximos Los próximos Las próximas Semanas Hay que ir A inaugurarlas El día Hay que A inaugurarlas Este Mauricio No hace falta Que yo vaya Para todas No Vaya Un ministro Vaya Si no puede Un ministro El alcalde Del municipio Y hacen Y hacen un par Desde el estudio El canal 8 Con el pueblo Porque a veces Están todos Esperando Que yo vaya Y yo no voy a ¿Cómo voy a Picarme yo En 7 pedazos? ¿Ve? No da tiempo Aquí dice Que están listas Para inaugurarlas Hoy Estas otras 7 plantas Pero que hacemos Con inaugurarlas Ah Quedaron inauguradas Y ya No Eso hay que Hacerlo Paulatinamente Un buen plan Tenemos ya También 4 plantas De maíz Inauguradas Y hay 5 Por inaugurar No tengo fecha Aquí Una en Barina Otra en Bolívar Otra en Cogede Otra en Huarico Otra en Portuguesa Es decir Démonos cuenta Que cada día El pueblo Tiene Más poder Porque todo esto Del pueblo Es propiedad patria Es propiedad popular No es propiedad Privada De un grupito Es propiedad De los trabajadores Y del pueblo Estas plantas Son Igual que el cacao ¿Ve? Aquí viene el cacao Y ustedes hacen chocolate Allá viene el maíz Y hacen la harina Hacen el otro Hacen la otra Y vamos creando Un sistema nuevo Ese sistema se llama Socialismo Se está viendo ya Los primeros frutos De la siembra Que ha sido muy difícil Y siempre será difícil Bueno Wilmar Hazme un favor Vamos a darle la palabra Al gerente general Que debe estar allá Con una escoba también No, perdón Ajá Alcalde Tal alcalde Responsable de la planta Neomar Aponte Responsable de la planta Hay un coordinador De la planta Que nos dice Neomar Aponte El responsable De la planta De Corpivenza Es Neomar Aponte ¿Eh? No, pero aquí dice Corpivenza Neomar Aponte Responsable de la planta Por la corporación Corpivenza Él mismo nos dirá Neomar Adelante Adelante Presidente Esto es una planta Procesadora de leche Donde se está desarrollando Aquí en el municipio Guanarito Que tenemos 31 trabajadores Formados por la misión Che Guevara Donde se está produciendo Leche Pasteurizada Para el vaso De leche escolar Para los 14 Escuelas Del municipio Guanarito Además de eso Esta es una planta Procesadora de leche Donde se está desarrollando Un pulto y círculo Alrededor de este municipio Entre los proyectos Conexos y complementarios Nuestros trabajadores Fueron formados En la misión Che Guevara Y se están desarrollando ¿Verdad? Con un potencial Lechero Y con un potencial Donde ellos fueron Formados también En la planta Procesadora de leche Rafael Uldaneta En el estado Zulia Fueron formados Con visión socialista Con visión De trabajo colectivo Y con visión De pueblo Con visión de trabajo En esta fábrica Socialista De capital social Adelante presidente Muy bien Neomar Una buena explicación ¿Verdad? Merece un aplauso Un aplauso a Neomar Vean Vean Todo lo que dijo Neomar En un ratico Ve Habló de todo La cuenca lechera Capacitación De los trabajadores Por ejemplo Yo aquí veo Me imagino Rivas Me imagino Eudali Eudalis Eudalis Yo oí que ella dijo Eudalis ¿No? O es Eudalis 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 Ajá Eudalis Yo me imagino Que aquí esta planta Pudieran venir Compañeros Por ejemplo Ecuadorianos Ecuador produce Un buen cacao También Cubanos A capacitarse Aquí Tenemos una Empresa Con Cuba ¿Eh? Con 10 años El convenio Cuba-Venezuela Pero bueno Vamos a darle la palabra A ver a la cubana Compañera Viva Fidel Viva Raúl Viva Cuba Pero yo no sabía Que ustedes estaban aquí Los cubanos 10 años Hemos cumplido También son cubanos Ustedes Pero Dios mío Que no me dicen Nadie me dijo nada Perdónenme pues ¿Quién va a tomar la palabra Para que hable a nombre De Cuba Y los trabajadores cubanos Que están aquí Ustedes en esta planta Yo mismo Comandante presidente Muy honrado De estar aquí En este Espacio Con usted Nunca pensamos En esta oportunidad Así que Y algo tú también No, pero ya es Esto será para nosotros Lo llevaremos En nuestras almas En nuestros corazones El haber tenido La oportunidad De decirle a usted Directamente Que lo admiramos Por su trayectoria Revolucionaria Por haber Hecho que Venezuela tenga Voz propia Que ya no Dependa De las orientaciones De la Casa Blanca Del norte Revuelto y brutal Que nos desprecie Sino que Que Ha hecho que Venezuela tenga Dignidad Gracias Gracias compañeros Gracias compañeros Bueno Nuestra dignidad Es la misma dignidad Del pueblo cubano Y algunas de las muchachas Ustedes están aquí En la planta Sí Yo estoy aquí Desde el 2009 Y de verdad Que una de las mayores Satisfacción Bueno Puedo decir Que la mayor Satisfacción De mi vida Ha sido Conocerlo a usted Y poder aportar Mi modesta experiencia En aras De beneficio Del cacao De todo lo que Aquí se ha hablado Bueno Inicialmente Me fui ubicado aquí Ya tenemos un equipo Aunque bueno Posteriormente Ya yo me tengo que retirar Pero se quedan Estos dos compañeros Y ayudando Todo lo que es Bueno Ustedes saben Que estamos ya Los cubanos Yo les digo Estamos Ellos van y vienen Igual Nosotros vamos y venimos Estamos en la misma patria Es la misma patria Mucha ¿Y cómo te llamas tú compañera? Bueno Mi nombre es Ana Luisa Ramírez Pero me conocen por Analay Así es como me conocen Toda la gente aquí en la fábrica Por Analay Analay Ana Bueno Mira ¿Y tú eres de qué parte de Cuba? De Ciudad Havana ¿Y tú trabajas allá con el cacao? Con el chocolate Bueno Nosotros trabajamos en el Centro Nacional De Inspección de la Calidad Ese es un centro autónomo Que pertenece al Ministerio De la Industria Alimentaria Actualmente se está haciendo Una reubicación De lo que es Las funciones Y las dependencias Pero bueno Dependemos Somos el centro Que respondemos al Minal ¿Y ustedes producen allá cacao? Sí Allá en lo que es la parte de Baracoa Bueno eso le puede hablar el compañero Que es el que más trabaja en eso En el centro nuestro Se trabajan en toda una serie De renglones Tanto cánicos Como lácteos De frutas y vegetales Y por supuesto De lo que es la parte de confitería Específicamente de chocolate Aquí en Venezuela Hay otros compañeros de nosotros En otros estados Que hemos dado apoyo También hemos dado Un poquitico de apoyo A lo que es la parte De la platanera De los compañeros Que trabajan en la platanera Y bueno Así estamos En nuestra mejor disposición De brindar nuestro modesto aporte Gracias compañera ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Bueno Gracias compañeros Compañeras Gracias Gracias Muchas gracias Por estar con nosotros Y nosotros con Cuba Siempre Anoche estaba yo hablando Con Nicolás Con Rafael Ramírez Veníamos hablando De Argentina para acá Nueve horas De allá De la Patagonia Veníamos hablando Bueno De Cuba Y de los convenios Y de la revisión De los convenios Porque estamos celebrando Los 10 años Del primer convenio Que firmamos con Fidel En Caracas 10 años Fidel Compañero Camarada Entonces Tenemos que estar Siempre reimpulsando Sabemos los esfuerzos Grandes Que está haciendo Raúl Y el pueblo cubano Y los trabajadores cubanos Para impulsar La pequeña industria La mediana industria La producción Tenemos que complementarnos Pues Bueno Luego Castro Soteldo Vamos a darle la palabra A la vocera Del consejo De trabajadores Y trabajadoras De la planta De los Gabanes Para que Marisela Herrera Con la guía De Castro Soteldo Nos paseen Rápido por la planta Denos un paseo Por la planta Que yo les debo La visita Yo tengo que ir A Guanarito Castro Soteldo Adelante Muy buenas tardes Mi presidente Reciba un saludo Revolucionario Para usted Mi comandante Quisiera darle Primeramente Las gracias Por proyectos Como este Que jamás se había visto En el pueblo De Guanarito No hemos visto Un proyecto Gracias a usted Tenemos esta planta Procesadora De leche Los Gabanes Bueno Ahora voy a hacer El recorrido Aquí para que vean El vaso de leche Escolar Con el funcionario Compatriota Alcarde Y el gobernador Castro Soteldo Estamos procesando Aquí ahorita Y envasando El vasito De leche Escolar De 200 ml Esto se lleva A las 14 escuelas Provenientes Del pueblo De Guanarito Comandante Luego pasamos A la parte Del pasteurizador Descremador De la crema De leche Luego pasamos Por aquí A la área Del yogur La envasadora Del yogur Y luego La sala De queso Por aquí Encontramos Aquí nos encontramos Con los productos Que realizamos En la UPS Los Gabanes Tenemos el yogur De 150 ml Crema de leche Pausterizada Tenemos la ricota Les tenemos El vasito De leche Escolar Queso Posterizado De 3 kilos El queso Tipo Goga Y la parte De la sala Del queso Mi comandante Adelante Comandante Bueno Fíjate Mira La buena leche De Guanarito Leche del llano De las vacas Del llano Guanarito Forma parte De uno De los Las cuencas Lecheras Más grandes Del país Se perdía La leche Se perdía No es que no Tenían planta O hacían Queso artesanal O se veían Obligados A regalársela Prácticamente A los privados Con una cavita Y se la llevan Yo te voy a Te voy a cambiar Marisela Yo no sé Cuántos litros De leche Por esta mermelada De plátano Mermelada De plátano De la mejor Del mundo Mira De Barlovento Esto se llama Plátano El rico sabor De Barlovento Mermelada Elaborado Por la planta Procesadora De plátano Argelia Alaya Aquí mismo Aquí mismo En Barlovento Hecho en la República Bolivariana Hecho en Socialismo El plátano Y allá vemos La leche El queso La ricota El yogur Bueno Marisela Felicitaciones Miren como están Ahí las mujeres Trabajando Las muchachas Del llano Trabajo digno Salario digno Seguridad social Esto no se ve En el capitalismo El capitalismo Explota a los trabajadores Explota a las trabajadoras Para enriquecer A una minoría A costa de la miseria De la mayoría Aquí va cambiando La patria Va cambiando El panorama Bueno Wilmar Gracias Marisela Que más nos tienes Que decir Que explicarnos Castro Soteldo Adelante Bueno presidente Esta planta Como ya lo han venido Conversando los compañeros Ha estado Trabajando Ya prácticamente Del mes de junio Y En estos momentos Pues está En plena producción Con una capacidad Como usted lo decía De 14 mil litros Estamos también trabajando Conjuntamente Con los compañeros Del centro florentino Para ir mejorando Cada día más La producción de leche Acá en el municipio Esta es una planta Que recibe leche De sectores de varina De papelón De guanarito Y por supuesto De pequeños productores En su mayoría Que arriman la leche Acá A este centro De transformación Igualmente Como esta planta Tenemos también Con tecnología iraní En San Genaro De Boconohito Una planta Que ya tiene Varios años Funcionando Allá En el municipio De San Genaro Y de la misma manera También con los compañeros Iraníes La planta madre La planta fábrica De fábrica Que está en la región Capital En Guanare Al igual que la planta De procesamiento De harina precocida Y de hojuelas De maíz Que también es con Tecnología iraní Que está operando Acá en nuestro estado Es decir Portuguesa Se está convirtiendo En un epicentro Agroindustrial Con tecnología De Irán Con tecnología De Argentina Con tecnología De los distintos países A donde usted ha estado Realizando convenios internacionales Y que este pueblo Y que este pueblo Y esta tierra Pues con Primero con un capital humano Revolucionario Histórico Porque acá Las raíces de la revolución Vienen desde Prácticamente Desde la colonia Y por otra parte Con un suelo rico En nutrientes Que permite que Definitivamente Podamos ser Una gran potencia Agroindustrial Socialista En nuestro estado Adelante presidente Bueno Bien gobernador Por su explicación Muy bien Una potencia Socialista Portuguesa Pueblo de portuguesa Vean ustedes Ponme por favor El camarógrafo Los compañeros De las cámaras Las imágenes Ahí de la fábrica Estábamos viendo Ahorita Para ver La maquinaria Las instalaciones Pero La perspectiva Las perspectivas A ver Todo eso Es tecnología Iraní Ve Ahora eso Lo vamos a fabricar Aquí Vean ustedes Como están Las trabajadoras Los trabajadores Con que moral Con que mística No son trabajadores Explotados Por el capitalismo Son liberados Mire como saben Conocen Ellos mismos Administran la planta Es el control Obrero De la fábrica El protagonismo De los proletarios Los obreros Las obreras Miren como están Yo quisiera darle La palabra A alguna compañera De las que están ahí A ver Obreras De las que están Trabajando Adelante Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Comandante Presidente Bueno Para Reciba usted Un saludo Revolucionario Aparte Todos nosotros Los trabajadores Mi nombre es Olga Porte Este Yo me desempeño Como propulsora Social Este Visitando A esas comunidades Trabajando Articuladamente Con Este Bueno Aquí en Todas las comunidades Para La sala de batalla Social Presidente Bueno Y usted me disculpa Presidente Pero esta es una emoción Muy grande Presidente De tenerlo Bueno Aquí Frente Hablándole A usted Presidente Esto es Bueno Una emoción Muy grande Para mí Este Adelante Presidente Esa llanera Mujeres llaneras Gracias Paisana Llanera No me dijiste tu nombre Te mando un beso Negra Las mujeres De Guanarito Esa tierra Es el rebelde También Como Barlovento Los indios De Guanarito Compadre Ay Mire No se le pongan Mira Monterola No se te ocurra Pelear con una mujer De Guanarito Porque esas mujeres Son de lanza Agarran lanza Compadre Son de guerrilleras De verdad Las llaneras De Guanarito Y las de Barina Más de Sabaneta Por ahí Guanarito Queda cerca Sabaneta Por aquí está Sabaneta Guanare Y por aquí Queda Guanarito Guanarito Mi abuela Nunca olvidó Al negro José Rafael Porque mi abuela Muchos años Después Se la pasaba Huguito Cántame Guanarito Te acordaba De su amor De Guanarito 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 Bueno Aquí está Guanarito Todo este Es un eje Agrícola Ganadero Lechero Que estamos Integrando Y ahora Elías Por aquí Tenemos el ato El ato Piñero Encoge de por aquí Cerca del baúl Mira Por aquí Queda el ato Piñero Por el baúl En el eje Guanarito Por aquí Bajan todos estos ríos Mira Hacia la pure Mira Todos estos ríos Van a la pure Y aquí se unen En la unión Por eso se llama La unión de Barina Porque llegan Como 40 ríos Mira Aquí van todos Y le caen a la pure Aquí en Camaguan Y por eso es que se forman Los esteros De Camaguan Camaguan Que es tierra mía Camaguan Que es tierra mía Eres cuna de mis sueños Camaguan Los esteros de Camaguan Uno se mete en invierno Y navega horas y horas En voladoras Por Camaguan Uno puede ir De aquí por agua Casi hasta Barina En invierno Por todos estos ríos Hasta Barina Camaguan Por aquí está Toto Piñero Y aquí está Guanarito Bueno Vamos a seguir trabajando Las carreteras de Guanarito Para enlazarnos con Barina Bueno Castro Tenemos que despedirnos viejo Porque son las 5 y media Te damos el pase Para la despedida Y todo mi corazón Para el pueblo Querido De Guanarito Y de Portuguesa Estoy muy contento De que siga Avanzando la revolución En portuguesa Y tu gobernador Con los alcaldes Ahí está el alcalde Abel Villalba Todos los alcaldes Los consejos comunales El partido socialista Unido El pueblo organizado Elías Lo que te hablé anoche Quiero que Los consejos comunales Demos un paso adelante Nicolás Tú que eres del comando político También de la revolución Y organicemos A niveles locales Y regionales Por ejemplo En Miranda Esto Es una línea Que doy Discútanla ustedes Profundícenla Y busquemos resultados Acción política Los consejos comunales Yo quiero Les pido Que empiecen a organizar En cada estado La federación De los consejos comunales ¿Ve? Y los alcaldes Lo que tienen que hacer Es estar subordinados A eso ¿Ve? Empujando Ayudando Y los gobernadores Donde haya Tenemos gobernadores En casi todo el país ¿Ve? La federación De consejos comunales De Miranda Por ejemplo Y más allá A nivel nacional La confederación De consejos comunales Los consejos comunales Tienen que trascender Lo local Lo local Es el poder popular El poder popular Elías anoche Hablamos de eso ¿Verdad? Ya tienes bueno Las instrucciones Pero quería Comunicarle al pueblo Las confederaciones De consejos comunales Simón Rodríguez Habla de la toparquía Ese es el consejo comunal Y él dice Cuando haya confederación De toparquía Ahí estará El verdadero gobierno De las comunidades Es posible Que haga falta Hacer algún ajuste En la ley De los consejos comunales Para darle La visión De integralidad Porque es una nueva Geopolítica Que no niega Las alcaldías No Ni niega Las gobernaciones Las trasciende Trasciende El poder constituido Es el poder constituyente Del pueblo Pero organizado Las redes Del poder popular Quería decir algo Compañero Por favor Breve Ajá Dime ¿Cómo te llamas tú? Buenas Comandante Mi nombre es Eliel Peñas Coordinador De acá De la empresa En promoción social En base a esa experiencia Que a esas orientaciones Que nos está dando Ya nosotros Tenemos acá Conformado Lo que es el consejo De participación Socialista Manucha Algarín En la cual El consejo de participación Manucha Algarín Está conformado Por 18 consejos comunales De la zona Lo cual Todos los jueves Cada 21 días Cada 15 días Acá se reúnen Que sea los jueves Para discutir Las necesidades Perdóname Perdóname ¿Cómo te llamas? Elier Peña ¿Cómo? Elier 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 Peña Elier Peña Elier Eso es de este municipio Acevedo O de varios municipios Ok Tenemos dos experiencias Tenemos una experiencia Acá En la chocolatera Como el consejo De participación socialista Del consejo De los 18 consejos comunales De acá De la zona El punto y círculo De acá Y tenemos uno Señor comandante presidente En Mango Coita Del consejo Del poder popular De productores Que arropa 145 consejos comunales De Barlovento Ahí discutimos Esa propuesta Incluso gracias A la primera infección Que lo hizo El camarada Elías Agua Nosotros entregamos Este Un cúmulo de necesidades De los consejos comunales Acá De la zona Acá Ok Ahora Elier ¿Tú crees que Esa experiencia Que ustedes están lanzando Desde abajo Entra En consonancia Con la idea Que yo estoy lanzando Ustedes pueden ahora Por ejemplo Darle Esa figura de Federación De consejos comunales Ah Eso vamos Justamente Porque además Aquí dice Que la república Federal De la federación Y luego A nivel nacional Yo me imagino Que a lo mejor Dentro de un año O a mediados Del 2011 Pudiéramos estar Reuniendo Una gran asamblea De voceros y voceras De la confederación Nacional De consejos comunales A eso vamos Comandante Pero también Yo quiero insistir En los consejos De trabajadores De la fábrica La experiencia Nosotros acá Tenemos un consejo De trabajadores Esa es otra cosa Que yo le dije a Elías Anoche Porque uno va siempre Pensando Escribiendo Yo llamo mucho Comandante Tenemos consejos De participación Donde agrupamos Los consejos comunales Tenemos consejos De productores Donde arrimamos Los consejos comunales Y tenemos consejos De trabajadores Donde intercalamos Tanto necesidades Nosotros los trabajadores Como nosotros también Ejercer trabajo voluntario Para las comunidades Acá Nosotros ya hemos Logrado trabajo voluntario Hemos Gracias a los mismos Trabajadores Aportamos Que si se estatique Para comprar Para ayudar A algunas necesidades En materia De insumos médicos Bueno vamos a A ayudar a reparar La escuela Elier Por el tiempo Pero el tema El tema es vital Por supuesto Gracias por la oportunidad Gracias a ti Elier Gracias Elier Mira Y estamos ahí Llegando a un punto En el cual Se está conectando Estamos conectando Estamos Otra vez Construyendo El enfoque El enfoque Constructivo El enfoque Constructivo De construir Es decir El socialismo No se va a dar Por si solo Como algunos Lo decían Que era una marcha Inevitable Como un río Que va a palmar Pues no Si nosotros No lo construimos No habrá Socialismo nunca ¿Ve? Porque es muy fácil Es decir Malinterpretar A Carlos Marx Y a otros escritores Y filósofos ¿Ve? Que escribieron Y dijeron Que el socialismo Era inevitable Que el desarrollo Del capitalismo Va llevando Directamente Al socialismo ¿Eh? Como decir Que un niño Va creciendo Y va a ser un hombre O una niña Va a ser una mujer Inevitable No La historia Demostró Que esa tesis Es incorrecta No va a venir Eso como Caído del cielo Tenemos que Parirlo Empujarlo Construirlo Y de ahí El enfoque De Varsavsky Hay que construir El socialismo ¿Eh? Y es un invento Tenemos que inventarlo Pero tenemos que hacer Siempre El plan ¿Para dónde vamos? Y aquí ya vamos Perfilando Para dónde vamos Una red De unidades productivas Pero eso tiene que ser Acompañado Con una red De unidades Sociales De batalla Consejos comunales Consejos comunales Pero los consejos comunales Así como esta empresa No puede aislarse Ella Ella necesita Los insumos Ella necesita Conectarse No sólo Eh Con Unidades de distribución Aguas abajo En el país Sino A lo mejor Con Rusia Sistema internacional No puede verse Aislada Ninguna empresa Ninguna unidad productiva Igual pasa Con los consejos comunales Hay una tendencia Que es peligrosa Que es que El consejo comunal Se enrolle Como la serpiente Se enrolla En una cueva ¿Ve? Y se va aislando De la lucha política Global Y va quedando A veces Como si fuera Bueno Dame Denme Denme dinero Para este proyectico Para este proyecto aquí Y se va quedando Eso sólo En lo utilitario Sería un error grave La lucha Primero que nada Es política Es ideológica Tenemos que Tenemos que Volver a Repolitizar La batalla Como dice el amigo Y tu risa Reinaldo Nosotros hemos estado Eh Un poco Gestionalizando La política La gestión Pues La obra La carretera Eso es importante Pero cuidado Todo esto Tiene que ser Un gran esfuerzo Signado Por la política La conciencia Política Si Miren Esa es una De las grandes Enseñanzas De Cuba Oigan esto Un minuto Porque ya Va a ser de noche Yo tenía un plan Pero ya se acabó El día No tenemos tiempo Hoy Yo quería Sobrevolar En helicóptero Valles del Tuyo Estoy viendo Unas cosas ahí Pero bueno Tengo los mapas Esta noche veo los mapas Otro día vamos A sobrevolar Este eje El otro Estoy viendo la cosa El ferrocarril Y todo esto Ahora Miren El pueblo cubano Hay que ver lo que pasó Cuba Y lo que sigue sufriendo Cuba El bloqueo yanqui Pero Sobre todo la caída soviética Un pueblo Un gobierno Un líder Un líder Que Mire yo fui a Cuba La primera vez 1994 Prendían la luz En La Habana Dos horas en el día Para que la gente Planificara Para proteger los alimentos Perecederos Y dos o tres horas en la noche Tu te acuerdas negra Bueno Ustedes lo vivieron El agua Llegaba Un ratico Porque el agua Depende En las grandes ciudades De la energía eléctrica Que es la que Los motores pues Los edificios altos Escalera No se veía Un carro El único carro Que yo vi En La Habana Cruzando aquellas avenidas Era el carro negro Viejo de Fidel Donde yo iba Aquella vez Que el me recibió Casi que como jefe de estado Rindiéndome honores Que yo Le dije No merezco esto Espero merecerlo algún día Y todavía Lo sigo diciendo Espero merecerlo algún día Pero alguien Le dijo a Fidel Que había un tal Chávez Y él empezó A seguirme la pista Y allá llegué un día Y bueno Recorríamos Y hablábamos No había un carro Es que no había gasolina En Cuba Cayó la Unión Soviética El imperio apretaba A ver si el pueblo Se le alzaba A Fidel Y lo que El imperio consiguió Fue que el pueblo Apoyara más a Fidel Porque es un pueblo Politizado Con una gran Conciencia política Cuba pasó muchos años Que no construyó Una vivienda nueva Nada Y además Pasaban los huracanes Que a rato Yo vi ese pueblo Lo he visto Clavando tablas En los techos Huracanes que acabaron Con sistema eléctrico Yo he visto Ese pueblo Sin cobrar un centavo Levantando los postes De la luz Ustedes ven Las carreteras De Cuba Como no tuvieron Asfalto Y todavía no tienen Mucho Ellos no cambian La capa completa No Usted ve que trabajan Como el que va Cosiendo Como el que va Cosiendo Una camisa rota Pero tú no ves huecos allá Están remendados Y bien remendadas Las calles Las autopistas Ahora están recuperando El ferrocarril Que tenía años Que no rodaba ¿Quién lo está recuperando? El ejército cubano Sus técnicos Tuvieron que racionar La comida Muchos años Un poquito Para cada uno Y el imperio Apretando Y bombardeando Por la televisora Que inventaron Para tratar De que el pueblo Se alzara Contra Fidel Nada Nada Yo a veces digo Que pasaría aquí En Venezuela Si tuviéramos que Vivir Algo parecido ¿Ustedes me echarían a mí? Un pueblo ignorante Dijo Simón Bolívar Es instrumento ciego De su propia destrucción Yo veo los escuálidos Por ahí Con sus cámaras En los barrios pobres Buscando incautos Y los consiguen Y hay gente pobre Entonces que empieza Que a mí el gobierno Me ha abandonado Hace poco Estaban los escuálidos En un En un refugio Y entonces yo digo Bueno Estaba entrevistando Una señora Y ella tiene razón Tiene sus hijos No No Que a nosotros Nos ha abandonado Nos ha abandonado Y estábamos Estábamos mudándolo Para el Valle del Tú Y lo que pasa es que Que Nos tenemos Desde ya De una vez Y entonces Ella decía Que tenían que meterlo En la lista Ya Y si no Iba a ir A la televisora Y fue a la televisora Pobrecita ¿Será que ella cree Que los dueños De esa televisora Le van a dar vivienda? ¿Ya? ¿Sí? Pero es La ignorancia Y bueno Y el dolor ¿Sabe? El dolor La insatisfacción El enemigo Manipula eso Manipula eso Vean que casi matan a Correa Si a Correa Lo hubieran matado Ecuador Se va Para una guerra civil Yo conozco Ese pueblo A El enemigo La televisión Ecuatoriana Que le van a quitar Sueldo a los policías Que el presidente Es enemigo De los policías Que es enemigo De los militares Que el presidente Le va a rebajar Sueldo a los militares Manipulan 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 Esa es una estrategia psicológica Es como que a alguien Le digan todos los días No chico mira Te pasó esto Estás enfermo Bueno La culpa es de este La culpa es de este Hasta que tu logras Que alguien explote Echándole la culpa A quien no la tiene Pues Y el verdadero culpable Tapado Al pueblo venezolano Lo bombardean Todos los días Utilizando estrategias Científicas Científicas ¿Para qué? Para producirle Animadversión Temor Odio Frustración Está tratando El imperialismo Y sus lacayos De apagar La esperanza Yo le pido a Dios Y a la conciencia De mi pueblo Que amo Y por el que muero Una y cien veces Que no se deje manipular El único camino De la salvación Del pueblo Es el camino Del socialismo No el de los escuálidos Apátridas Vendepatria Traidores Mentirosos Y sin moral Que utilizan Que utilizan Las armas Armas de todo tipo Tratando Tratando De mellar La fuerza De un pueblo La conciencia De un pueblo Estos dos años Que vienen Van a ser duros Ellos van a jugar Duro Y nosotros También Yo tengo fe En que seguiremos Venciendo Y venceremos A los enemigos Del pueblo A los enemigos De la patria Bueno Nos despedimos De allá De los gabanes Los gabanes Vamos a expropiar También Un conjunto Ya para terminar Seis desarrollos Urbanísticos Vamos a expropiar A partir de hoy Elías coordina Con Tarek El Aizami Que por cierto Yo no terminé Estoy absolutamente seguro De la honestidad La transparencia Y el carácter Revolucionario Verdadero Del ministro Tarek El Aizami Como de mis ministros Pero en este caso Hablo de Tarek El Aizami Porque el bandido Aquel que está preso En Colombia Está disparando Y diciendo Que él le pagó No sé cuánto Un hermano Para esto Para aquello Como señalando A generales De la fuerza armada Así que Cumpliendo Con mi deber Como buen compañero Como compañero Compañero Y como líder Salgo en defensa De mi ministro Mi compañero Y mi amigo Tarek El Aizami Eche para adelante Eche para adelante Eche para adelante Eche para adelante Como atacan Atacan sin tregua Elías Agua Le dije que Que él usara Sus derechos Este joven Economista Que he nombrado Al frente De la superintendencia De las casas de bolsa Interventor Luchando contra La burguesía Apátrida Y la podredumbre Del capitalismo Casas de bolsa Y bancos quebrados Tomás Sánchez Tomás Sánchez Hace poco Lo sacaron Además Le pusieron Hasta la cara De él Diciendo Que estaba preso En Estados Unidos Que se había ido Para allá A negociar No sé qué O a chantajear A alguien Totalmente falso Y viene un canal De televisión Y le lo dice Y lo repite Y pone la cara De él ahí Sin tener Ni una sola prueba Y unos periódicos Él me llamó Y me dijo Presidente Yo estoy aquí Bueno yo Le dije No usted tiene Todos los derechos Si quiere demandar A alguien Hágalo Por difamación Enjuria Incluso me dijo Que llegó a su casa Y su niño De ocho años Estaba llorando Con una crisis Porque Bueno Es lo que ellos quieren Afectar la familia A afectar Al ser humano Porque no tienen No tienen moral Ellos son unos inmorales Andrés Gizarra Lamentablemente Su señora Abortó Ya estaban por nacer Eran gemelas Las niñas Las perdió Hay que ver Cómo se Se dirigieron Contra él Por ahí Por Twitter Y por Por internet Con un odio Alegre Porque perdieron Dos bebés Y dos niños Toda mi solidaridad Toda mi solidaridad Para el camarada Andrés Gizarra Y su esposa ¿Ven? Ese es el más grande Enemigo de este pueblo De esta patria Esos grupitos Llenos de odio Ahora imagínense ustedes Que con ese odio Que son capaces De celebrar El aborto Es decir La muerte De dos niñas Ya casi por nacer Imagínense Que esa gente Llegue a gobernar Nuestro país De nuevo Porque ellos ya gobernaron Solo que ahora Vendrían otra vez Pero con un odio Con un veneno Que producirían No tengo duda Una guerra Aquí en Venezuela No tengo duda Yo conozco al pueblo Y conozco a mis hermanos De la fuerza armada No se van a calar Un gobierno Dirigido por el odio Y el revanchismo Que va Por eso estamos obligados A seguir triunfando Por este camino Por este camino Ahí vienen unas elecciones De gobernadores De alcaldes Bueno Vamos a trabajar duro En Huarico Ahí lanzó el partido Su candidato Nuestro candidato Luis Gallardo Es un tremendo Cuadro Rector De la Universidad Rómulo Gallego Tengo fe En que lo van a elegir Gobernador Para que siga la obra De William Lara Allá en Amazonas El partido designó A Eligio Palau Eligio Palau Eligio Palau Eligio Palau Eligio Palau Eligio Palau Un líder regional Un líder nacional Diputado a la Asamblea Nacional Bueno Tengo fe En que el pueblo de Amazonas Nuestros hermanos de Amazonas Lo van a llevar a la gobernación Allá en Maracaibo Había varios candidatos Yo Le dije a Elías Le dije a Nicolás Por allá Le dije Mira Me parece que deberíamos llamar A Giancarlo Di Martino Que ya fue alcalde Dos veces en Maracaibo Lo llamaron de parte mía Él aceptó Estaba en Milán De cónsul Y se vino Y ahí está Con todo mi apoyo Y todo el apoyo De la gente decente del Zulia Con la esperanza De que ganemos de nuevo La alcaldía de Maracaibo Y así Varias alcaldías Aquí en Miranda Creo que hay En Carrizales Carrizal, perdón Y en varias partes del país Bueno El partido El polo patriótico El polo patriótico No existe todavía Yo Lancé la línea Así que nadie Nadie se desespere Por ahí oí a alguien Que dijo no Que nos han llamado Nos dejaron por fuera Del polo patriótico Todavía no existe Compadre Que cosa no No existe Ese polo patriótico Lo voy a formar yo Con la ayuda de ustedes Es para las elecciones Presidenciales del 2012 El gran polo patriótico Vamos a demoler Al polo burgués Lo vamos a demoler Nosotros sacamos Siete millones de votos Y un poco más ¿Verdad? Siete Punto tres millones De votos En el 2006 Yo le voy a dar Esta cifra No para que nosotros Ya nos crezcamos No, no, no La batalla va a ser dura No, no, no Pero sobre todo Los escuálidos Que dicen que son mayoría Que ya ellos ganaron Ya ellos estaban de presidente Ya Chávez está afuera Dicen ellos Ok Está bien Yo solo le voy a recordar Que ellos Sacaron En el 2006 Cuatro Cinco millones Y pico En el 2006 Que fue la última elección Nacional Presidencial Las demás han sido regionales Claro, ellos insisten En que no Bueno, allá ellos Elección nacional Presidencial ¿No? Primero fue la del referéndum Que ganamos cinco Seis, perdón Seis millones A cuatro millones Más o menos Eso fue en el 2004 2004 Luego en el 2006 Ganamos nosotros con Ganamos nosotros con Siete Punto Tres millones Ellos sacaron Cinco millones Por ahí cerca de cinco millones Eso fue en el 2006 2006 2006 Ahora Como ellos hablan De las elecciones últimas Que sacaron Que son mayoría Ellos Con todo el esfuerzo Que han hecho Uniéndose perros Con gatos Y caimanes Con serpientes Ellos se unen todos ¿No? Serpientes con caimanes Perros con gatos Naranjas con Cambure Y plátano con yuca Ellos unen todo eso Y a duras penas Pero hay que reconocer El esfuerzo que hacen ¿No? Llegaron a cinco millones Y un poquito más Cinco millones Redondeando pues Están bien lejos Del techo de nosotros El techo de nosotros Es siete Siete y pico El techo de ellos Fajándose duro ¿Qué más? Con todas las Han llegado a cinco ¿Está bien? Ahora yo los voy a llamar a ustedes De nuevo Para el techo nuevo El techo nuevo de nosotros Yo lo anuncié Hace cinco años Vamos para los diez millones de votos Vamos para los diez millones Vamos para los diez millones Desde ya Desde ya los invito A los diez millones de votos Y ellos bueno No sé cuánto sacarán Ellos verán Ellos verán Pero desde ya Es ahora Desde ahora A trabajar muy duro Yo por ejemplo Le decía a Jennifer Que está ahí La ministra de educación ¿Cuándo será que yo voy a ver Por fin Nicolás Algo que Hemos tratado varias veces Pero ahora llegó la hora ya El frente Por ejemplo De los estudiantes De secundaria No nos damos cuenta Nosotros De lo importante Que es eso ¿Cómo es posible Que el partido La revolución No atienda eso? Los liceos Bolivarianos Las escuelas técnicas Hay que ver La pasión De esos muchachos Y andan por ahí Desperdigados Lo mismo pasa Con los trabajadores Más allá De los sindicatos Hay que hacer Una gran central Obrera revolucionaria Una que agrupe A todos Con las distintas corrientes Los estudiantes Universitarios Ese va a ser El gran polo patriótico Mucho más allá Del partido socialista Y del partido comunista Y el otro Y el otro Los estudiantes Las mujeres Hay que ver La pasión De las mujeres Pero yo quiero verla En un solo Gran frente nacional De mujeres bolivarianas Patriotas La clase media La llamo de una vez Clase media Patriota Clase media Nacional Patriota No subordinada A la burguesía Clase media Socialista Los militares Bueno No hace ni falta decirlo Los militares Hoy en Venezuela Están Desde los cadetes Hasta los generales De división Y mayores generales En un solo frente Un solo gran frente De defensa del país Pero también votan Ahora los militares Afortunadamente Soldados Y sus familiares Los guardias Y sus familiares Los cadetes Y sus familiares Los alcaldes Los alcaldes Calle por calle Habla que habla Conciencia Que conciencia Como dice Alí Primera En esa canción Usted va De pueblo En pueblo A despertar A la gente Vamos a sacudirnos De nuevo A despertar Completo De nuevo Que es la patria La que está en juego Es la patria La que está en juego A despertarnos Vamos a sacudirnos A sacudirnos La modorra Si es que alguien Tiene modorra A sacudirnos El cansancio Si es que alguien Tiene cansancio Pero es la patria Lo que está en juego Es la patria Es la patria Son nuestros hijos Son nuestros nietos Lo que está en juego No es poca cosa Y nosotros No hemos hecho Este largo camino Para luego Dejar La patria A la deriva No No Yo Yo Aspiro Aspiro Jamás Tener que repetir La frase Una frase Del general Paez Que después De larga vida Dijo Hubiera preferido Morir En un campo De batalla Porque la patria Se perdió O la frase Del padre Bolívar Que puede Un pobre hombre Contra el mundo No hay patria Ya Se acabó la patria Me voy Y me muero Y se murió Ese no es nuestro destino Como me dijo Fidel un día Cubanas y cubanos Yo le leía a Fidel Un libro Que tengo por ahí Una carta de Bolívar Yo venía en el avión Por allá lejos Fue el día en que Fidel Me ofendió Porque yo le dije Te estoy llamando Del avión Me dijo ¿Cómo del avión? ¿Tú me llamas del avión? ¿A qué altura están? A 30 mil pies de altura Veníamos de África Y le dije Voy para allá Para Cuba Espérame Llegaré Dentro de 7 horas Entonces me dice Solo tú y Bush Tienen ese privilegio De llamar desde el avión Tú y Bush Le dije No me ofenda compadre Bueno Entonces yo le digo Mira Fidel Mira lo que Veníamos leyendo en el avión Unas cartas de Bolívar Un libro Y le digo Mira Fidel Tú sabes esto Te voy a leer esto Ajá Y le leo La carta de Bolívar Una de las últimas Cartas de Bolívar Aquella donde Bolívar dice No, no me pidan que vuelva Porque le pedían Vuelva, vuelva Él renunció al gobierno Se cansó Lo trataron de matar Peleó con Manuelita Peleó con todo el mundo Lo traicionaron No le dejaban gobernar Decretó la libertad A los esclavos Y no le hicieron caso Se acabó el Congreso El país estaba anarquizado Y se cansó Y renunció al gobierno Después ¿De qué? 12 años De estar al frente De la presidencia De la Gran Colombia Y entonces le mandaban cartas Que vuelva, que vuelva Mi general Regrese Le decía Urdaneta Le dice No voy a regresar Y le dice Al final Le dice Mire No me pidan que regrese Porque Si hubiera Un sacrificio Que hacer Uno En ara de salvar A la patria Y ese fuera El de mi vida Yo no dudaría Para salvar la patria Es más Si fuera el de mi honor Incluso Porque el honor Vale más que la vida Para nosotros ¿Verdad? Vale más que la vida El honor Como dice el himno Argentino Grande himno Que le cantamos A Néstor Grande himno Que dice Al final Dice Conservemos Los laureles Que supimos Conseguir Que supimos Conseguir Y entonces dice Al final Coronados De gloria Vivamos O juremos Con gloria Morir O vivamos Coronados De gloria O vamos A morir Con gloria No hay más alternativa Para nosotros Bolívar Bolívar Llega al extremo De decir Aun si fuera Mi gloria Mi honor Para salvar la patria Yo también La sacrificaría Hasta mi honor Pero créame Le dice General Sencillamente No hay patria No hay patria A la cual Hacer el sacrificio A quien le voy a hacer El sacrificio Si la patria Se acabó Así murió Bolívar Le digo a Fidel Y le dice Al final Otra frase Es más Le digo Le digo Amigo general Que puede Un pobre hombre Contra el mundo Así murió Bolívar Entonces Fidel Me dice Caramba Chávez Por el teléfono Yo no sabía Que Bolívar Así murió Bolívar Eso es muy doloroso Me dijo Sabe negra Eso es muy doloroso Y yo le digo Si Fidel Yo tampoco Estoy leyendo Aquí descubriendo Esta carta Todo eso A nosotros Nos lo ocultaron Nos lo ocultaron La verdad De como murió El padre Murió como Cristo Expulsado Humillado Solitario Todos Casi todos Lo traicionaron Y se formó Una nueva casta De ricos De terratenientes De esclavistas De burócratas Y el solitario Y el pueblo El pueblo Manipulado El pueblo Manipulado Y dividido Y el quedó Solo al final Entonces Fidel Y su imbatible Espíritu Me dice Oye Chávez Eso si es doloroso Que Bolívar Haya muerto Así Y nos quedamos En silencio Así como unos segundos Y me dice Y me dice Fidel Desde allá Chávez Pero te voy a decir Una cosa Ni tú Ni yo Moriremos Así Nosotros Venceremos Y Y cuando Fidel Dice eso Está diciendo No por nosotros Que importa uno Como individuo Es la patria Lo que importa Es la patria Lo que importa Fortalezcamos El espíritu patrio La capacidad De sacrificio Incluso No pensemos Nada más En nosotros En lo individual No pensemos Seríamos egoístas Pensemos primero En la patria Sean cuales Fueron Las dificultades Que tengamos En el momento Sean cuales Fueron Las insatisfacciones De De tanta Cosas Pendientes Que Que hay que Seguir haciendo Pero solo Por el camino Por el que vamos Podremos ir Poco a poco Dándole al pueblo Lo que es del pueblo Jamás la burguesía Le dio Ni le dará al pueblo Nada Sino dolor Y sufrimiento Dolor y sufrimiento Bueno Precisamente hablando De esto Vamos a expropiar Seis desarrollos Urbanísticos Que Esto es Sobre todo En aras De la clase media Estos son Los zamuros Urbanísticos Por decirlo así ¿Ve? Constructoras Urbanísticas Empresas Privadas Que están explotando A la clase media Sobre todo Porque ellos Los privados Casi no construyen Viviendas para el pueblo No ellos Construyen Para el pueblo Pobre pues Para el pueblo Más humilde El que menos Gana dinero No ellos Siempre hacen Viviendas De alto costo Para la clase media Y la exprimen A la clase media La exprimen Le cobran Por adelantado Le cobran Intereses Bien altos Le cobran A veces En dólares Bueno Entonces nosotros Nos hemos dejado De cómica Y estamos obligados A proteger a todos A la clase media También Siéntase La clase media Protegida Por el proyecto Bolivariano Y por este gobierno Protegida Igual que el pueblo No permitiremos Que lo sigan Explotando Que lo sigan Robando Y este es un ejemplo ¿Ves? ¿Ves? Seis desarrollos Urbanísticos Vamos a expropiar Ya A fin de finalizar Su construcción Y concretar La adjudicación De los apartamentos A sus adquirientes Que ya están Anotados Asimismo Establecer La imposición De multas Por el orden De 5 mil Unidades tributarias Por afectado ¿Ves? Por cada empresa ¿No? ¿Usted va a las empresas Por cada persona? Entonces Entonces estas empresas A lo mejor tendrán Que darnos Hasta las máquinas ¿Ves? ¿Ves? Es oportuno Señalar que para este momento Se desconoce El monto total Requerido Para la culminación De esta obra Y se recomienda Que el Ministerio De Vivienda y Hábitat Sea el ente competente En la materia ¿Correcto? Estos urbanismos son Expropiese Conjunto residencial San Antonio En San Felipe El encantado En el Atillo Estado Miranda Parque residencial Matalinda Cristóbal Roja Estado Miranda Lomas de Hacienda San Diego Estado Carabobo Lomas de la Hacienda El Fortín Guarena Estado Miranda El encantado Humbold El Atillo Estado Miranda Son las primeras 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Esto es que no los han terminado Están paralizados ¿Verdad? Y la gente ya pagó Ahora nosotros expropiamos Vamos a terminarla Vamos a readecuar los precios Vamos a multar a estas empresas Y vamos a entregarle Todos aquellos familias Que han pagado El gobierno les garantiza Su depósito Y les garantiza Su apartamento Para que no vayan a caer No vayan a caer No vayan a caer Como víctima De la manipulación De los medios De la burguesía Que ya a partir de ahorita Van a empezar a decir Chávez le quitó el derecho Chávez es este enemigo De la clase media Les quitó los apartamentos Son ellos Los que le están quitando todo Nosotros estamos restituyéndole El que tenga ojos Vea El que tenga oídos Oiga El que tenga corazón Póngaselo aquí ¿Eh? Además Segundo Además de la expropiación Estoy dictando Una medida de ocupación temporal Sobre 8 urbanismos más Indepavi Con el apoyo De la Guardia Nacional ¿Eh? Vamos pues Y el pueblo Los siguientes urbanismos Vamos a ocuparlos ya Los pinos Segunda etapa En Lomas de Urquía Estado Miranda ¿Ustedes están ahí? Ah ¿Ustedes son de los pinos? ¿De dónde? ¿Qué dices tú Compañera rayada? Perdón De la camisa rayada Yo soy representante Y vocera De los afectados Por el grupo Constructor en Venezuela Cabe destacar Que ellos nos mantienen Estafados Y las obras Se encuentran paralizadas Desde hace más de 4 años Y ellos a las fechas Nos exigen Más de 4 años Te hablo por mi grupo 4 años que firmé 4 años que firmé Un documento Compraventa ¿Cómo tú te llamas? Me llamo Mayelín Emperatriz Barrios Rondón Barrios Barrios Rondón Mayelín Barrios Mayelín ¿Y tú Mayelín De dónde eres? Yo soy de acá De Caracas Vivo con mis padres Tengo una niña De 11 años Desde hace 4 años Tú eres profesional Soy profesional Trabajo para Soy profesional Bueno Ahora Independientemente De lo que tú trabajes Es correcto Uno pudiera Dime tú Si yo me equivoco Ubicarte a ti En lo que se llama Clase media Somos clase media Esa clase media Que queremos surgir Que queremos crecer Que queremos aprovechar Todos los beneficios Que nos brinda En este momento Lo que es un crédito Habitacional Por medio de nuestra Política habitacional Y hace 4 años Como cuando optamos A eso Podíamos adquirirla Podíamos Pero hoy en día Nos exigen Un aumento De más de un 300% Donde ni siquiera Con el ingreso Que tenemos Podemos optar Esos créditos 300% Del valor inicial Del inmueble Desde hace 4 años De haciendo creer Poniéndole otros nombres Oye Mayelín Perdón ¿Tú sabes lo que me da pena? Me da mucha pena Mucho dolor Que siendo yo Presidente de este país Nuestro Desde hace ya 11 años Esas cosas Sigan ocurriendo Presidente Sigan ocurriendo Por eso yo los llamo A que ustedes salgan A la calle No, eso sí No tranquen la calle Por favor Pero protesten Protesten Presidente Nosotros hemos trabajado Como una contraloría social Hemos invitado Le damos gracias A todos los medios De comunicación Especialmente A venezolanas De televisión Que gracias a ellos Estamos hoy aquí Gracias a que ellos Nos brindaron un espacio A el apoyo De la asamblea Bueno es que podemos nombrar Un grupo que nos han apoyado Y nos han seguido Tenemos al licenciado Desde la presidencia De la república Darío Vivas Que gracias a él A Juan Carlos Alemán Augusto Montiel Hemos logrado este apoyo Y no nos hemos parado Hemos mantenido Una contraloría social Que bueno No les quiero ni contar En las obras Hemos hecho de todo Pero nos ha costado Porque ese grupo Constructor en Venezuela De verdad que por donde sea Intentan ganarlos Pero esta vez no pudieron Se les acabó el juego Y hoy estamos Con usted presidente Hoy Dándole las gracias De verdad que por habernos Brindado este espacio Y téngalo por seguro Que me pongo a sus órdenes Para garantizar Que lo que usted decida hoy Sea un hecho Gracias Mayelin Gracias Mayelin A todos los que están aquí De personas afectadas Mire a mí me incluso Me llamó una noche Elías Agua El ministro de vivienda Cuando nos dimos cuenta De esto Y me dijeron Que algunas personas Que estaban denunciando Esto por el Canal 8 Felicitaciones ministro Presidente Canal 8 Y a todo el canal Y esa es la tarea De nosotros Sea quien sea El afectado Sea quien sea El abusador Si el abusador Fuera Un ministerio Un ente del gobierno Con más razón Hay que denunciarlo Si el afectado Fuera alguien De un partido De la oposición Con más razón Es justicia Justicia Por igual Igualdad La ley La constitución No importa Si el afectado Es un rico Que lo robaron Que lo estafaron Si el afectado Es un pobre Si el afectado Es clase media Ahí no tenemos Distingo Si es negro Es blanco Lo que sea Y el que sea Yo estaba hablando Por ejemplo Con Lula Ahora Algo que le dije A Nicolás Que le metiera el ojo Resulta que me doy cuenta Y Argentina No lo hablé con Cristina Bueno Por la situación A la que fuimos No Tan dolorosa Pero lo comenté Con alguien allá Me enteré De que Argentina Mandó una comisión A España Porque están devolviendo Devolviendo Personas que llegan Al aeropuerto de España A los aeropuertos de España Sobre todo de España También de Francia Y otros países Los devuelven Han devuelto aviones completos Por sospechas No Porque no tienes dinero Para no sé cuánto Los devuelven ¿Ah? Ah, porque no tienen Una carta Fíjense ustedes Esto Yo respeto mucho Cada gobierno ¿No? Pero bueno Tenemos derechos ¿Verdad? Así como ellos Nos critican allá Y a veces nos dicen Que si aquí Apoyamos el terrorismo Y no sé qué más Y esto y aquello ¿Qué dirían los españoles Si nosotros le aplicamos aquí algo parecido No, que llegó un español aquí Una española Y aunque tenga familia aquí Hijo O familia Lo devolvemos Porque no tiene dinero Suficiente Según los criterios De alguien De un guardia nacional Allá De Benavides O de Chávez O del canciller O porque no presenta Una carta de invitación Que a nosotros Nos convenza De que alguien Lo invitó a Venezuela ¿Qué dirían allá? Ahora Brasil le aplicó una vez Reciprocidad Hay que meterle el ojo A mí no me importa Que si los devueltos De España O de Francia Sean de la oposición O sean revolucionarios No Lo que me importa Es que son venezolanos Y tienen derechos Y nosotros estamos obligados A hacer que se respeten Los derechos De los venezolanos Y venezolanas En todas las partes del mundo En cualquier parte del mundo Bueno, pero Volviendo a este punto Yo más bien Ayelin Te repito A mí me da pena Que esto siga ocurriendo En mi país En nuestro país Gracias a ustedes Y sigan Yo invito a todo venezolano Que se sienta afectado Pero de verdad Con pruebas Con pruebas Y aún si no las tenga Si no Mira hace poco Yo lamento mucho Lo que le pasó A una dama Que fue presidente Este de Cámara No, a mí no me importa Yo la conocí Y varias veces hablamos Y otro señor Que le dieron unos tiros Por ahí De una vez Salieron acusándonos A nosotros No ellos Los afectados Algunos medios De comunicación Que es el terrorismo Del Estado Sin una prueba Ni nada ¿Saben? Sin una prueba Qué cosa, ¿no? Y así quieren Venir a gobernar El país Con tamaña Y responsabilidad ¿Eh? Hasta ahora Tenemos toda la información De que fue Anta común Es un problema Que tenemos aquí Y no solo aquí Desde Estados Unidos Hasta Hasta toda parte La delincuencia Y aquí nos afecta mucho Y estamos luchando duro Luchando duro Y seguiremos luchando duro Contra la delincuencia Ahora Y En este caso A mí me da pena Pues Más bien Por eso Gracias a ustedes Por Bueno, por Protestar Por protestar Sigan haciéndolo Que nosotros estamos obligados A oír la protesta A oírla A denunciar La contraloría social Que tú decías ¿Ves? Contraloría social Y eso está en la Constitución Están haciendo ustedes El uso de un derecho Constitucional Nadie los va a reprimir ¿No? Pero estaban amenazando De muerte incluso ¿A ti te llamaron? ¿Te amenazaron? ¿Eh? Aprovechando que ya Le hicieron anteriormente Al alcalde del municipio Tomás Lander de Charayave Cabe destacar Que nuestro Complejo habitacional Está allá Y nosotros siempre Hacemos contraloría Los socios Los sábados Y quienes llegan A defender las instalaciones De los constructores Son los policías Del municipio Tomás Lander Y yo siempre me paro Y le digo Yo no sé tú Pero yo conozco mis derechos Te voy a meter presa Atrévete a tocar O sea Yo siempre me les paro fuerte Y yo digo ¿Cómo es posible Que nosotros Que los policías Del municipio Tomás Lander Defiendan Las instalaciones De los estafadores Como digo yo Tienen cuatro años Incumpliendo Están violando mi derecho Y los van a defender a ellos? Pues no Lo hago público Y notorio Presidente Y ya es la segunda Denuncia que veo Que están hechas contra ellos Hay que tomar acciones Contra ese alcalde Hay que tomar acciones Contra la policía Del municipio Tomás Lander Y hay que tomar acciones Y hago un llamado Que nos están viendo A todas las venezolanas Y venezolanos Afectadas Se acabó el juego Y hoy es el día Y se van a tomar las acciones Y acciones Que nos van a permitir La garantía De nuestros derechos Dejen un miedo Como lo dije En una oportunidad De donde seamos La gente cree Que ven el latillo Ay que no señores Párense aquí Para que ustedes vean Que aquí estamos unidos Y estamos Nos están haciendo Aguilar nuestro derecho Gracias Mayelin Bueno mira El día Este alcalde Tomás Lander ¿Quién es? El alcalde Tomás Lander ¿Es nuestro? Bueno Llámalo A ver ¿No será el mismo De la otra vez? ¿No es el mismo? ¿Cuando fuimos Con los damnificados? ¿Es el mismo? Bueno Averigüen primero Averigüen primero Porque yo no soy De los que Yo no soy Como Rómulo Betancur Que disparen primero Y averigüen después No Primero averigüemos Después disparemos Si hay que disparar Políticamente Pero mientras tanto Mientras tanto Mateo Pavón Y los compañeros De la Fuerza Armada La Guardia Nacional Sobre todo Siéntese por favor Un aplauso por la energía Los generales Y almirantes Mira que Para el rato La Guardia Nacional Benavides Bajo comando De la zona De la región Vamos a planificar De una vez El ocupar esto ¿No? Donde haya Donde haya Donde haya Policía Que se retire La policía Ustedes Retírense Los policías Ahora toma La guardia ¿Ok? Correcto En este momento Está siendo tomada Esta instalación Cristóbal Rojas Cristóbal Rojas Presidente A pesar de que A pesar de que tenemos Seis horas Ya Si No El otro día Yo estaba hablando Allí en el presidente Fue Ah no En la cadena En la cadena Entonces dije Enfóquenme a mi negra María Mi hija Está linda Y la enfocaron Y mi papá Papá Me bombardearon Por el teléfono No sé No sé cuánta gente La llamó Eso Pues yo dije Eso Entonces le escribían Eso Bueno Bien Gracias por la aclaratoria De todo modo Busquemos información ¿Verdad? Sobre el alcalde De Cristóbal Rojas Elía Averíguate Pero mientras tanto De todo modo Independientemente de eso La guardia nacional Ya está tomando control Y bueno La logística Elía Y los compañeros De la fuerza armada Como yo le doy a ustedes Tantas misiones Y a veces no tienen Los recursos suficientes Porque no es lo mismo Las misiones normales Que uno cumplía antes Uno salía del cuartel Antes era Una vez al año Una maniobra Sobre todo en el ejército La guardia un poco menos Ahora cada rato Yo los mando a ellos A esto Misiones sociales Entonces a veces Los recursos No les alcanzan Porque tienen que mover Vehículos Mover personal Gastos de alimentación Todo eso Siempre yo les digo Que el que da la orden El que da la misión Tiene que dar los recursos Si ustedes no tienen Recursos suficientes Háganme saber Gracias compañeros Bueno Allí también está Otto Barrios Elizabeth Diascáneo Carmen Camacho Ahí están compañeros Compatriotas Venezolanos Venezolanas Afectados Yo estaba recordando Ahorita Mayerly Mientras te oía El caso aquel También muy Oye doloroso Porque hay gente Hasta que se suicidó Cuando las cuotas Balón Eso era contra La clase media No contra el pueblo Que les cobraban Intereses Sobre intereses Y terminaban Pidiendo un crédito Para un carro Y pagaban 20 veces Nunca lo pagaban Terminaban perdiendo La casa Todo hasta la vida ¿Qué dices tú? ¿Tú te llamas como? Otto Barrios ¿Qué tal Otto? Buenas tardes Presidente Buenas tardes Mi nombre es Otto Barrios Represento El conjunto residencial Encantado Soy miembro De la sala situacional Que fue instalada Con el grupo Del INDEPAVI Junto con la vicepresidencia Igual que la mesa De alto nivel Que se conformó Con las personas Del INDEPAVI Y la vicepresidencia La asamblea nacional Ante todo Le doy las gracias Por haber tomado Participación En el problema De todos nosotros Igual le doy las gracias Al diputado Augusto Montiel Con la asistente Nélida Y a la presidenta El INDEPAVI Al vicepresidente Elías Agua Todas las personas Que nos brindaron la ayuda Como miembro De la sala situacional Conocí muchos casos Donde personas Afectadas Visitaban nuestra sala De hasta compradores Con doce años Esperando por la vivienda No solo cuatro Hasta doce años Esperando por la vivienda Hasta que hasta Los mismos bancos Aprovechaban Y presionaban Para que las personas Tuvieran que Firmar los acuerdos Con ellos Aceptando las condiciones Leoninas Que es imposible De pagar Bueno Fueron innumerables Los casos De personas Medidas judiciales Le colocaron Para no poder Se acercar Ni a su vivienda Mostrándonos fotos Con casas llenas De montes Porque Se funcionaba De esa manera Las mismas constructoras Bueno Yo les ruego Que ustedes mismos Nos ayuden Ahí pudieran Ustedes crear Yo los dejo En libertad Por supuesto Para que hagan Un comando Una coordinadora Como lo quieran llamar Un grupo coordinador Una mesa de trabajo O un comando Y empiecen A buscar datos Ustedes que La clase media Ya lo tienen ¿Verdad? Y unos teléfonos Un 0800 A ver Es muy importante Que no quede Ningún caso En Venezuela Del encantado Por ejemplo Nosotros tenemos Dos expedientes Esto es solo una parte Y de esa Si tenemos De todos los demás Casos Que hemos investigado Pero de toda Venezuela Digo yo Si hemos investigado Porque hemos recibido En la sala situacional Hemos visitado Varios estados Las personas Se han acercado A Caracas Muy preocupadas Porque nos traen Todo el tipo de información Hay un correo electrónico Hay un teléfono Tenemos Junto con Aquí con la presidenta Del deporte La doctora Laura Rosa Nández Que nos ha brindado Ahí está Laura Rosa Nos ha brindado Toda la ayuda Con el vicepresidente Elías Agua Que también nos dio Nos dio la ayuda Si quiere Y de verdad Que hemos conseguido Una información Bastante completa Para que cualquier Constructora Sea tomada en cuenta Para la medida Que haya que tomar Y yo te digo Una cosa Yo voy a insistir En esto Porque Con la clase media Y con algunos sectores De la clase media Pudiera ocurrir Yo creo que ocurre En algunos sectores El efecto Nicolás Que a nivel internacional A veces uno ve Uno siente De alguna gente En el mundo Que no se atreve A aparecer Al lado de Chávez ¿Ves? No se atreve Porque No porque lo vayan A matar Sino porque lo rayan Pues ¿Qué dirán Mis amigos del country? ¿Qué dirá La comunidad internacional? Hay gente así Que toma distancia ¿No? Si acaso te saludan Aún cuando En el fondo Pudieran sentir Como una vez Una vez me dijo Un hombre viejo Más viejo que yo Que presidió un país X En el continente americano Y bueno Conmigo casi ni hablaba Él saludaba Y se retiraba Si acaso Y gobernó Cinco años Yo trataba De acercarme A ellos Eran aquellos días En que yo era un solitario Fidel y yo Miedo Algunos por miedo ¿Eh? Pero en el fondo Es un chantaje ¿Ves? Es un chantaje Pero aquel hombre Recuerdo que estábamos En una cumbre Y íbamos En un autobús En Panamá Y él ya se iba Le quedaba como un mes Había Ya tenía que entregar El gobierno Recuerdo que iba Con su esposa Y yo voy caminando Y voy a pasar Y yo saludo ¿Cómo está el presidente? ¿Cómo está? Pero yo Yo siempre me iba Para atrás Como era el chico malo El chico malo Me iba para atrás Para el último puesto Yo me iba para allá Pues a nadie le gustaba Que yo me sentara al lado Yo era como el que tenía Letra Una cosa de esas Y yo lo asumía Con dignidad El revolucionario Me pide Le da cuartel No ¿Ves? Ahora Bueno Cuando iba a Fidel Yo me sentaba con Fidel Pues claro Pero después Yo cogía Yo sabía que iba Para atrás Lejos En la cena Que había una cena A veces me iba Y cuando iba Esperando mi tiempo Aún no era nuestro tiempo ¿Ves? Llegó Lula Llegó Kirchner Y empezó a cambiar todo Ahora Aquel hombre Recuerdo que yo iba Caminando por ahí Y me agarró duro Por el brazo aquí Me dijo Chávez Oye Ahí yo me paro Ah presidente Un hombre ya Maduro Muy maduro Viejo Mucho respeto Un hombre viejo Su esposa Y me dice Chávez No Solo te quería decir Me despido Porque No nos veremos más Seguramente Mira muchacho Me dice Muchacho Me dijo muchacho Muchacho Te deseo suerte Echa pa'lante Yo sé lo que tú estás haciendo Te felicito Calladito Así Le dije Bueno Gracias presidente Le di un abrazo ahí Y a su esfuerzo Más nunca lo he visto ¿Ves? Ese efecto chantaje Ocurre también Aquí adentro Yo le hago un llamado A la clase media No se dejen chantajear Porque el chantaje Tiene un objetivo Seguirlos dominando Alejarlos del gobierno No Que pena me da Indepavi Que cosa es esa No Ustedes por eso Yo los felicito Porque son valientes Son valientes Clase media valiente Clase media valiente No se dejen chantajear No se dejen chantajear Bueno Allá La presidenta Indepavi Perdón ¿Cómo? Aura Sí Rosa ¿Cómo está comandante? Un saludo Sí, bueno En esta oportunidad Venimos con un caso Que ha tenido amplia cobertura Por el trabajo especial Que se ha avanzado Desde Venezolana de Televisión En las labores Del Indepavi O ente escrito Al Ministerio Del Puerco Popular Para el Comercio Hemos tenido Conocimiento De más de 3 mil Denuncias actualmente Y seguimos recibiéndolas Y bueno Consideramos bien oportuno Y prudente Tomar algunas medidas Que están orientadas Fundamentalmente A garantizar el derecho A la vivienda De las familias venezolanas Y bueno Seguiremos trabajando Sabemos que el trabajo Es arduo Es fuerte Y hay que saludar El nivel de organización De estos compañeros Este Que han permitido Dar a conocer Estas realidades Estas realidades Están orquestadas Por el sector inmobiliario Que haciendo uso De beneficios Y del chantaje Como usted lo planteaba De la familia Que ha vendido Su casa Que ha vendido Su carro Que ha vendido Utilizado Sus prestaciones sociales Sus cajas de ahorro Viven alquilados Para tener una mejor opción Han caído En las redes De estas condiciones Que a viva luz Y hemos conocido De otros casos Que van a ser trabajados Ante el ministerio público Son estafas Consumadas Son estafas Como lo establece El código Y la normativa Es oportuno También señalar Que aquí hay un gobierno Revolucionario Hay unas instituciones Revolucionarias Que garantizan En todo momento El derecho De las personas El derecho A la familia El derecho A la vivienda Y la vivienda vista No como un ente mercantil Como un intercambio Sino como Una labor fundamental Gracias Aura Rosa Miren Un aplauso pues Para Indepavi Para el presidente Instituto De defensa Indepavi Significa Instituto ¿No? Para la defensa De las personas De las personas En el acceso A bienes y servicios Nos quedó largo el nombre Pero bueno Es bonito Indepavi Bueno Indepavi Es como independencia Inde Independencia Independencia De la clase media En este caso Del pueblo Que no nos sigan Este Oye ¿Cómo se llama? Explotando Chicos Una pila de gente Mira Mira esto De las casas de bolsa ¿Ves? Ahí Ahí tuvieron que intervenir Por supuesto Yo lo autoricé Estando por allá Me llamó Jordani Me llamó Elías Bueno Que el bancoro No se aguantaba más El bancoro Banco Privado Con un hueco Financiero ¿Ves? Y miles y miles De ahorristas Ahora miren lo que está pasando Yo Confiando Por supuesto Como confío En mi vicepresidente En mi ministro En mi ministro Finanza Aún cuando estaba lejos Del país Un caso delicado Intervención de un banco Dije Bueno Leí el informe Y les dije Aprobado Háganlo Y lo hicieron de inmediato Y ya se le está pagando A los ahorristas Y buena parte Y buena parte de esos ahorristas No son el pueblo El pueblo no tiene a veces Ni para ahorrar una locha Es la clase media Dense cuenta No se dejen manipular Amigas y amigos De la clase media Venezolana No quiero ni decir socialista Porque es una corriente No Clase media Venezolana Clase media Nacional Venezolana Con B mayúscula Que se siente De su patria Pues Clase media Patriota Es más amplio El concepto Que el socialista Que más adelante Algunos a lo mejor Le tienen Oye Reservas al socialismo Creen que Bueno No importa Poco a poco Nos vamos a dar cuenta Que el socialismo Es la democracia Verdadera El capitalismo En el capitalismo Es imposible La democracia La democracia Ahí está la palabra ¿Qué significa Democracia? Demo Pueblo Kratos Gobierno Es el gobierno Del pueblo Es el poder Del pueblo Eso solo es posible En socialismo Por eso Cuando usted le pregunten Por ahí Mire ¿Qué prefiere usted? ¿Democracia o socialismo? Diga No, no, no Hágame otra pregunta Porque esa pregunta Es incorrecta ¿Qué prefiere usted? ¿Socialismo o capitalismo? Esa es la pregunta Correcta Cada quien escoja El socialismo Es el camino A la democracia Se va construyendo El poder del pueblo La igualdad La libertad En igualdad No la libertad Para que una minoría Aplaste a la mayoría Eso no es libertad Esa es tiranía Libertad de los tiranos Para explotar Para esclavizar Para robar Para saquear A todo el mundo Clase media Clase baja Como ellos la llaman La clase media La llaman A que se venga Uniendo al pueblo A la nación Al interés nacional Que es su propio interés El de sus hijos El de sus comunidades ¿Eh? Y nosotros estamos aquí Para protegerlos a todos Por igual Bueno Vamos entonces A terminar aquí Denunciar esto Esto Ya vamos a expropiar San Antonio El Encantado Matalinda La Hacienda El Fortín Y el Encantado Humboldt Expropiado Nosotros le pagaremos A sus dueños A los contratistas Lo que valga Pero además La multa Tienen que pagar la multa A lo mejor Tienen que pagarnos Y a nosotros Máquina Ahí sacamos la cuenta Luego Y el daño Que le han causado A cuantas familias Quien lo paga ¿Eh? Luego viene Estos urbanismos Que voy a mencionar Es para ocupación temporal Todavía no definimos Si se va a expropiar Explícanos Elías Por favor Primero Los expropiamos Porque están sin construir Y necesariamente El gobierno Tiene que terminar De construirlo Y para ello Tienen que ser propiedad Del gobierno Para después Entregárselo A sus A la familia Pero están iniciados Ya Si están iniciados Y estos de ocupación Es que están listos O casi listos Para entregarles A su familia El gobierno Los ocupa Y de inmediato Se van a entregar Vamos a terminarlo Vamos a terminarlo Además otra cosa Vamos a terminarlo Con todo Tal Tenemos que poner Una plata Seguramente Nosotros No hay No hay presupuesto Para eso Todavía no Y luego Y luego La recuperamos Con el pago De la gente Los créditos Con el interés Bajo Según la ley De política Vitacional La ley De bien Ahora No tenemos fotos De esos conjuntos No trajeron fotos No habrá un video No hay un video Con esos conjuntos Yo no tengo aquí Ninguna foto Bueno Habrá que Tú tienes fotos Muestralas ahí Mauricio Hay que presentar fotos Videos Documentales No vino Karen Mendes Por ahí Karen Mendes Y Y esta otra compañera Que hacen ¿Ah? ¿Cómo se llama? Erika Ortega Va a ver la foto Un programa especial Hay que hacer programa Muéstranos ahí Que la cámara Te la enfoca de lejos A ver Para ver Trámela A ver ¿Cuál es este? San José del Ávila Esa la estamos Ocupando hoy también Esta es la promotora SJDA Casi SIDA Dice Fíjate SIDA Promotora SIDA SJDA Yo pensé que era SIDA Distrito Capital La promotora La promotora SJDA Aquí está en una foto Esto está casi listo Mira Los futuros alquilientes De San José del Ávila Tenemos Prohibida La entrada Allí Ellos nos están Acusando A nosotros De guerrillero Y para yo poder Tomar esta foto Tuve que buscarme Un amigo motorizado Una cámara Un chaco Un chaco Los lentes No me digas Meterme Como una espía Como una espía Esperar que los Que los Que los Pobreros estuvieran Estuvieran en su hora Al almuerzo Para poder tomar la foto Y después pedir un apartamento Prestado Bueno mañana Y tomar la foto Desde adentro Mañana puede ir Hacia un sancocho Para allá Que vayan a hacer un sancocho Con la guardia nacional Que va a tomar esto también Menavide La guardia nacional Gracias Mira Ahora fíjate Esta es la torre A Las tres torres primeras Que se ha construido Esta es la torre A Eso debería de ser El muro Ahora mira Mira una cosa La tomé desde adentro Desde adentro Claro Son fotos tomadas De un apartamento Si me prestaron Un apartamento Es un apartamento Que ya está habitado Si La señora fue muy Muy gente Ahora fíjate una cosa Si las fotos son tomadas Tipo espionaje Tipo espionaje Eres una buena Bueno no Son muy buenas Eres una buena espía No pero miren Esta foto está muy buena Miren Si Y esto nos va a servir Molina para una cosa Que ya te voy a decir Que ya tú sabes Pero yo quiero insistir en eso Estos son edificios De cuantos pisos Como ocho Planta baja Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ocho pisos Mira Las tres primeras torres A, B, C Están construidas ¿Cuánto les cobran a ustedes Por un apartamento de estos? Eh, en un principio En el 2003 El mío es pequeño Es de lo más pequeño Ok ¿Cuántos metros cuadrados? 173 70 metros cuadrados Más 52 millones de IPC Y todavía dos años De retraso en la entrega ¿70 metros cuadrados? Sí ¿Y cuánto te cobran? ¿Cuál es el costo final? El precio Más el IPC 225 Sin IPC 173 Que era lo que Se editaba en un principio Ok Tenía que entregar En el 2008 ¿Ya tú pagaste algo? 70 millones de CUT Iniciales ¿Hace cuánto lo pagaste? Lo pagué En un periodo Entre el 2006 El 2008 Ahora fíjense Usted ya pagó 70 ¿Y los intereses de eso? 52 millones de IPC Ajá Imagínate eso Porque los intereses Los cobran ellos Sí Ellos se cobran Los intereses De esa plata Y eso es el apartamento pequeño Pero las personas que tienen Apartamentos más grandes Los pisos más altos Es mucho más elevados 70 metros cuadrados ¿No? Sí No es ni tan pequeño Bueno 70 metros cuadrados Un apartamento Tres habitaciones ¿No? Dos Dos habitaciones Señora, por favor Gracias, compañera ¿Y cómo es tu nombre, señora? Un micrófono para la señora Gracias Presidente Me gustaría que consideraras aquí Una nueva modalidad Para vender apartamentos La modalidad de asociación civil Presidente Yo compré en el año 2006 Bajo esa modalidad Sencillamente La empresa constructora Reúne un grupo de personas Les da un precio Definido para ese apartamento El mío costaba 321 millones Hoy en día, presidente El apartamento cuesta 800 ¿Y no lo han terminado? No No lo prometieron Para el 2009 ¿Y pretende que tú pagues 800? Exacto Bueno, te pagarás 800 El día de Tarzán Por la tarde, oíste Bueno, yo creo, presidente No No Yo, presidente Fíjese Cuando le escuché a usted decir Que había personas Que creían que lo sabían todo Pensé en la constructora La constructora cree que se la sabe toda Pero yo creo ahora Que hay un gobierno Que va a poner orden aquí Que va a poner orden Y va a hacer que estas constructoras Cumplan la ley La ley que existe Y que yo estoy seguro Que usted La va a hacer cumplir Tenga la seguridad que sí Tenga la seguridad que sí Mira Gracias señora ¿Su nombre? Carmen Camacho Carmen, gracias señora Carmen Caraqueña también No, soy trujillana ¿De? Trujillana Pero me vine a vivir aquí Hace 25 años A Caracas, ¿no? Sí Bien, gracias Carmen Señora Carmen Mire, créanme que Nosotros estamos obligados A hacer cumplir la ley Y es una obligación Así, yo juré Yo juré Primero sobre la moribunda Y después sobre esta Juro Juro Y es un juramento Solo pido Bueno Ayuda Ayuda a todos Para que se cumplan En todos sus extremos Las leyes venezolanas La constitución Y las leyes Que más nadie aquí sea Tracaleado Vale, robado No es que aquí montaron Todas las mafias Y todos los métodos Para robar Para tracalear Para estafar Y después se van Para Estados Unidos Y allá los protegen ¿Ve? A lo mejor Algunos de estos Empiezan ahí Y se para Estados Unidos ¿Ve? Porque ahora resulta Que Hay leyes Que más bien protegen ¿Ve? A los poderosos Todavía tenemos leyes Que protegen A los poderosos Nicolás ¿Ve? Entonces ahí No, no se puede Detener a nadie Si no después De no sé qué Y resulta que Entonces se van Agarran un avión Y se van Y después salen Diciendo en Estados Unidos Como el bandido Meserjanes Que yo soy un perseguido Chávez Bandido Irresponsable Ladrón ¿Ve? Estafador Jeje Ah, no Chávez me está persiguiendo Ese es como el filósofo Y todos los que se fueron Para Perú No, aquí estamos En el exilio El tirano Chávez Nos persigue Tirano Tremendo ladrón ¿Qué eres? ¿Ah? ¿Por qué no viene A dar la cara A los tribunales? Van esperando Que yo caiga Dicen ellos Esperando Que yo me muera O que yo caiga Para volver A repuntar Su hermano Nunca volverán Más Nunca volverán Ahora Fíjate Fíjate esos precios 800 mil bolívares Un apartamento Es un robo Elía Vamos a acelerar Aura Rosa Te felicito Y quiero Ustedes pásenme a mí Las listas Estudien bien Para no cometer Ninguna injusticia Contra nadie Y yo Ayúdenme a ayudar En la medida Que yo esté más informado Por eso digo Las redes Estas Las redes Tienen que incluir A la clase media También A la clase En redes Que nos lleguen La clase media También puede hacer Sus consejos comunales Y si no quieren Hacer consejos comunales No es obligado Hagan sus asociaciones Así como dice La señora Carmen Ella está dando Una recomendación Elía ¿Ve? Una recomendación ¿Verdad? Bajo la figura Bajo la figura Bajo la figura De asociación civil Pero es el proceso A la inversa O sea Ellos Me engañaron Sencillamente Ellos hicieron Una oferta engañosa Me ofrecieron Un apartamento Por 321 millones Y luego Me lo aumentaron A 800 Ahora ellos dicen Que yo no puedo Hacer nada Contra ellos Porque yo pertenezco A una asociación civil Y sería como demandarnos Demandarlos Nosotros mismos Es una figura Diferente A la que normalmente Usan Bueno Eso hay que buscarle La vuelta jurídica Y yo estoy seguro Que esa 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 excusa O ese Ese fundamento De esta empresa Podemos pulverizarlo jurídicamente Jurídicamente Porque nadie puede Nadie puede esconder Imagínate tú Que yo haga Un robo colectivo No yo lo robé A todos Nadie me puede demandar Porque el robo Fue colectivo Es una cosa así Bueno Ahora cuenten Con todo nuestro apoyo Pongamos todos Los equipos jurídicos Técnicos A trabajar Para además Hacer una red nacional Que nadie Siga siendo estafado Ahora Vamos a terminar Esto pronto Y bueno pronto Ojalá antes de diciembre Elías Ellos estén mudados Ojalá Ojalá antes de diciembre Yo lo veo que falta poco ¿Tú crees? ¿Cuánto tiempo hace falta Para terminar esto? Bueno Ya dirán Los estudios ¿No? ¿Verdad? Hay que hacer el estudio En cada uno Bueno Lo más pronto posible Pero tengan la seguridad Que eso lo vamos a terminar Aquí voy a leer Devuélvele por favor Espérate un segundo Yo estaba viendo una foto aquí Molina Mira Esta foto De la compañera Espía Carmen ¿No es? Elías ¿Eh? Elías 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 Mira Esta foto Me permite a mí Insistir en lo siguiente Elías Yo quiero comenzar pronto Y aquí hay que llamar A los empresarios privados Honestos Que también los hay Constructores honestos ¿Eh? Llamarlo Y ponerlo por el carril Fíjate Ve esta foto Mira Aquí está la torre Una torre ¿Eh? A lo mejor ¿De cuántos pisos? Ponle tú Diez pisos Nueve pisos ¿De cuántos pisos es esto? Bueno Ponle tú Que sean Quince pisos Y a lo mejor Por cuatro Sesenta apartamentos En una base Sobre una Un área Que a lo mejor No pasa De ¿Cuántos serían? Veinte por veinte Treinta por treinta Molina Ponle tú Treinta por treinta Treinta metros por treinta La base Sobre la cual Se construyen Sesenta apartamentos Que tienen que ser hechos Sobre todo en Caracas En toda Venezuela Con estructura Sólidamente Antisísmica Porque estamos en zona sísmica Hay que recordarlo ¿Verdad? Ok Ahora fíjense ustedes Miremos aquí Yo los inguito a que sigan el lápiz Aquí está una terraza Esto era como Es una loma Una loma Terraceada ¿Ves? Terraceada Ahora miren aquí abajo Aquí hay algunas viviendas Sólidas Parece Estos son unos ranchos ¿Verdad? ¿Cómo se llama esto aquí? Esta parte de aquí ¿Ah? ¿Cómo? No oigo Al final de la avenida Varal Al final de la Varal Sí O sea Estas son las torres que están Que uno ve Desde el Tribunal Supremo de Justicia Desde el Tribunal Supremo de Justicia Lo que era el activo terminal Ajá Mira como son las cosas Y yo les voy a confesar esto Les voy a confesar Para que ustedes vean Elías ¿Cómo? ¿Cómo son algunas cosas? Hace años atrás Yo creo que como cuatro Tres o cuatro años Yo voy Un día Y tenía tiempo que no iba Tiempo digo yo como Seis meses a lo mejor Al Tribunal Supremo Quizá un año Me invitan a un acto Y yo me paro a recibir honores Frente al Ávila Al Guaraira Repano Frente al Norte pues Cuando yo me paro Que saludo a la Presidenta Están los soldados A los militares Yo saludé A los cadetes Los oficiales Me pongo Entonces veo para el Norte Y veo que están levantando Unas torres Y yo digo Dios mío ¿Quién dio permiso Para esas torres ahí? Porque yo tenía una idea Para ese espacio ¿Ve? Es un espacio grande Ah bueno La Alcaldía Una demostración más De que nosotros seguimos Cada uno por su lado Porque el Alcalde Era nuestro Y la Alcaldía Entonces da permiso De construcción Sin coordinar Con el Ministerio de Vivienda Eso tiene que acabarse El día A menos que sea La oposición Ah bueno Está bien Porque los alcaldes Tienen esa propiedad Pero sobre todo En Caracas En áreas críticas Un Alcalde Cuadro político Antes de firmar Un permiso Debe consultar Con su gobierno Y no tomarse Las atribuciones Y va Ah bueno Está bien El Alcalde Que era nuestro Dio permiso Ya no tenía yo Más nada que hacer Pero yo recuerdo Que llamé al Ministro De entonces De Vivienda Y le dije Mira Quiero que inspecciones Eso allí Y yo quiero Entonces ahora Quiero Recuperar ese terreno Y pagarle a esa gente Lo que cuesta eso ¿Quién aquí sabe de eso? ¿Quién es testigo de eso? Tú eres testigo Elías Tú eres testigo Jorge Eso hace varios años ¿Verdad? Bueno La orden que yo di Nunca se cumplió Y les confieso Que esa es una de las guerras Más grandes que yo tengo Les dije a Francisco Meliá Ahí está Meliá Me lo traje Él fue reelecto diputado A la Asamblea Nacional Lo llamé una noche Le dije Concha Lea Meliá Tú eres capaz de Incluso hablé con la señora Que la conozco Porque él viene del ejército Del 4 de febrero Y todo eso Tú eres capaz de Perder tu libertad Meliá Porque el que esté al lado mío Así Es como un esclavo Yo también soy un esclavo Y llamé Y le dije a la señora Señora ¿Cómo estás tú? Tú eres capaz de Venirte para acá Para Caracas Porque viven en Valencia Están los hijos grandes Y yo pienso en eso También Por supuesto En la familia La compañera El compañero Los hijos ¿Dónde están estudiando? Se viene para Caracas ¿Verdad? Ella me dijo que sí Que se venía Eso lo deciden ustedes Yo no me meto en eso Pero yo Recomiendo ¿Sí? Es más Les recomiendo Que busquen una casita Cerca del palacio Ahí Aunque sea en Catia Ahí Al lado Detrás En la pastora Cerquita Que él pueda ir trotando Y venir en la mañana Porque a cualquier hora Lo voy a llamar No hay hora en esto Y lo necesito a él A tiempo completo Y a ella también ayudándolo ¿Ve? El seguimiento De las instrucciones Que yo doy De las decisiones A veces verbales A veces en colectivo A veces individualmente A veces por escrito El seguimiento El seguimiento ¿Vale? Yo recuerdo Ahora que estoy viendo la foto En este momento Recuerdo que di esa orden No se enredaron Que si no se queman Y después me dijeron No, vamos a esperar Que las terminen Para Que ya Que ya están comprometidas Me dijeron Bueno, no importa Dije No importa Porque yo estoy seguro Que ahí Como el terreno vale oro La ubicación vale oro Yo dije Seguro que van a robar Esa gente Y nosotros Tenemos que protegerlo Bueno, nunca se hizo Ve, Lía Ahora Bueno, se va a hacer Se está haciendo hoy Pero después ¿De cuánto daño? ¿Cuánto tiempo pasado? ¿Cuánta gente sufriendo? Ok Ahora Vuelvo aquí Y digo lo siguiente Mira Este Aquí es donde yo insisto La foto Por aquí Molina, Lía Ajá Suponte tú que Estas casas Que se ven endebles ¿No? ¿Verdad? Suponte tú que aquí Nosotros logremos Que unas 20 familias O 40 Esta área que está aquí Se muden ¿Se muden para dónde? A lo mejor Para un área Lo más cercano posible Voy a poner ejemplo Fuertetuna Cuando hagamos Esta casa que usted tiene aquí Que nosotros la vamos a tumbar Vale Lo mismo O más Que el apartamento nuevo O por lo menos lo mismo Así que no me pague nada Le voy a cambiar Esta casa vieja Por un apartamento ¿Quién? ¿Alguien diría que no? ¿Ustedes creen que alguien diga que no? Es posible, ¿no? Luego que la gente se mude Tumbamos todo esto ¿Ves? Una máquina Recuperamos los materiales Que son utilizables ¿No? ¿Cómo se llama? Reciclables Rellenamos aquí Fortalecemos una terraza Y levantamos tremendo edificio De 12 pisos De 60 apartamentos O a lo mejor aquí caben No uno Sino dos o tres Y así vamos Poco a poco Poco a poco Poco a poco En 10 años ¿Cuánto no hacemos Para cambiar Esos barrios Por 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 nuevos barrios Fortalecidos Eso lo vamos haciendo Elías ¿Cuántos terrenos tenemos ubicados En Caracas Listo para arrancar Construcción de edificios De 8 pisos De 10 pisos De 12 pisos Yo quiero arrancar pronto Pero yo quiero los que estén ya listos Que ya los tengamos Levantados Que sean adecuados Que si son privados O son públicos ¿Cuántos tenemos listos? Ya dime Molina Ya revisados Constatados Tenemos listos Para 840 apartamentos Presidente Una parte en Antímano Otra parte ¿Cuántos terrenos? En Catia Son En Antímano Son 3 terrenos En Catia son 3 terrenos más Bueno Todavía es muy poquito En Caracas Dentro de Caracas Cabe otra Caracas Hay mucho terreno Abandonado Subutilizado Yo quiero que aceleremos Elida Por lo que tú más quieras Molina Por lo que tú más quieras Un equipo Pónganse los patines A esa velocidad No vamos a llegar En una parte Yo tengo años en esto Y me va a decir Que hay 3 aquí 3 allá Y hay cientos De terrenos En Caracas Disponibles Ya Abandonados Que tienen hasta agua Tienen servicios Están ahí planos Ya No seamos tan Tan lento En eso Tan conservadores Yo una vez dije Elida Y lo vuelvo a repetir Yo quisiera Comenzar Simultáneamente Un mismo día A hacer Voy a decir Un número De 100 100 edificios En Caracas Y ahí yo quiero Que llamen ustedes A las constructoras privadas Pero les ponemos Los patrones El edificio va a ser De tantos pisos De tantos metros cuadrados De esta calidad Y el precio es este El que quiera Bienvenido El que no quiera Que no trabaje Ya Ahora El que no quiera Y tenga máquina Y el que no quiera Oigan bien Porque diga Que él es bravo Y tiene 100 máquinas Por allá Lo expropiamos Le quitamos las máquinas Después se las pagamos Porque necesitamos las máquinas Para trabajar El que no quiera colaborar Se expropian las máquinas Es aplicación de la ley Tú crees Elías Que podamos ¿Verdad que sí? Molina Tú crees que podamos Así como yo digo Pero no así Los aquí Los allá Sí Tú crees Vamos muy lento Vale Y los terrenos están ahí Vayamos Vayamos ¿Cómo está ahora nosotros? A un barrio de Caracas Allá donde están las colinas Porque la pobreza Es pobreza en todas partes ¿Verdad? Pero yo Yo fui un niño pobre Pero yo fui un niño feliz Era un rancho de palmas Un rancho de palmas Piso de tierra Pero ahí no había ningún riesgo De que se inundara Había Bueno Había una laguna Que se hacía En el invierno Cuando llovía muy duro Y más bien Uno saliera como una piscina Y uno se bañaba ahí En ese barro Pero ahí no había Ningún riesgo Yo fui un niño feliz En verano y en invierno Vaya alguien a un rancho En Caracas En las lomas En las colinas En los cerros Donde hay una mujer Muchas de ellas Sola Con tres, cuatro niños Y se le mete el agua Y suena el trueno Y viene la quebrada Y le pasa por un lado La torrentera Vaya a pasar una noche Vayamos a pasar una noche Para que veamos Que somos demasiado lentos En esto Es la vida Mira esos niños que murieron ¿Tú sabes cómo murieron Molina? ¿Sí sabes no? Venía el agua Un tubo Una tubería de esa agua Pero Como me explicaban los técnicos Yo pregunté ¿Y por qué? Me dice claro La diferencia es que En el este de Caracas Los tubos De desagüe Que van bajo la tierra Bajo las casas Que se traen el agua La lluvia Son de acero Claro Son del este Son de acero No se revientan Los de los pobres Son de De cemento mal hecho Y con la presión Se revientan Y eso fue lo que pasó allá Se reventó Y se metió Inundó las casas Y había unos niños ahí En un sótano Vivían en el sótano Se ahogaron toditos No pudieron salir Llegó el agua Esa noche Yo me puse a llorar Y no puedo evitar Se los confieso Un puñal en el corazón Un puñal en el corazón Porque yo me imagino Los míos Los niños míos Me los imagino Que Dios me los cuide Pero aquellos Es como si fueran los míos Porque el que piense Que los míos son míos Y que aquellos no son míos Es un tremendo egoísta Y está bien lejos De ser un revolucionario Son de todos los niños Molina Te lo ruego Delante del país Molina Te lo ruego Delante del país En Caracas Cabe otra Caracas Vamos a Vamos 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 a apurar el paso A construir Este es un buen ejemplo Mira Claro Pero claro Es un buen ejemplo Pero por supuesto Porque es una empresa privada Que le quitó la plata a ellos Y seguramente un banco Y entonces buscaron unos terrenos Pero hay muchos más Como estos Perdón Repito aquí Yo quiero insistir Aunque ya es de noche Siete de la noche No importa Está bien Mira 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 Este es un ejemplo De mi amiga la espía Gracias por esta foto Regálame esta foto No 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 mi vida No No Tú tienes esta Yo me conformo con esta Y la demás te la devuelvo Mira Es porque este es un ejemplo De lo que yo vengo soñando Hace mucho tiempo Mira Yo tengo una obsesión Con este tema Que hace poco en Buenos Aires No ahorita Hace un mes Cuando fuimos al golpe Correa Bueno A luchar contra el golpe Correa Saludamos a Rafael Correa Ayer lo vi Que estaba en televisión ahí El valiente presidente Correa Y Nicolás Tenemos que seguir empujando Las ganas nacionales del ALBA Con Ecuador Con Nicaragua Entonces Yo estaba asomado Al hotel Donde llego a veces En Buenos Aires Y veo una ciudad Maraque ciudad Buenos Aires Tiene cuántos habitantes Como 10 millones 16 millones Y es una bella ciudad Entonces le dije Al fotógrafo Que anda conmigo Le dije Lo mandé a buscar Mira compadre Asómate aquí Tómame esta foto Porque recordé La avenida San Martín Que esta mañana La volví a ver otra vez La volví a ver Y yo le tengo el ojo A esa avenida La San Martín La Varal La Lecuna La Sucre ¿Qué pasa con esas avenidas? ¿Qué pasa? Mira Aquí va la avenida Puede ser cualquiera de ellas La Sucre La Varal La San Martín Y entonces tú ves aquí Que hay un edificio Y aquí al lado Una casa A veces de comercio ¿Eh? Bajita De un solo piso ¿No? Un comercio Este es un edificio Aquí a lo mejor tú ves Hay un estacionamiento De carros aquí En tremendo espacio Plano Todo esto es plano Aquí tú ves De repente Otra estructura Donde venden perro caliente Y no sé qué más Aquí ves otro edificio Por allá más atrás ¿Ves? Y si tú vas allá Más allá ves otro rancho Ya ranchito Bajito A lo mejor aquí uno más alto De dos pisos Ya yo me sé de memoria esto ¿Ves? Aquí está otro Aquí a lo mejor Un terreno baldío Bueno compadre Esto que es así Perfectamente tú lo puedes transformar En Voy a dibujarlo en rojo En la misma calle La misma avenida aquí Con este edificio Y aquí le hace Otro edificio más Y otro Y otro Y este que estaba aquí ya Y aquí al fondo otro Donde estaba este comercio Aquí Bueno tú deja la planta baja De aquí del edificio La planta baja la deja Para comercio además Moderno Con aire acondicionado Con baños públicos Y arriba Apartamentos A lo mejor Aquí caben 20 apartamentos Aquí abajo lo mismo Comercio Arriba a lo mejor 50 apartamentos Donde lo que hay hoy Es un comercio Y si acaso vive una familia O dos Metes 20 familias En apartamentos dignos Ahora eso requiere Un esfuerzo muy grande Porque hay que venir A negociar con esto Con esto Con esto Reubicarlo Por un tiempo Y después Pueden volver aquí A ocupar su negocio En la planta baja Pero ya tú Ocupaste el espacio Vertical Que se está desaprovechando Molina Yo te llamé Para el Ministerio de Vivienda ¿Tú crees que se puede? Si ustedes creen Que no se puede Díganmelo Yo creo que sí se puede ¿Se puede? ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos? Ah, porque esto es Mucho más difícil Mucho más Trabajoso Que hacer Venir aquí A una esplanada A hacer unas viviendas Donde no había nada ¿Verdad? Este es un trabajo social Político Financiero Económico Requiere mucho más trabajo Y ahí nos pueden ayudar Y yo hago Repito Llamo a los empresarios privados Porque yo soy capaz Elía De reunirme con ellos Después que ustedes Los llamen Y los que quieran trabajar Y asignarle Mira, yo le puedo decir Mira Esta empresa Vamos a trabajar En esta cuadra Que está aquí O este terreno Baldío Hay que empezar Por los terrenos vacíos Porque si tú agarras un terreno vacío Un pedacito Y haces un edificio Ahí cerca de la avenida Sucre Que hay terreno Primer paso Y luego A ese edificio Se pueden mudar A esos apartamentos Estos que vienen aquí Y después que se muden allá Le entramos aquí Tumbamos estas cosas Y hacemos Cuatro o cinco edificios más Y una plaza Y hasta una nueva calle Abrimos espacio Imagínate tú Elías Dentro de veinte años ¿Cómo sería Caracas Si empezamos ya? Hemos perdido tiempo Y ahí están los amigos rusos Que nos pueden ayudar ¿Cómo era Moscú Hace cien años? Dime tú ¿Cómo era Moscú? ¿Cómo era esa ciudad? ¿No fueron siempre así como son hoy? Dime Hermano Конечно За последние 20 За последние 20 30 лет Москва Преобразилась А до этого С 60-го года Практически Одни бараки Находились И вот Индустриализация Строительной отрасли Позволила Резко Стартануть Fue lo que permitió Dar un impulso tremendo Y garantizar Vesilение Из barаков Poder Hacer la mudanza De la gente De la barraca Y la construcción De las fábricas Productoras de casa Que usted encomendó Organizar Тот же проект Который Мы уже Преступаем Месяц Министерство Es el ministerio Que ya hemos empezado A ejecutar Por supuesto Junto con el ministerio De vivienda Y al Este tema Muy importante Es 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 Indispensable Porque Es lo que nos Recomiendan Los rusos Ya lo acordamos Con el presidente Medvedev Y con ustedes Pues Vamos a construir Aquí Nueve Fábrica De materiales De construcción Porque Es como que tú Quieras Incrementar La producción De cacao Y no tengas Mata de cacao No tengas Semillas Pues Como Entonces aquí Se acaba la piedra Ahora Les digo una cosa El capitalismo Está hecho para eso Al capitalismo No le interesa La masificación De la vivienda ¿Por qué? Porque ellos Trabajan con la llamada Ley de la oferta Y la demanda Mientras menos Viviendas Hagan Mejor para ellos Porque es más cara ¿Ves? Porque entonces Hay mucha demanda Hay poca oferta Y la vivienda La ponen al precio Que les da la gana El día que aquí Hagamos viviendas En masa Baja de inmediato Los precios No van a poder Explotar a nadie ¿Eh? Y por eso Ellos tienen eso Como un embudo ¿Eh? Manejaban el cemento Así Las cabillas Y los materiales De construcción Entonces tenemos Que instalar Hemos calculado Nueve fábricas Los hielorrusos Nos van a ayudar A montar otra Serían diez Y los iraníes También Para tener fábricas De bloques Bueno De todo lo que Hace falta Para la construcción De metales De madera Eh Pocetas Porque tú puedes Hacer la casa Y si no hay pocetas ¿Cómo tú la vas a terminar? ¿Ve? Las puertas Los lavamanos Las tuberías El sistema eléctrico Tú puedes terminar La estructura Pero se acabaron Las pocetas Se acabaron Las puertas No puedes terminar Tenemos un cuello Botella ahí Esto es muy importante Dime Lo que es más Esas primeras Nueve plantas Producadoras Они позволят Obеспечить Остановку Rosta Permitirían Detener El crecimiento De la demanda Insatisfeccia Formирование Dефицita Quartir Para que no se incrementa El déficit Que se produce Anualmente A po большому счету Как вы Поставили Zadachу Строить Y уйти на 200 тысяч Квартиру В год Y en buena medida Para cumplir Vuestra encomienda De llegar A alcanzar Un nivel De producción Con mayor Надо нам Обязательно Мы сейчас Приступаем вместе с Министерством К разработке Estrategии Estamos Trabajando Con el ministerio A nuestro esfuerzo Aquí está Mariche 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 Bueno Epa Mendoza Espero que no Mandes a la gente Tuya Ahora A defender También esto Porque capaz Que Mendoza Vaya con la polar A defender Esto No ve Que él está Empeñado Él está Empeñado Mendoza No te metas Conmigo Compadre No te arriendo Nada Si sigues así Dedícate A tus negocios Mira Sigue el ejemplo ¿Sabe de quién? De Gustavo Cisnero Gustavo Cisnero Parece que decidió Definitivamente No meterse conmigo ¿Ves? Inteligente Ahí está Benevisión No es del gobierno Ni está subordinada A mí Pero ahí está Evalúe cada quien ¿Verdad? Incluso Invitamos a un periodista Benevisión En el viaje Fue una muchacha Una periodista En el avión presidencial Le dije Nicolás Llévela Vamos a darle Una señal de confianza Son trabajadores De Benevisión Un camarógrafo Y la tratamos Igualito Que las nuestras Y los nuestros El camarógrafo Son venezolanos Con cuanto cariño Al final Despidiéndonos Ella me dio un abrazo Gracias presidente Por permitirme Compartir esto Con ustedes ¿Ves? Este esfuerzo Por el país El camarógrafo Entonces Mendoza Echaste una Habla con Cisneros No te dejes Llevar por los otros Locos El reúne El reúne Con Cisneros Es una Es una Es una Es una recomendación Muy respetuosa Mendoza Tú escoge tu destino Si tú quieres Seguir con tu polar ¿Verdad? Porque la polar Yo le voy a decir algo La polar En verdad Es patrimonio De Venezuela La polar La han hecho Sus trabajadores Durante muchas generaciones No es patrimonio De una persona La polar Sea tuya Mendoza O sea del pueblo Seguirá siendo polar ¿Ve? Polar Yo no tengo problema Que siga siendo tuya Mendoza Pero no me provoque No te dejes Espero que tus trabajadores O la gente que tú mandes No vayan ahora A tratar de impedir Que la guardia Nacional O que Indepavi Vaya a ocupar Estos complejos Que yo estoy ordenando Ocupar ya A partir de hoy Mendoza Quédate tranquilo No te des mala vida Goza tu dinero Y tu vida No te metas conmigo No te metas conmigo Mendoza ¿Por qué será Que ustedes cambian Cuando yo estoy Dirigiéndome a alguien No sé por qué Me cambian Ah, Mauricio Yo estoy hablándole A Mendoza Entonces me cambian Y ponen Al compadre aquí Él no es Mendoza No vaya a entender La gente que estoy Hablando con él Que es Mendoza Es importante eso Las imágenes El manejo de las cámaras Si yo estoy hablándole A Mendoza Mendoza Déjame aquí La cara mía Porque estoy hablando Con él Él debe estar pendiente Él está moja Pero ponen a mi compadre Dos veces Es la segunda vez Que lo ponen Yo me doy cuenta De todo eso Entonces la gente Va a creer que estoy Hablando con él Con Mendoza No, es con Lorenzo Mendoza Lorenzo Mendoza Sigo aquí Miravilla Carretera La Flecha Carimao Terraza de Guaycoco La empresa Constructora Llamada Grupo Eiffel Estado Miranda También Municipio Sucre Estado Miranda Plaza Jardín Distrito Capital San José Del Ávila Ese era de ustedes ¿No? Ajá San José Del Ávila Mañana hay Sancocho allá Vayan a hacer un Sancocho Con la guardia Que navide Ofrésele un Sancocho allá No, verdad Mira, que bonito Que vayan con los niños Las familias A ver su apartamento Pues es de ellos Desde ya es de ellos ¿Ven? Están liberados San José Del Ávila Distrito Capital Y urbanismo T-H-A-I T-H-A-I Estado Enzoategui Bueno, además me dicen aquí Que se tomen Otras medidas Para proteger Familias en 19 Urbanismos más Denunciados Que son las siguientes Medidas de prohibición De enajenar Y grabar No pueden vender eso A otra gente Las empresas Estas constructoras Medidas de ocupación Temporal En las sedes Administrativas De las empresas Multas A las empresas Los urbanismos Sujetos a estas medidas Son los siguientes Este es un tercer conjunto Primero fue Expropiados Segundo Intervenido Ocupación temporal Tercero Medidas especiales De protección Para la familia ¿Ve? También implica Ocupación temporal ¿No? De las sedes De las empresas Y prohibición De enajenar Vender o grabar Bueno Y la multa De 5 mil unidades Tributarias Esto Sujeto a estas medidas Están los siguientes Urbanismos Monteclaro Segunda etapa Hoyo de la puerta Estado Miranda Valentín Valiente Cumaná Estado Sucre La Abadía Municipio de San Diego Estado Carabobo Roraima Municipio de San Diego Estado Carabobo Arboleda 2 Valera Estado Trujillo Balcones de Paraguaná Estado Falcón Vista Matalinda Estado Miranda Estos son 26 ¿No? 19 Perdón 19 Conjuntos Vista Aventura Plaza Estado Miranda Habitar Las Palmas No dice dónde Bosque Real Charallave Estado Miranda Bastantes son en Miranda Villas de la Laguna Estado Monaga Vista Paraíso Valencia Carabobo Villa Alianza Maracay Estado Aragua Bosque Mar Valencia Estado Carabobo Estancia La Margarita Estado Miranda Villa de Santa María Tinaquillo Estado Cogede Terraza de la Taona Estado Miranda Terraza de los Pomelo El Atillo Estado Miranda Valparaíso Municipio de San Diego Estado Carabobo Bueno Esto está Aprobado Elías Aprobado Ejecútese de inmediato ¿Verdad? Toma Gracias Elías Y seguimos trabajando Me llevo mi chocolate Me lo como en el camino El mejor del mundo Chocolate de aquí de Barlovento De Oderí Y de Cimarrón Con este chocolate además Usted se pone más Cimarrón Y más Cimarrona Y no le cuento nada Si come polvo de chocolate El polvo de chocolate No se puede comer así ¿No? Hay que Hay que Ese Miren Este es el polvo Chocolate El mejor polvo De chocolate Del mundo Bueno Compañeros Última hora Y terminamos Gracias a todas las muchachas Un abrazo a los muchachos de aquí De esta fábrica de chocolate Mándenme de vez en cuando Una tabletica Ajá Elías Vamos a hacer más fábricas de estas Por todo Barlovento Y de Plátano también Un beso a las muchachas allá Que me están tirando un beso Chávez Candanga Llega Mañana debe llegar Al millón de seguidores Vamos a hacer un acto especial De la misión Chávez Candanga Resultado en Brasil ¿Qué te dije yo? Leo El Tribunal Superior Electoral de Brasil Reporta que Según datos divulgados en su página web A las 20 y 25 horas en Brasil Allá es más tarde que aquí, ¿no? Ah Con 130 millones de votos Nahua 130 millones De votos Escrutados Lo que representa un 90% 6,03% del total 130 millones de votos Compadre Algún día le vamos a meter A los escuálidos 130 millones de votos Por los momentos Le vamos a meter 10 millones de votos En el 2012 Para allá vamos Bueno Mira, ven acá a la cámara Le voy a mandar este beso A mi querida Dilma Dilma Rousseff Llegaste allí, Dilma Vienes de lejos, compañera Te conozco Sabemos de dónde vienes De las batallas por Brasil De las batallas duras Una mujer de un gran temple Una mujer patriota Esa se va a convertir Como Cristina En otra giganta Ha ganado Dilma Rousseff Las elecciones En Brasil Como dice la canción De Alí Primera Que está de cumpleaños hoy 68 años del cantor Aquella canción que dice América Latina Obrera América Latina Y muy a tono Con el triunfo de Dilma Nuestra querida Dilma Este beso para ti Hermana, compañera Bienvenida Aquí a este club De la Dilma Rousseff Y un aplauso a Lula ¡Viva Lula! Lula, compañero Compañero ¿Cómo es que dice la canción? Nicolás, esa que tú cantas Y viene Ramón Ah, Nicolás Eh, eh, dale Que Nicolás Está entonado A ver, Nicolás El grito Rebelde del Carioca Ajá Y viene Ruiz Con su hermano El obrero Venezolano Eso, estamos un poquito América Latina Obrera Eso, Nicolás Oye Te ganaste Un chocolate Nicolás se ganó Un chocolate ¿Cómo se llama El concurso aquel de ¿Cuánto vale el show, Nicolás? Te ganaste un chocolate Te ganó Nicolás Un chocolate Bueno Entonces Nicolás Se ganó el chocolate Mira Ahora bien Vamos a despedirnos De aquí Yo no me quisiera ir Pero me voy Muy feliz De este bonito A los presidentes Tomen nota Todo lo que hablamos Todas las instrucciones Que dimos Reflexiones Y que me lleguen Convertidas en cuentas Para tomar decisiones Apoyo Etcétera Vamos a levantar el cacao Potencia mundial de cacao Vamos a hacer Gracias Beatriz ¿No es? Beatriz Por tu experiencia Tu amor Y a todas las muchachas Y los muchachos Trabajador y trabajadora A todos los productores Pequeños Medianos De Barlovento Del cacao Y de Venezuela Vamos adelante Construyendo la patria De nuestros hijos La patria socialista Vamos a despedirnos Con un buen video Que dura ¿Cuánto? Tres minutos Alí Primera Vamos a ver al cantor Al cantor mayor Al cantor del pueblo En su 68 aniversario Que viva Venezuela Que viva Barlovento Que viva Que viva el cimarrón Que viva Que viva el cacao Que viva Adelante Aplausos 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 Los poetas del pueblo, además de ser enemigos de la muerte, cantan por la vida del pueblo, por una vida digna para el pueblo, una vida libre para el pueblo, donde al pueblo se le respete, su ansia de amar, su ansia de combatir por esta vida. Ahora, yo creo que las frases, los encasillamientos, los clichés, son algo con muy poca duración, a menos que ese cliché haya sido sacado de un pensamiento más integral, o esa frase haya sido sacado de un pensamiento más integral. Pero, yo creo hermano, que cantar por la vida significa un compromiso. Canta, canta compañero, que no calle tu canción, si te falta bastimento tienes ese corazón. Y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Que si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria popular en el combate. Yo le pregunto a alguien que canta, si hay tiempo para sutiles, gustándole la cabeza, hay que matar la culebra. Mi canción no copie escuela. Tú te vas de pueblo en pueblo, a liberar a la gente. Que a ellos ven más y más la frente, para merecer la gloria. Y hacer de nuevo la historia, liberando a lo peligro. Que si el pueblo está dormido, nunca merecerá la gloria. Que si el pueblo está dormido, nunca ganará la gloria. Que si el pueblo está dormido, nunca ganará la gloria. Que si el pueblo está dormido, nunca ganará la gloria. Que si el pueblo está dormido, nunca ganará la gloria. Que si el pueblo está dormido, nunca ganará la gloria. Que si el pueblo está dormido, nunca ganará la gloria. Que si el pueblo está dormido, nunca ganará la gloria. Que si el pueblo está dormido, nunca ganará la gloria. Que si el pueblo está dormido, nunca ganará la gloria. Gracias por ver el video.